Mago de nivel divino este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 151 Batalla de vida o muerte. El tiempo pasa tan rápido que han pasado más de dos meses en silencio. En dos meses, Gaofen completó la práctica de tres habilidades, refinar, refinar y combinar medicinas, todas las cuales alcanzaron el décimo nivel. También dominó completamente su esencia y pudo refinar el mejor cristal de refinación mágica de una estrella. Ahora que todo está listo, lo único que queda es Dongfen, Gaofen tiene fondos suficientes para comenzar a practicar habilidades de combate. La primera habilidad de combate que se debe cultivar es la velocidad del viento, que es la magia de aceleración más básica en la magia del viento, que puede hacer que una persona tan liviana como una golondrina corra más rápido y más fácilmente. Gaofen comenzó a practicar este método. Las habilidades de combate son mucho más fáciles que la alquimia, especialmente porque el poder mágico de Gaofen no se puede usar. Puede practicarlo continuamente. Dominó este método en sólo dos días y puede confiar en él. El hechizo lentamente libera la velocidad del viento. Este es el primer paso en la práctica de magia. Una vez completado este paso, podrás utilizar los materiales para practicar este método en tu propia magia original. Tenía una base de 300.000 monedas de oro en la cima y tenía plena confianza en practicar mis habilidades. Compré directamente 10 juegos de materiales de primer nivel y comencé a practicar la velocidad del viento. Después de desperdiciar tres conjuntos de materiales, Windrush se convirtió en la magia original. Se necesitaron dos días para practicar Windrush hasta el noveno nivel. No será fácil practicar de ahora en adelante. El pico ya no practicará Windrush. Lo dejó temporalmente y comenzó a practicar técnicas de escudo contra el viento y flecha de viento. Trece días después, la técnica del escudo contra el viento y la técnica de la flecha del viento se cultivaron en habilidades de noveno nivel. Gaofen poseía las tres habilidades principales del viento, la velocidad del viento, la técnica del escudo contra el viento y la técnica de la flecha del viento, y todas ellas fueron cultivadas al máximo. Reino del noveno nivel. Ahora solo tenemos que cultivar hasta el nivel 10. Todavía quedan 10 días hasta el periodo de 3 meses, que es completamente suficiente para el uso máximo. Gaofen fue a la sala de entrenamiento secreta y abrió una sala de entrenamiento de una estrella. La sala de entrenamiento de una estrella es más grande que la sala de entrenamiento durante el aprendizaje, el doble de tamaño, el efecto es más fuerte y la potencia aumenta 10 veces. Gaofen entró para practicar, pero solo por un momento, se retiró porque Gaofen descubrió que la supresión de él por parte de la sala de entrenamiento de una estrella era demasiado baja. Si la capacidad de carga de Gaofen es de 30 kilogramos, entonces el peso adicional que puede soportar esta sala de entrenamiento de una estrella es de 10 kilogramos. Para Gaofen, el efecto de su presión se ha perdido. Entrenar en una sala de entrenamiento de una estrella tiene poco significado. Gaofen no tuvo más remedio que solicitar una sala de entrenamiento de dos estrellas. Como mago de una estrella, es naturalmente posible que Gaofen solicite una sala de entrenamiento de dos estrellas, pero los puntos de contribución consumidos durante el entrenamiento de dos estrellas son 5 veces más que los de una sala de entrenamiento de una estrella. Gaofen tiene más dinero, así que esto no le importa. El diseño de la sala de entrenamiento de dos estrellas es el mismo que el de la sala de entrenamiento de una estrella. La sala de entrenamiento de más alto nivel de la academia es la sala de entrenamiento de dos estrellas. Se dice que hay salas de entrenamiento de tres estrellas, pero ya no están abiertas a forasteros. Los estudiantes como Gaofen aún no están calificados para usarlas. Por supuesto, Gaofen actualmente no puede usar las salas de entrenamiento de tres estrellas. El efecto de su presión de la sala de entrenamiento de dos estrellas es aún más poderoso. Básicamente es difícil para un mago de una estrella lanzar magia en la sala de entrenamiento de dos estrellas. Debido a que el efecto de su presión es demasiado fuerte, cuando un mago ordinario de una estrella ingresa a una sala de entrenamiento de dos estrellas, no sólo no podrá brindar asistencia, sino que tampoco podrá avanzar aún más. En una sala de entrenamiento de una estrella. Esto va demasiado lejos, excede su propia carga y tiene el efecto contrario. Gaofen entró en la sala de entrenamiento de dos estrellas e intentó lanzarse un escudo contra el viento. Bajo la supresión de una fuerza invisible, el proceso de lanzamiento se volvió inmediatamente difícil. En comparación con el lanzamiento normal, fue tres veces más lento y el efecto de lanzamiento final. Era, además, tres veces menos potente. Con respecto a este resultado, Gaofen se rió, porque aunque la magia fue suprimida en esta sala de entrenamiento de dos estrellas, aún podía lanzar magia y podía practicar normalmente en esta sala de entrenamiento de dos estrellas. Este es el efecto del núcleo de estrella de 33 puntas. Incluso si usas la sala de entrenamiento, es un nivel más alto que el de un mago normal. Gaofen comenzó a practicar magia aquí. El efecto de entrenamiento en la sala de entrenamiento de dos estrellas fue muy poderoso. Además, Gaofen practicó sin parar. Completó la técnica flecha de viento en sólo dos días, la técnica escudo de viento en el quinto día, y la técnica del viento el octavo día. Corre rápido. A veces, en ocho días, las tres magias principales del sistema eólico ascendían del noveno al décimo nivel. Aún faltan dos días para la fecha de marzo. Gaofen dejó de practicar y se retiró de la sala de práctica secreta. Después de regresar a casa, después de lavarse y ordenar, Gaofen se reunió con el maestro y le explicó su situación de cultivación. Por supuesto, no podía explicarlo todo, eso sería demasiado aterrador. Gaofen sólo dijo que había practicado tres magias de viento y había logrado un éxito menor en todas ellas. El llamado Xiaocheng significa que las habilidades se han cultivado hasta el tercer nivel. Poder cultivar tres habilidades hasta este nivel en sólo tres meses ya da mucho miedo y es suficiente para demostrar la habilidad de Gaofen. Sí, sí. Con tu situación actual, eres suficiente para aprobar la evaluación de magos en la asociación de magos y convertirte en un mago oficial de una estrella. Ansen asintió y dijo con aprobación. Para ser un mago oficial de una estrella, no significa que alguien que condensa el núcleo estelar sea considerado un mago de una estrella. También debe dominar tres magias de una estrella de la misma serie y practicar estas tres magias al menos un nivel pequeño, y luego tomar la evaluación de la asociación de magos, pasar la evaluación es reconocido por la asociación de magos vivientes y se convierte en un mago oficial de una estrella. Un mago de una estrella así puede ser reconocido por la ley, convertirse en miembro de la asociación de magos y estar calificado para graduarse de la academia junior de artes marciales. Ansen miró a Gaofen y dijo con profundo significado. Dos días después, cuando luches contra Parnell, ¿cuáles son tus posibilidades de ganar esta batalla? Maestro, no te preocupes, nada sale mal. Gaofen estaba lleno de confianza. En este completo. Eso es bueno Ansen asintió, pero no dijo nada más. Al día siguiente, Gaofen fue a buscar a Mengna, pero la criada le dijo que la señorita Mengna no estaba recibiendo invitados en ese momento y le pidió a Gaofen que regresara en tres días. Sin invitados? ¿Podría ser que algo le pasó a Mengna? Gaofen estaba un poco preocupado por esto, pero desafortunadamente, la criada guardó silencio al respecto. Gaofen no tuvo más remedio que volver a verla en tres días. Pasó otro día y finalmente llegó el día acordado con Parnell. Gaofen no pensó mucho en esta batalla, pero Harry y otros no lo creían así. Todos estaban vestidos y esperando temprano a Gaofen. Gaofen ya les había dado los cerebros de bestias feroces mutadas, lo que les permitió a los tres mejorar rápidamente su nivel. Todos ellos estaban en el nivel máximo 10. Sin embargo, debido a que los tres aún no habían elevado sus niveles de habilidad al límite, no tenían prisa por alcanzar el nivel de estrella. El nivel de habilidad es la base más importante, incluso si no llega al décimo nivel, debe ser al menos el noveno nivel. Ansen también participó en un evento tan grande y, después de que las cinco personas se reunieron, inmediatamente tomaron medidas. Gaofen estuvo ocupado practicando durante este periodo, pero no sabía que su duelo con Parnell había causado revuelo en la academia y algunas personas comenzaron a apostar por eso, así que cuando comenzó hoy, un gran grupo de personas ya estaba allí. Esta es una larga espera. Entonces, cuando llegaron a la cima, vieron un mar de gente. Parnell y su maestra Wescott llegaron antes, en ese momento Parnell estaba hablando en voz baja con la mujer a su lado, la hermosa mujer era la ex prometida de Harry, Jennifer. Harry vio a Jennifer de un vistazo, al ver la estrecha relación entre los dos, el rostro de Harry se puso pálido, abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero al final no salió nada. Parnell también vio a Gaofen en este momento. Su expresión estaba llena de confianza. Cuando vio a Gaofen venir aquí, no pudo evitar burlarse. ¿Tienes miedo de Gaofen? ¿Por qué viniste tan lento? Gaofen no estaba enojado y dijo lentamente. No estoy tan ansioso por encontrar la muerte como tú, así que me tomo mi tiempo. Tengo una lengua afilada y lloras cuando lloras. Parnell resopló con frialdad, sabiendo que él no podía competir con sus peleas, así que simplemente no dijo nada más. Wescott dijo lentamente. Ansen, ¿cómo se están preparando tus discípulos? ¿No podrían venir aquí con una sola boca preparada? No pierdas demasiado cuando llegue el momento. Ansen dijo. Ahora hablemos. Estas palabras parecen redundantes. Todos están aquí de todos modos, déjales saber el resultado después de la pelea. Wescott miró a Gaofen, con una pizca de disgusto en sus ojos, y dijo fríamente. ¿Qué más tienes que decir? No creas que tiene la suerte de convertirse en un mago de una estrella. Le haré saber que no es más que eso y que no es vulnerable en absoluto. Gaofen frunció el ceño y dijo a la ligera. Usted dice muchas tonterías, señor Wescott. ¿Eres tan valiente, cómo te atreves a decirme eso? Wescott estaba tan enojado que su barba y su cabello se destacaron. Maestro Wescott, por favor respétese a sí mismo. Todos somos magos, así que no sea descarado, dijo Gaofen con frialdad, y finalmente escupió la depresión en su corazón. De todos modos, todos son magos y ya rompieron, por lo que a Gaofen no le importa si lo ofende más. Está bien, está bien, eres realmente valiente. Te lo digo, morirás miserablemente, dijo Wescott solemnemente. Deja de decir tonterías. ¿Quieres pelear? Si no, volveré, dijo Gaofen con impaciencia. Está bien, pelea ahora mismo. Wescott dijo fríamente. Parnell, mátalo por mí. Es el maestro. Parnell respiró hondo y le dijo a Gaofen. Vamos, Gaofen, dejemos de jugar trucos y vámonos al ring para luchar hasta la muerte. El ganador lo tiene todo y el perdedor lo pierde todo. Podemos firmar un contrato de vida o muerte y no tener arrepentimientos. Si me matas a golpes, ni la academia ni mi familia vendrán a ti. Problemas, porque nuestra batalla es justa y sacrosanta. ¿Qué te parece, Gaofen, qué estás haciendo? Al escuchar lo que dijo Parnell, todos a su alrededor inmediatamente comenzaron a hablar. ¿No escuché qué es una pelea de apuestas en un campo de batalla virtual mágico? ¿Cómo es que se convirtió en una batalla de vida o muerte? Es una batalla real. Eso es lo que la hace interesante. Pelear en un campo de batalla virtual es aburrido, así que no es en vano. Es realmente interesante. No es en vano, la batalla de vida o muerte no ha aparecido en la academia durante muchos años, y finalmente puedo verla de nuevo. Es genial, al pelear así. No sé quién de estos dos tipos morirá. Gaofen comprendió de repente. Esta es su fuerza. El mágico campo de batalla virtual es el más justo y realista. Ambos bandos tienen el mismo equipo. Lo que compiten es por sus habilidades y su fuerza. Pero la competencia de vida o muerte es completamente diferente, en la competencia de vida o muerte se puede usar todo, y todos los medios son parte de la fuerza y se pueden usar sin ningún escrúpulo, este tipo de batallas tienen grandes variables y requieren un equipamiento superior. Y no solo los simples problemas de equipo, los pergaminos de pociones de bestias contratados, etc. afectarán el resultado de la batalla, y el resultado se volverá más impredecible. Ahora que Parney ya ha solicitado un concurso de vida o muerte, es obvio que ya han hecho los preparativos, lo que será extremadamente perjudicial para Gaofen. Gaofen miró a Hansen a su lado, solo para descubrir que el viejo maestro estaba allí y no parecía sorprendido. Al recordar lo que el maestro le dijo hace un día, Gaofen de repente comprendió que el maestro había esperado esto hace mucho tiempo, pero el maestro simplemente no se lo recordó. Esto también fue una prueba que el maestro se puso deliberadamente a sí mismo. Quería ver cómo le iba a hacer frente a las dificultades de la otra parte. Gaofen retiró la mirada y dijo con calma. Antes estábamos hablando de un campo de batalla virtual mágico, pero ahora es una batalla de vida o muerte. No estoy preparado en absoluto. Esto no es justo, dijo el viejo dios Parney con calma. Gaofen, esto es terrible. Es tu culpa. Piensa cuidadosamente en lo que dijimos hace tres meses. Solo dijimos que pelearíamos, pero no dijimos dónde o cómo pelearíamos. ¿No es la vida o la muerte una pelea? ¿Es un juego? Olvídalo, sabía que eras un perdedor cobarde. El maestro Hansen te juzgó mal. Como tienes miedo a la vida o la muerte, puedes optar por renunciar. No te culparé, por supuesto. De ahora en adelante adelante, debes cambiar tu nombre por el de cobarde. Ayer cogí un resfriado y todavía no se ha curado hoy. Me siento mareado y con mucho sueño. Tomé medicamentos al mediodía y dormí toda la tarde. Me sentí mejor, así que terminé rápidamente este capítulo. Y lo devolvió hay dos capítulos, continúo. Cree en ti mismo, puedo hacerlo. Trabaja duro. Capítulo 152 La pelea comienza. Gaofen dijo a la ligera. Hablaste demasiado pronto. No dije que no participaría. Solo señalé tu despreciabilidad. ¿Cuántas veces los estudiantes han peleado entre sí hasta el punto de la vida o la muerte? Estamos no todo en el mágico campo de batalla virtual. Un duelo seguro es la norma. Aunque no lo hemos explicado antes, pero según el sentido común, este es el caso. Pero eres despreciable y desvergonzado, y en realidad te aprovechaste de él es un vacío legal para cambiar las reglas del duelo. Tú ya has estado preparado para ello, y yo. Pero sin ninguna preparación, mis posibilidades de ganar son sin duda tan bajas como el resultado final, lo cual es injusto para mí en primer lugar. Y una vez que si renuncias, harás un escándalo al respecto, diciendo que soy cobarde y que tengo miedo a la muerte, y que mi maestro ha juzgado mal a la persona. Si eres ciego, puedes obligarme a pelear una batalla injusta. En esta batalla injusta batalla, has estado preparado durante mucho tiempo y has tendido trampas mortales, esperando que yo las pise. Pero quiero decirte que no cederé ante tu conspiración. Quiero decirle al maestro que no me juzgó mal. No soy un cobarde. No lo dejaré morir. Incluso si sé que usted ha planeado la conspiración, yo también estoy dispuesto a defender la dignidad del maestro con mi propia vida. Fen dijo que fue altisonante, pero satisfizo el apetito de todos. Durante un tiempo, cada vez más personas apoyaron a Gao Fen. Incluso si a algunas personas no les gusta la cima, no pueden insultarla en este momento, de lo contrario parecerán despreciables y desvergonzadas. Después de escuchar lo que dijo Gao Fen, los ojos de todos cambiaron cuando miraron a Parnell y a los demás. En cualquier momento, quienes utilizan intrigas son menospreciados, especialmente en un duelo justo. Pero la conspiración organizada por Parnell es imposible de descifrar. Es mejor decir que es una conspiración que una conspiración. La gente sabe que hay un fraude en ello, pero tienen que seguir participando. Pregúntate, si esto te sucediera, todavía tendrías el coraje de seguir participando en el duelo, sabiendo que habría peligro y que probablemente te matarían en un duelo. Pensando en esto, todos reconocieron la impresionante rectitud de Gao Fen y su extraordinario coraje. Buen trabajo, Gao Fen. Vamos Gao Fen, no pierdas. Mátalo, mata a este tipo despreciable. Hubo escasos aplausos de la multitud. Aquellos que se atrevieron a animar eran todos de alto estatus. Estudiantes no tienen miedo de ofender a los demás, por eso se atreven a gritar, pero la mayoría de los estudiantes se atreven a enojarse pero no se atreven a hablar. Después de todo, no es tan fácil meterse con Parnell, sin mencionar que hay un maestro Westcott. Parnell y Westcott parecían sombríos y definitivamente no esperaban que Sumit hiciera esto. Westcott se mordió el labio con fuerza, quería rugir, pero dado su estado, hablar en ese momento obviamente sería más vergonzoso. Parnell no tenía tales escrúpulos, sonrió fríamente y dijo en voz alta. Gao Fen, no pretendas ser inocente aquí para ganarte simpatía. Todos los arreglos despreciables y conspirativos son tus propias palabras. ¿Cuándo lo hice? ¿Estas cosas? No lo olvides, todos somos magos de batalla y nuestra gloria la debemos luchar nosotros mismos. El campo de batalla está cambiando rápidamente y cualquier cosa puede suceder. ¿El enemigo todavía esperará a que estés completamente preparado? No lo has hecho. Estar preparado sólo puede mostrar tu incompetencia. Estoy completamente preparado. ¿Crees que tengo una conspiración? Deja de decirle esas palabras inocentes para hacerme reír. Si tienes la capacidad de derrotarme, entonces, ¿qué quieres decir? Estás bien. El perdedor no tiene derecho a hablar. Ahora te pregunto, ¿quieres pelear o no? ¿Te atreves a luchar hasta la muerte? Este Parnell también es una figura poderosa. Esta pelea eliminará la mayor parte del impacto de lo que acaba de decir Gao Fen. Gao Fen dijo a la ligera, aunque eres despreciable y desvergonzado, lo que acabaste de decir es muy correcto. La gloria la debe obtener uno mismo, y sólo el ganador tiene derecho a hablar. Para la gloria, acepto el desafío de vida o muerte. Mucho. Está bien, el campo de vida o muerte de la universidad ha sido preparado, vámonos ahora. El campo de vida o muerte es una enorme plataforma con un diámetro de más de 200 metros y una altura de un metro. Toda la plataforma está hecho de duras rocas azules y se agregan inscripciones y encantamientos a la superficie de la plataforma como refuerzo, por lo que no puede ser fácilmente destruido por magia. El laizan de Atarena está ubicado detrás del mágico campo de batalla virtual, y sólo necesitas avanzar 100 metros para llegar allí. El grupo llegó al lugar de la competencia de vida o muerte, Parnell sacó el contrato de vida o muerte preparado de antemano, Gao Fen tomó el contrato y luego de ver que no había problemas, los dos firmaron sus nombres. Después de que se firmó el contrato, Parnell repentinamente cambió su expresión y dijo con cara feroz, Gao Fen, estás muerto. Con la expresión feroz de Parnell en su rostro, sacó sus manos y sacó cada pieza de su anillo de almacenamiento. El equipo voló de la nada. Estos equipos brillan con una leve fluorescencia, haciéndose eco del poder mágico en el cuerpo de Parnell, y luego se ajustan automáticamente al cuerpo de Parnell. El casco, la coraza, los guanteletes, los protectores de cintura, las protecciones de piernas, las botas y un conjunto completo de armadura se ajustan automáticamente al cuerpo de Parnell. El cuerpo de Ney estaba completamente vestido. Los dos últimos equipos salieron volando del anillo de almacenamiento, un escudo y una varita mágica. El escudo no era demasiado grande, solo dos pies de largo y un pie de ancho. Todo el escudo era cian. Solo había una delgada capa de metal en el frente del escudo, y estaba ahuecado con innumerables patrones, salpicado con docenas de estrellas azules gemas de colores, esas gemas emiten una luz tenue, lo que hace que todo el escudo sea extremadamente llamativo. Este tipo de escudo no es tanto un equipo defensivo sino una artesanía exquisita. Su diseño eco hace que sea difícil creer qué tipo de poder defensivo tiene. El bastón en su mano también era extremadamente exquisito. Medía dos pies de largo y era tan largo como el escudo. El delgado círculo mágico estaba cubierto con patrones exquisitos. Gaofen pudo ver de un vistazo que todos estos patrones eran inscripciones. También hay gemas. Incrustados en los huecos, con un total de siete gemas de varios colores incrustadas, la parte superior del bastón tiene forma de rosa y en el capullo de la rosa hay un cristal del tamaño de un pulgar incrustado. Pero este cristal es un poco diferente, también emite una luz genue, pero su verdadera identidad es un núcleo mágico de una estrella. Después de colocar un conjunto completo de equipos, cada pieza del equipo emitía luces que hacían eco entre sí. Debido a este efecto de luces y sombras, Parnell inmediatamente parecía majestuoso y misterioso, y realmente tenía el comportamiento de un maestro. Gaofen miró el equipo de Parnell con mareos. Era un equipo mágico. Si hubiera sabido que era tan bonito, habría gastado el dinero en comprar un juego. Es un conjunto de equipos de primera calidad. Este tipo es muy rico. No es que sea rico, es que su familia es rica. Nació en una familia doble, por lo que no hay escasez de equipos. Una pieza de equipo de alta calidad cuesta varios miles de monedas de oro, costaría al menos decenas de miles de monedas de oro comprar este conjunto de equipos, ¿verdad? Se acabó, Gaofen ha perdido. Parnell está usando ese conjunto de equipo de primer nivel, ¿cómo puede Gaofen vencerlo? ¿Esos equipos cómo se pueden usar automáticamente en el cuerpo? ¿No es increíble? ¿No entiendes esto? Todo el equipo mágico se puede refinar usando energía de lucha o poder mágico. Después de refinarlo, este equipo se familiarizará con su poder mágico. Permitiéndole usarlo como un brazo y ser más cómodo de usar. Además, el equipo que será refinado también será sensible a su poder mágico. Solo necesitas estimular el poder mágico para que el equipo lo use automáticamente. Piénsalo, cuando peleas, todo cambia con la respiración. Si no puedes ponerte el equipo en cualquier momento, ¿de qué sirven estos equipos? Parnell también es muy poderoso. El refinamiento de equipos requiere mucho poder mágico. Solo han pasado tres meses desde que fue ascendido al nivel de estrella. Tiene que practicar habilidades y refinar equipos. Es realmente asombroso. No, no, ¿cómo pudo hacer tantas cosas en solo tres meses? Creo que también ha refinado un conjunto de equipos. Aunque este conjunto de equipos aún no se ha refinado a un alto nivel, pero es bastante bueno. Escucha. Si haces esto, es realmente posible. Tal vez él hizo esto. No es de extrañar que se negara a ir al mágico campo de batalla virtual. Resulta que eso es cierto. No se puede decir eso, Parnell es un núcleo de estrella de seis puntas, tal vez pueda hacerlo, practicar habilidades y refinar el equipo en tres meses. Obtener lo mejor de ambos mundos, ¿cómo puede ser tan fácil? Deja de hablar más, la pelea está por comenzar. Sabrás cómo pelean. Gaofen miró a Parnell y se burló. El todo el equipo está completo. Estás muy bien preparado. Parnell dijo con orgullo. Tengo razón. Este duelo es muy serio, así que haz todo lo posible. Espera. Ansen de repente saludó a Gaofen y luego sacó un bastón del anillo de almacenamiento y lo arrojó hacia Gaofen. Gaofen extendió la mano y tomó el bastón en su mano. Este bastón es dos veces más largo que el bastón de Parnell, alcanza los cuatro pies, que mide un metro y tres metros de largo. El bastón también está cubierto con patrones e incrustado con gemas. En la parte superior del bastón mágico hay una escultura. Solo hay una garra de bestia, sosteniendo un núcleo mágico en la garra de bestia. En realidad, esta es una varita mágica excelente y, a diferencia de la varita mágica de Pamir, es una varita de dos manos. Hay dos tipos de varitas mágicas, una es una varita de una sola mano y la otra es una varita de dos manos. La varita de dos manos es más larga y más poderosa. Es un 10% más fuerte que la varita de una mano del mismo nivel. Sin embargo, debido a que el bastón de dos manos es más poderoso, forma un conflicto elemental con el arma de la mano izquierda, por lo que el arma de la mano izquierda no se puede usar. Elegir un bastón de dos manos es más poderoso, pero debes renunciar al uso de armas de mano torpe. A Ansen le preocupaba que Gao Feng no estuviera preparado, por lo que le dejó un bastón de dos manos. Este bastón de dos manos fue realmente útil en este momento. Gao Feng tomó el bastón y se inclinó profundamente ante el maestro, expresando su gratitud. Los ojos de Parnell cambiaron, pero no dijo mucho. Gao Feng agarró el bastón y comenzó a inyectar poder mágico en él. Ya era demasiado tarde para refinarlo, pero ingresar poder mágico podría ayudarlo a familiarizarse con la estructura del bastón y usarlo mejor. Con la entrada de poder mágico, las propiedades del bastón comenzaron a aparecer en la mente de Gao Feng. Las armas y el equipo también se dividen en cuatro niveles, de menor a mayor. Grado bajo, grado medio, grado alto y grado superior. Luego, cada nivel tiene su propio equipo, por ejemplo, un mago de una estrella usa equipo de una estrella y un mago de dos estrellas usa equipo de dos estrellas. Los magos de bajo nivel no pueden usar equipos de estrellas altas, del mismo modo que los magos de alto nivel no pueden usar equipos de estrellas bajas para ejercer toda su fuerza. Un buen equipo también es extremadamente importante para un mago. El bastón en la mano de Gao Feng es un bastón de una estrella y dos manos, que puede aumentar el poder de la magia en un 45%, acelerar la recuperación de la magia, acelerar el lanzamiento de hechizos y aumentar la tasa de éxito del lanzamiento de hechizos. Sin embargo, debido a que Gao Feng no ha completado el refinamiento del bastón, este bastón actualmente sólo puede aumentar el poder mágico de Gao Feng en un 30%. Con este bastón de dos manos de alta calidad, el poder mágico del pico aumenta directamente en un tercio, esa es la función del bastón. Los dos estaban en el ring de vida o muerte, a 50 metros de distancia. Normalmente, la distancia entre magos en las batallas era de 50 metros. Cuando los dos se quedaron quietos, Hueskot gritó en voz alta. ¿Están listos? Al ver a los dos hombres a sentir levemente, Hueskot inmediatamente gritó. Empiecen a pelear. Mientras las palabras caían, Gao Feng el cuerpo inmediatamente brilló con una luz verde y Parnell saludó. Su bastón y una bola de fuego atacó el pico. La bola de fuego se extendió a una distancia de 50 metros, golpeó el pico con una larga cola de llamas y explotó fuera del pico con una explosión. En el cuerpo de Gao Feng, se ha levantado un delgado escudo de luz verde, que es el escudo contra el viento creado por la técnica del escudo contra el viento. La bola de fuego bombardeó el escudo contra el viento, provocando ondas, pero el escudo estaba intacto. Una bola de fuego no fue suficiente para romper el escudo, sin mencionar que la técnica de la bola de fuego de Parnell no era poderosa y su técnica de la bola de fuego definitivamente no superó el tercer nivel. Parnell exclamó en secreto que era una lástima que Gao Feng no muriera de un golpe, pero esto no fue inesperado. La verdadera batalla apenas comenzaba ahora. Hay otro capítulo esta noche, que se completará antes de las 12. Voy a escribir, sin tonterías. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 153 Llámalo un día. Parnell falló un golpe, pero extrañamente no lanzó un segundo ataque de inmediato, sino que se quedó quieto y dijo en voz alta. Gao Feng, ¿sabes que esta batalla ha estado condenada al fracaso desde el principio? Debido a tu fracaso, cuando escribiste tu nombre en el contrato, tu muerte ya estaba destinada. ¿Sabes lo que más temía ahora? Lo que más temía era que fueras demasiado tímido para morir y no te atrevieras a luchar. De esa manera es muy aburrido cuando vienes aquí, y todos mis arreglos serán en vano. Realmente quiero agradecerte. De hecho aceptaste el duelo, y finalmente mi ergo trabajo no fue en vano. Sé lo que vas a hacer. Decir. ¿Me estás diciendo que deje de decir tonterías otra vez? Ja ja ja, para el moribundo, este es un generoso regalo de mi parte para ti. Dejarte vivir un poco más con tranquilidad, y también me corresponde a mí presumir y dejar que toma un respiro. ¿Sabes, algunas palabras no lastiman tu corazón? Si no las dices ahora, me temo que no tendré la oportunidad de decírtelas en el futuro, porque después por un tiempo, te convertirás en un cadáver y estarás con esta persona. Adiós al mundo, Gaofen se burló e interrumpió la charla de Parnell. Dijo. Tonta, perra, deja a un lado tu astucia moralista. Yo sé que estás ganando tiempo y quieres consumir mi magia. Originalmente pensé en ti. Todavía quiero escucharte si puedes decirme algunas grandes verdades, pero estás diciendo tonterías, todo lo que dices es una tontería, puedo escucharte en mis oídos, deja de decir tonterías y comienza a pelear. Gaofen ha activado el escudo mágico para mantener la magia. La operación del escudo consumirá su propio poder mágico. Esta también es una pequeña estrategia de Parnell para distraer a Gaofen y consumir la mayor cantidad posible del poder mágico de Gaofen. Este truco fue inútil contra Gaofen, pero su charla interminable era realmente molesta. Sabrás de inmediato que lo que dije no es una tontería, dijo Parnell con frialdad, pero el bastón en su mano desapareció en ese momento, y luego había un pergaminó en su mano. Bola de fuego. Parnell recitó el hechizo y el pergaminó en su mano brilló. Luego, el pergaminó se hizo añicos y una bola de fuego voló hacia la cima con una larga cola. El cuerpo de Gaofen se movió y esquivó hacia la izquierda a una velocidad muy rápida. La bola de fuego explotó tres metros detrás de Gaofen. El fuego brilló y la onda de aire explotó, barriendo el cuerpo de Gaofen. Sin embargo, el cuerpo de Gaofen solo sacudió el escudo de luz. A menos que alcance el objetivo, la ráfaga de aire no puede atravesar el escudo de luz. El poder de esta bola de fuego era equivalente al de una bomba altamente explosiva. Normalmente, definitivamente moriría si fuera golpeado por la onda de choque a una distancia tan cercana, pero con el escudo mágico protegiéndolo, Gaofen resultó ileso. Por lo tanto, para los magos, la importancia del escudo mágico es evidente. Es tan rápido, es el Windrush. Gaofen es del sistema eólico. Windshield más Windrush es más rápido. Y a juzgar por el lanzamiento de Gaofen, al menos la habilidad de tercer nivel no puede ejecutarse. En solo un en poco tiempo, es bastante bueno poder practicar a este nivel en tres meses. El poder defensivo de Windshield solo puede considerarse bajo entre las ocho magias principales, pero lo especial de Windshield es que también tiene la habilidad del efecto, junto con la aceleración de la velocidad del viento, las dos magias de aceleración se superponen y la velocidad de movimiento será más rápida. Después de que el ataque falló, Parnet resopló con frialdad y apareció un pergamino en su mano. Se hizo añicos, y luego fue una bola de fuego volando hacia la cima. Gaofen no era tonto. Había estado mirando al oponente durante mucho tiempo. Tan pronto como llegó la bola de fuego, inmediatamente la esquivó. La distancia entre los dos lados era de 50 metros. Gaofen estaba concentrado en evitarla y estaba rápido. Realmente no fue fácil golpear a Gaofen. Gaofen lo esquivó y rápidamente se retiró, ampliando la distancia entre los dos lados. Cuanto más lejos está el pico, más silencioso se vuelve. Parnet lanzó varias bolas de fuego seguidas, pero Gaofen era como un pez nadando, siempre capaz de esquivarlo. Aunque la onda de aire de la explosión podía golpear a Gaofen, la onda de aire de la explosión por sí sola no podía matar a Gaofen. ¡Maldita sea, eres el único que puede correr! ¡Yo también puedo! gritó Parnet enojado, y luego apareció de nuevo un pergamino en su mano. El pergamino se hizo añicos y un estallido de luz verde cayó sobre él. Esto era magia de viento. La velocidad del viento. La ventaja de los pergaminos está aquí. Siempre que tengas los pergaminos correspondientes, puedes usar cualquier magia, y usar estos pergaminos no consumirá tu propia magia. Pero el pergamino también tiene desventajas. El poder del pergamino es fijo. El control del pergamino no es tan aleatorio como lanzar tus propios hechizos. Y el último punto es que el pergamino es demasiado caro. Incluso el pergamino más barato cuesta 100 monedas de oro. Si usas un pergamino, perderás 100 monedas de oro. La gente se siente angustiada al usarlo. Parnet se bendijo con la velocidad del viento y luego tenía otro pergamino en la mano, lo agarró y lo persiguió hacia la cima. A Gaofen no le importa, simplemente sigue huyendo. El pergamino de Parnet es de buena calidad y, después de bendecirlo, corre más rápido que el pico. Maldita sea, veamos hacia dónde corre Sparnet parecía feroz mientras perseguía hacia la cima. Gaofen no necesitaba mirar atrás para saber que el tipo lo perseguía y se acercaba cada vez más. Los pasos de Gaofen de repente se hicieron más rápidos y su velocidad de repente se hizo más rápida. No importa que tan fuerte persiguiera al tipo detrás. Él simplemente no podía alcanzarlo. Faltaba la distancia entre los dos. Manténgase a 50 metros de distancia. Maldita sea, en realidad salvaste una mano. Obviamente, Gaofen no corrió tan fuerte como podía en este momento, por lo que ahora pudo acelerar. Parnet persiguió a Gaofen y vio la oportunidad. El pergamino en su mano se rompió nuevamente, y luego una bola de luz azul voló hacia Gaofen. Sin embargo, la trayectoria de ataque a la bola de luz fue un poco extraña. No voló hacia Gaofen. Gaofen en cambio, voló hacia la carretera frente a Gaofen. Durante la batalla, la telequínesis de Gaofen ha estado circulando a su alrededor. Aunque para mantenerlo en secreto, su telequínesis no puede extenderse a 60 metros frente a todos, no hay gran problema en desplegar la telequínesis dentro de los 30 metros a su alrededor. Por lo tanto, tan pronto como la bola de luz azul entró en el alcance de su telequínesis, Gaofen reconoció inmediatamente su verdadera identidad, que era la técnica de congelación. El propósito de Parnet es muy simple e insidioso. Quiere congelar el camino delante de Gaofen. Cuando Gaofen camine por el camino bloqueado por el hielo, seguramente se caerá y resbalará. En ese momento, podrá atacar a Gaofen a su gusto. Sin pensar, Gaofen agitó su bastón y disparó una flecha verde. La flecha verde golpeó la bola de luz azul. Con un estallido, los dos explotaron en el aire y un gran trozo de hielo azul cayó de la explosión. Desperdicio, desperdicio, incluso si te doy equipo y pergaminos, tú también eres un desperdicio. Me quedaré aquí y seré golpeado por ti. ¿Puedes golpearme? ¿Pequeño desperdicio? Gritó Gaofen en voz alta mientras corría. Ney naturalmente escuchó esto. Y se enojó tanto que su cara se puso roja y gritó. Basura, eres una basura, ¿lo saben tus padres? Por cierto, escuché que tu padre es un noble, entonces, ¿por qué creo que no tienes ningún comportamiento aristocrático? ¿Estás seguro de que eres el hijo biológico de tu padre? ¿Estás seguro de que no? ¿Podría ser que tu madre rogó a un hombre y te dio a luz? La reprimenda de Gaofen se volvió cada vez más suave y la multitud estalló en carcajadas. Cállate, cállate, maldita sea, te dije que te callabas, ¿no me escuchaste? Mi boca está sobre mí. Puedo decir lo que quiera. Si puedes, mátame. Si muero, no diré nada. Como no puedes matarme, simplemente espera a que te regañe hasta que mueras. Maldita sea, nunca te dejaré ir. Parnell maldijo en voz alta, y los pergaminos en su manos destrozadas una por una, bolas de fuego, espadas de viento y hechizos mágicos explotaron alrededor de Gaofen, pero Gaofen evitó hábilmente cada hechizo mágico. Si había algunos que no podían evitarse, Gaofen usaría flechas de viento para chocar con ellos. Eliminando así la amenaza. En un abrir y cerrar de ojos, Parnell utilizó al menos 60 pergaminos de capítulos. Es una pena que este tipo pueda darse cuenta cuando pelea con pergaminos. No me digas, pelear con pergaminos es realmente poderoso. Mira, ha usado docenas de pergaminos ahora, ¿y cuánto poder mágico ha consumido? Como mientras haya suficientes pergaminos, Parnell es equivalente a ser invencible. Esto es cierto, y mira de Gaofen, aunque Gaofen todavía está vivo y coleando, cada vez que ataca su escudo mágico, su poder mágico se consumirá. Escudo, cuando hay demasiados ataques, incluso si el escudo no está roto, su poder mágico se agotará y entonces Gaofen estará en problemas. ¿Qué podemos hacer? Gaofen depende de sí mismo. Habilidad, y sería una lástima si al final es derrotado por el pergamino. ¿Qué se puede hacer al respecto? Los forasteros no pueden interferir con el duelo durante el duelo. Es más, antes del duelo, los dos no les explicaron que no se les permite usar el pergamino. Incluso si Gaofen es asesinado por el pergamino, no hay nada que se pueda hacer. Usar el pergamino significa que el método es realmente bueno. Usaré este método. En el próximo duelo. ¿Eres el único que también usa pergaminos para participar en duelos? Jaja, no sueñes, ¿sabes cuánto cuesta un pergamino? Incluso el pergamino más barato comienza en 100 monedas de oro. Piensa en el pergamino que Parnell acaba de tirar vale al menos 7 u 8 mil monedas de oro. Esto no es una pelea, claramente es usar dinero para golpear a la gente. Parnell continuó lanzando hechizos en el pergamino, mientras gritaba en voz alta. Dijo, Gaofen, será mejor que dejes de luchar. Te mataré a golpes. ¿Sabes? Todavía tengo 300 pergaminos y 300 hechizos mágicos en mi mano. ¿Cómo puedes luchar contra mí? ¿Eres un golpeador? No ganarás contra mí. Gaofen inmediatamente se defendió y gritó, idiota, tus padres saben que tienes retraso mental. Ya lo he visto. Tienes mucho retraso mental. Estás enfermo y necesitas que te traten. No puedes dejar de tomar el medicamento. ¿Olvidaste tomar el medicamento cuando saliste hoy? Mira, tu estúpida enfermedad ha vuelto a aparecer. Escucha mi consejo, puedes regresar y tomar el medicamento primero. Puedo esperarte. Después de que termines de tomar el medicamento, podemos continuar con la inyección. La multitud se llenó de risas. Esta era la primera vez que escuchaban malas palabras tan divertidas. Gaofen, te lo juro, definitivamente morirás Parnell apretó los dientes. Te estoy esperando, idiota, solo ven y mátame, respondió Gaofen en voz alta, sin importarle la amenaza de Parnell. La batalla continuó mientras los dos se maldecían mutuamente. Los pergaminos se hicieron añicos en las manos de Parnelli y luego se convirtieron en una corriente de magia y golpearon a Gaofen. Aunque no pudieron golpear a Gaofen varias veces, la fuerza restante de la explosión fue todavía lavando el escudo mágico en el cuerpo de Gaofen, consumiendo el poder mágico de Gaofen. Lógicamente hablando, no debería quedar mucha magia en la cima, pero nadie puede ver cuánta queda. Los magos más fuertes presentes eran magos de dos estrellas como Anshen, que estaban solo un nivel por encima de Gaofen y querían conocer los detalles de Gaofen. Pero según la experiencia, Gaofen no debería poder aguantar por mucho tiempo. Parnelli una vez más sacó el pergaminó del anillo de almacenamiento por costumbre, pero esta vez estaba vacío. Se quedó atónito por un momento y rápidamente revisó el anillo de almacenamiento, pero se sorprendió al descubrir que había doscientos pergaminos en el anillo de almacenamiento se han utilizado todos los pergaminos. No hay tantos pergaminos mágicos en el anillo de almacenamiento como dijo el propio Parnelli, pero todavía hay doscientos, con un valor total de decenas de miles de monedas de oro. Ahora bien, estos doscientos pergaminos se han utilizado por completo en la batalla de ahora. Y ese abominable pico todavía estaba frente a él, corriendo vivo. Gaofen se detuvo y miró hacia atrás, ¿por qué no peleó? Tal vez esto sea realmente posible, porque hubo tantos pergaminos que lo golpearon hace un momento, debería haber cerca de dos rayos mágicos persiguiendo su trasero. Gaofen dejó de correr, se dio la vuelta lentamente, miró a Parnelli y dijo con una sonrisa, ¿por qué no dejas el pergaminó? ¿Está terminado? Parnelli se burló, ¿y qué pasa si el pergaminó está terminado? Todavía tengo una pieza de equipo. Todavía tengo poder mágico, también puedo hacer bolas de fuego y puedo continuar atacando, pero ¿cuánto poder mágico tienes todavía? Cuando tu poder mágico se agote, matarte será como matar un pollo. Desafortunadamente, no puedes esperar más, dijo Gaofen con calma. Sonrió y gritó, Xiaowei. Xiaowei saltó de la sombra de Parnelli y le rugió a Parnelli. Bajo este rugido, el rostro de Parnelli cambió. Apareció el pánico. Originalmente, el poder mental de un mago de una estrella no era tan malo, pero Parnelli lanzó doscientos pergaminos mágicos. Los pergaminos mágicos fueron impulsados por el poder mental. Su poder mental se consumió demasiado. En este momento, bajo el ataque, Xiaowei no pudo detener el terrible rugido de Xiaowei. En este momento, los ataques de Gaofen se produjeron uno tras otro, y una flecha de luz verde golpeó la frente de Parnelli. El equipo en el cuerpo de Parnelli brilló, bloqueando el ataque de la flecha de luz. Con un chasquido, el cuerpo de Parnelli después de temblar, la luz se atenuó y en la flecha de luz desapareció. Siguió la segunda flecha de luz, golpeando el mismo lugar, la luz volvió a brillar, chocando con la flecha de luz, y la luz y la flecha de luz desaparecieron al mismo tiempo. La tercera flecha de luz siguió y atravesó la frente de Parnelli con fuerza. Parnelli se desplomó y murió. Gaofen también dejó escapar un suspiro de alivio. Para ser honesto, no es difícil matarlo. Puedes matarlo de un solo golpe con todas tus fuerzas, pero es un poco difícil matarlo en circunstancias razonables. Capítulo 154 No vayas demasiado lejos. ¿Se acabó así? ¿No es gracioso? Después de luchar durante mucho tiempo, Parnelli fue asesinado fácilmente a alta manera. ¿Es gracioso? Sube y trata de ser gracioso. ¿Puedes persistir hasta ahora bajo el ataque? ¿De cientos de pergaminos? ¿Supes y lo intentas? ¿Esto, esto, qué está pasando? ¿Es Gaofen demasiado poderoso o Parnelli es demasiado inútil? ¿Por qué no puedo entenderlo? Gaofen es poderoso, pero sus bestias fantasmas son aún más poderosas. Es sorprendente. Esa bestia de fantasía no es simple. En realidad ataca con espíritu. Da un golpe fatal en el momento crítico, por lo que determina el resultado con un solo golpe. Más poderosas son las intrigas de Gaofen. Verás, Gaofen se ha estado escondiendo. Se estaba escondiendo de un lado a otro, aparentemente incapaz de defenderse, pero esta también fue la brillantez de Gaofen. Confió en esto para consumir el pergamino en la mano de Parnelli. Y también consumió el poder mental de Parnelli. De lo contrario, al final, ¿puede el ataque de la bestia fantasma tener éxito? ¿Has notado la velocidad de Gaofen? Parece que no corre muy rápido, pero cuando llega el ataque, él siempre puede esquivar en el momento crítico. Esta habilidad de esquivar es un poco increíble. Oye, después de escuchar lo que dijiste, también siento que su velocidad es un poco extraña. ¿Tiene algún equipo de aceleración extraño? Creo que Parnelli es demasiado estúpido. Un mago es un mago. Aún así, confías en tu propia fuerza. No puedes lograr nada confiando en el pergamino. La magia emitida por el pergamino no se puede controlar a voluntad. ¿Dónde puede la magia? ¿El lanzamiento por ti mismo es tan preciso? Si Parnelli confía en su verdadera fuerza para luchar contra la cima, aún puede hacerlo. No necesariamente pierdes. Confiar en su propia habilidad. Ja ja ja, es una completa broma. ¿No? ¿Ves que conoce la técnica de la bola de fuego? Y el nivel de la técnica de la bola de fuego aún es muy bajo. ¿Con esta magia, puede luchar? Después de la batalla, hubo un rugido de discusión en la multitud, todos dijeron sus propias cosas. Y todos tenían sus propias opiniones sobre esta batalla. Hay diferentes opiniones sobre la fuerza de Gao Feng. Algunos dicen que es fuerte a través de bestias fantasmas. Otros dicen que tiene equipo oculto en su cuerpo. También dicen que Gao Feng es muy intrigante. Pero después de todo, todos están de acuerdo en una cosa. Este Gao Feng el cuerpo es muy extraño y siempre da a la gente la sensación de ser invisible. Es extraño, pero si quieres decir que Gao Feng es muy poderoso, ¿no parece ser el caso? ¿No viste que Gao Feng ha estado esquivando? Si realmente quieres ser tan poderoso, ¿por qué lo esquivarías? ¿No sería mejor y más fácil matar por la fuerza? Gao Feng miró el equipo reluciente en Parnelli y lo codició un poco, pero desafortunadamente, esto era un duelo, no una batalla de campo afuera. A menos que se acordara de antemano, el ganador no tendría derecho a quitarle nada al perdedor después. El duelo, a menos que se haya acordado previamente. El ganador sólo podría llevarse el premio especificado en el contrato. La lotería quedó en manos del árbitro de antemano, con Ansen y Bescott como árbitros. Gao Feng nunca volvió a mirar el cuerpo de Parnelli, tomó a Xiao e y caminó hacia la audiencia. Al ver la victoria de Gao Feng, Ansen también dio un suspiro de alivio, pero cuando Gao Feng bajó, Ansen no pudo evitar advertir. La pelea fue demasiado extenuante, aún necesitas trabajar más duro. Gao Feng dijo rápidamente. Escucha a las enseñanzas del maestro, y los discípulos serán mejores en el futuro. Debes trabajar más duro y nunca atreverte a perder la cara del maestro. Al escuchar al maestro y al aprendiz cantar en armonía, la expresión de Wescott se volvió aún más fea. Le dio a Gao Feng un mirada aguda, resopló con frialdad y se dio la vuelta para irse. Gao Feng no tenía intención de dejarlo oír y le gritó. Señor Wescott, estoy dispuesto a admitir la derrota. ¿Quiere admitir que mi maestro Ansen tiene más visión que usted? ¿Lo cree? ¿Estás ciego? Wescott estaba furioso, pero lo que dijo Gao Feng era cierto. Su discípulo perdió, lo que significa que estaba ciego. ¿No estaría buscando problemas si continuara discutiendo en este momento? Pensando en esto, Wescott quiso salir de este lugar lo antes posible. Hubo un relámpago en su cuerpo, saltó sobre la multitud en un instante, apareció a 50 metros de distancia, y luego rápidamente se fue y desapareció. Feng Feng, buen trabajo. Jefe, eres tan increíble. Feng Feng, es hora de que me invites. La lotería son 10 mil monedas de oro. No puedes hacerlo sin un regalo. Los tres Harris también se reunieron en este momento, riéndose y bromeando con Feng Feng. Las felicitaciones no terminan. Gao Feng estaba encantado de ganar la primera batalla en la competencia de una estrella y les dijo a todos, ya que es algo bueno, seamos todos felices juntos. Creo que es mejor sacar estas 10 mil monedas de oro e invitar a todos. Tener una buena comida en la cafetería. Cualquiera que esté dispuesto a venir puede venir a la cafetería para una gran comida. Maestro, ¿cree que esto está bien? Hansen sonrió, puso la lotería en la mano de Gao Feng y dijo, La el dinero es tuyo. Puedes gastarlo como quieras. Por supuesto. Tú mismo tomas la decisión. Muchas personas a su alrededor ya habían escuchado a Gao Feng decir que quería tratarlo, y todos aplaudieron. La comida habitual en la cafetería no es mala, y hay pescado y carne, pero la buena comida más cara no les la dan, tienen que pagar para comerla, la mayoría de la gente aquí son tamareros, ¿quiénes son? Tengo suficiente dinero para tener una buena comida y estoy muy feliz de poder tener una buena comida durante las mejores condiciones de hoy. A Hansen no le interesaba tanta emoción, hizo un gesto con la mano y regresó a la mansión. Rodeado de todos, Gao Feng se dirigió hacia la cafetería. Había al menos de 4 a 5 mil personas observando la emoción. De 4 a 5 mil personas caminaron hacia la cafetería de una manera poderosa, lo que causó sensación. Más personas lo sabían y también después de unirse, el equipo que se dirigía a la cantina se hizo más grande. Después de que todos llegaron a la cantina, Gao Feng explicó la situación. La cantina ya había recibido un depósito de mil monedas de oro de Gao Feng. En ese momento, creyó completamente lo que dijo Gao Feng e inmediatamente comenzó a preparar comida y bebidas para todos. Pero hay demasiada gente y hay que preparar vino y comida, por lo que no es algo que se pueda hacer en poco tiempo, lleva tiempo prepararlo. La buena comida lleva tiempo y el buen vino todavía tiene mucho espacio de almacenamiento, así que primero traiga el buen vino para entretener a todos. A Gao Feng no le importaba esto, de todos modos, solo quería ser feliz y pensó en celebrar un cóctel. Afortunadamente, la cafetería es lo suficientemente grande, por lo que no tenemos miedo de que vengan miles de personas, de lo contrario, incluso si queremos tratar a los invitados, realmente no tendremos un lugar para comer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan ocupado aquí hoy? Aún no lo sabes, el mago de una estrella Gao Feng y el mago de una estrella Parnei acaban de tener un duelo en el ring de vida o muerte. Esa batalla fue realmente emocionante. Pero al final fue el maestro Gao Feng quien fue superior en habilidad y mató al maestro Parnei en el acto. Como ganador, el maestro Gao Feng estaba muy feliz, por lo que invitó a todos a tener una gran comida. Ustedes también deberían unirse. Es raro ser feliz, así que ven y disfruta de una buena comida. Oh, ¿te avergüenza esto? ¿De qué te avergüenzas? Mira a esos chicos de allí, aún no han participado todos. Vamos, vamos, unanse. El maestro Gao Feng es muy rico. No hay escasez de dinero. Esta fiesta duró la mayor parte del día. Al final, casi todos los más de 20.000 estudiantes vinieron a participar. La cafetería tampoco escatinó. Esfuerzo, con un suministro continuo de buen vino y comida, que permitió la asistencia de más de 20.000 estudiantes, todos los camareros disfrutaron de una deliciosa comida. Todos se divirtieron comiendo y su impresión de Gao Feng mejoró de inmediato. No es descabellado decir que tiene escasez de personal y es de boca blanda. Es más, la identidad de Gao Feng también es diferente. Se ha convertido en un mago de una estrella, y ese estudiante no quiere ganarse el favor del mago, por lo que, naturalmente, dice cosas buenas y elogia a Gao Feng. Un grupo de personas estaba muy feliz comiendo, pero el costo también fue asombroso. Las 10.000 monedas de oro de Gao Feng no fueron suficientes para comer, por lo que sacaron otras 5,000 monedas de oro, haciendo un total de 15,000 monedas de oro para compensarlo. De hecho, la comida no es cara, unos pocos miles de monedas de oro son suficientes, la razón principal es que el vino es caro, una botella de buen vino cuesta 1 o 2 monedas de oro, lo cual es sorprendentemente caro. A Gao Feng no le importaba esto. Con su poder adquisitivo actual, podría recuperar el dinero en sólo un día. Antes de que terminara el banquete, Gao Feng pagó y se fue. Era bueno ser feliz. No había necesidad de seguir pasando el rato aquí. De regreso a la villa, Anshen ya estaba esperando la cima. Anshen no está cuestionando a Gao Feng aquí, pero Gao Feng tiene cuidado con la venganza de la familia de Parnell. Aunque Gao Feng mató al oponente en un duelo, Gao Feng es legalmente inocente. Sin embargo, ser inocente según la ley no significa que la familia de la otra parte no se vengará, no pueden vengarse abiertamente, pero pueden hacer algo en privado, por lo que Gao Feng debe tener cuidado con esto. Sin embargo, Anshen también le dijo a Gao Feng que no se preocupara demasiado. Aunque el padre de Parnell era un vizconde, su familia había decaído y su padre era simplemente una persona común y corriente. No podía usar demasiado poder. Gao Feng sólo tenía que tener cuidado. Sólo ten cuidado y estarás bien. Gao Feng dijo sin palabras. Maestro, lo defendí en este asunto. Ahora que se avecinan problemas, usted tiene que defenderme, ¿verdad? Anshen se rió y dijo. ¿Este asunto tiene algo que ver conmigo? ¿Cómo puedo defenderte? ¿No ves lo que tiene que ver conmigo? Tienes que lidiar con las consecuencias tú mismo. Si hay algún problema, tienes que resolverlo tú mismo. Parecía que Anshen había esperado esto, ¿pero qué hizo? No diré nada, sólo quiero ver cómo sobrellevo el pico. Como dijo el propio Anshen, él quiere enseñar a sus discípulos a ser fuertes, no enseñar a los débiles, no quiere flores de invernadero que crezcan bajo su cuidado. Sólo pasando por muchas dificultades podremos crecer. Anshen sonrió y continuó. Todavía hay tiempo. Si tienes suficiente poder mágico, ve a la Asociación de Magos para solicitar una evaluación de nivel. Una vez completada la evaluación, únete a la Asociación de Magos. Todos los magos deben unirse a la Asociación de Magos. Este es el mayor patrocinador de nuestros magos, siempre que te unas a la Asociación de Magos, tendrás un talismán poseedor. Sin razones suficientes, ni siquiera una potencia de 7 estrellas puede atacarte sin razón. Una vez que alguien hace eso, si lo haces, te encontrarás con un bloqueo integral de nuestro Acuerdo de Magos. Incluso a una potencia de 7 estrellas le resultará difícil retirarse de manera segura. Pero también debes recordar que esta regla se basa en evidencia. Cuando la reputación de los magos se ve amenazada, los magos la Asociación tiene que tomar medidas por el bien de su propia reputación, por lo que este encantamiento no es omnipotente. Si te matan en la naturaleza, si te matan en la ciudad, si alguien te asesina, entonces a nadie le importará tu vida. Pero esta identidad también es muy efectiva. Mientras estés en la ciudad, mientras estés a la vista del público, nadie se atreverá a atacarte a voluntad, si atacas en ese momento será una provocación a la Asociación de Magos y un desprecio. Para todo el grupo de magos. Entonces tengo que luchar por ti y vengarte. Entonces, para nosotros, los magos, es necesario unirnos a la Asociación de Magos. Parece que realmente hay muchos beneficios al unirse a la Asociación de Magos. Debes unirte. Eso es todo, dijo Gaofen en secreto. Ansen miró a Gaofen y de repente se echó a reír. ¿Sabes lo difícil que es para un mago golpear la magia inspirada por otro mago? Y también tienes que destruir la magia del oponente en el aire. Esto requiere un hechizo muy excelente. Habilidades de lanzamiento y niveles de habilidad muy altos, al menos no puedo hacerlo. Gaofen estaba estupefacto. No se dio cuenta del problema e inmediatamente dijo coquetamente. Maestro, esto y aquello, estaba pensando en cómo explicarlo claramente. Jaja, ten cuidado de no ir demasiado lejos la próxima vez. ¿Sabes que da miedo pelear así? Está bien, pongámonos a trabajar. ¿Qué pasa con esto y aquello? ¿Quién no tiene un pequeño secreto? Lo tienes. Y yo también. ¿Tengo el mío? ¿Tengo que contarte todos los secretos? Jajaja, lárgate de aquí. Después de decir eso, Ansen ya se reía. Oye, mi maestro, yo me voy primero. Sal de aquí, sal de aquí. Al ver a Gaofen salir corriendo a toda prisa, Ansen de repente se rió de nuevo. Parece que realmente he entrenado a un, ¿qué? Un gran discípulo. Los dos capítulos se publicarán juntos, y el segundo capítulo aparecerá más adelante. Capítulo 155 Asociación de Magos. Aunque Gaofen acababa de pelear una batalla, no le faltaba poder mágico en absoluto. Aunque todavía quedaba algo de tiempo, primero fue a completar los procedimientos de admisión para la Asociación de Magos. La sede de la Asociación de Magos es muy llamativa, Gaofen ha pasado por la puerta varias veces antes, por lo que sabe dónde está. Después de un rato, Gaofen llegó a la Asociación de Magos. Había dos aprendices con guerreros de nivel 10 custodiando la puerta de la Asociación. Bajo la atenta mirada de los dos, Gaofen se acercó al edificio. Al entrar al vestíbulo del primer piso, no esperaba que hubiera tanta gente, muchas de las cuales estaban haciendo negocios. De hecho, la Asociación de Magos es una organización integral, aunque los miembros de la Asociación sólo pueden ser magos, el negocio de la Asociación es muy extenso, también se puede decir que mientras sea un negocio rentable, la Asociación de Magos ayudará. Las personas en el salón en ese momento eran muchos hombres de negocios que vinieron aquí para hacer negocios. Gaofen miró alrededor del pasillo. Había más de 10 ventanas en el pasillo, pero sólo una de ellas era para evaluación de calificaciones. En ese momento, la ventana simplemente desapareció y el pico alcanzó la ventana. Un joven apareció en la ventana, Gaofen le entregó la tarjeta de identidad que recibió en la academia y la colocó sobre la mesa. Por favor, espere un momento. La otra parte rápidamente registró la información después de tomar la placa. Después de un rato, se escribió un formulario. Se lo envió a Gaofen y le dijo, por favor, eche un vistazo para ver si la información que contiene es correcto. Si no hay ningún problema, firme. Gaofen leyó el contenido con atención. Era toda su propia información. La información provino de la placa de identidad que proporcionó. Después de confirmar que era correcta, Gaofen firmó con su nombre. No hay problema. Por favor, pague la tarifa de tramitación debida. La tarifa de tramitación es de 10 monedas de oro. Si desea participar en la evaluación del nivel de mago de una estrella, debe pagar la tarifa de evaluación de 100 monedas de oro. Fen contó los números e hizo clic en 101. Se entregaron 10 monedas de oro. Está bien, espere un momento. Alguien lo llevará a la prueba pronto. Ah, la persona está aquí. Por favor, salga ahora y sígalo arriba. Mientras el hombre hablaba, otro camarero bajó rápidamente desde el segundo piso y ya estaba fuera del mostrador. Gaofen recogió sus cosas y siguió al nuevo camarero hasta el segundo piso. En la habitación del segundo piso, el camarero dijo respetuosamente. Por favor, espere un momento. Ya hemos notificado a varios magos. Estarán aquí pronto. Si Gaofen asintió levemente. Sin dejar que Gaofen esperara demasiado, tres magos de dos estrellas vinieron a probar el nivel de Gaofen. Las pruebas de nivel suelen ser realizadas por varios expertos de nivel superior. La prueba se divide en tres pasos. El primero es probar el núcleo de la estrella. La herramienta para probar el núcleo de la estrella es una bola de cristal. Gaofen inyecta poder mágico en la bola de cristal. La bola de cristal emitirá luz. Una luz se iluminará. Para representar el núcleo de una estrella. Las dos luces representan los dos núcleos de estrellas. Después de que Gaofen inyectó poder mágico, se encendió una luz en la bola de cristal, lo que demuestra que Gaofen poseía un núcleo estelar. En cuanto a la cantidad de rayos del núcleo estelar, es un secreto personal de los magos y no está dentro del alcance de la prueba. Pasar esta prueba al menos demuestra que Gaofen es un mago con un núcleo estelar. La segunda prueba consiste en que tres magos pregunten sobre conocimientos mágicos, cada persona puede hacer hasta cinco preguntas, y siempre que pueda responder correctamente la mitad de ellas, se considera normal. En circunstancias normales, estas preguntas no son difíciles. Todas son conocimientos mágicos que un mago de una estrella debe dominar. Mientras leas más libros, no responderás incorrectamente en este momento. En cuanto a las preguntas de los tres magos, las respuestas de Gaofen fueron bastante satisfactorias, básicamente sin errores. Se pasó otra prueba. La última prueba es la prueba de lanzamiento de hechizos, Gaofen debe poder lanzar tres magias de la misma serie y debe practicar hasta el nivel tres o superior, sólo así podrá pasar. La última prueba de lanzamiento de hechizos también se trasladó a otro lugar similar al campo de entrenamiento de artes marciales para realizar pruebas. Gaofen lanzó Winxiel, Winrush y Winnarrow. Cada hechizo se lanzó de manera apropiada y mostró el poder de la magia de tercer grado. Superado exitosamente. Felicitaciones, maestro Gaofen. De ahora en adelante, usted es un distinguido mago de una estrella y también se ha convertido en un miembro formal de nuestra asociación de magos. Gaofen rápidamente le agradeció. Gracias a los tres magos por su ayuda. De nada, esto no es algo que podamos hacer por usted, pero usted puede hacerlo confiando en su verdadera habilidad. Por cierto, maestro Gaofen, me pregunto si está interesado en el trabajo de nuestro debes saber quién es nuestra asociación de magos. El salario es muy bueno, y cuando trabajas en nuestra asociación, no tienes ninguna preocupación y no tienes que preocuparte de que nadie te cause problemas. Nuestra asociación también puede cubrir completamente su estudio y práctica futuros. Nuestra asociación tiene todos estos libros mágicos y, siempre que se desempeñe bien, puede recibir una entrevista de la alta dirección de la asociación y también tendrá la oportunidad. Conviértete en discípulo de esos maestros. Ya sabes, esos maestros son todos hombres super fuertes de seis y siete estrellas. Si puedes convertirte en su discípulo, entonces, pero el honor supremo es poder aprender magia super poderosa. La asociación de magos es poderosa, pero su rango de fuerza también es muy grande, y hay gente empleada en todas partes, por lo que cada vez que hay nuevos magos que se unen a la asociación de magos, harán todo lo posible para ganar. Sobre ellos. También es bueno si una persona más puede unirse. Y todo lo que acaban de decir es verdad. Son hechos. De hecho, trabajar para la asociación de magos tiene muchos beneficios. Por supuesto, si hay ganancia, naturalmente habrá sacrificio. Ya que has obtenido beneficios de la asociación, debes hacer cosas para la asociación. Esto es lo que debes pagar por trabajar para la asociación. Es como si los tres hubieran perdido algo de su libertad hasta cierto punto. Cuando alguien viene a hacer la prueba, debe dejar temporalmente su trabajo y realizar la prueba a la persona entrante. Gaofen no quería vivir una vida así, por lo que cortésmente se negó. Jaja, está bien. Nuestra asociación es muy libre. Nos queda un largo camino por recorrer. No será demasiado tarde para unirnos a la asociación si lo necesitas en el futuro. El asunto se acabó, así que tomemos nuestra decisión. Váyanse ahora. Su insignia se les dará más tarde. Alguien los ha enviado aquí. Pueden descansar aquí por un tiempo. Ustedes tres, por favor vayan despacio. Después de despedir a los tres magos, Gaofen se sentó y se rió. Feliz, realmente feliz. Aunque Gaofen había sabido durante mucho tiempo que definitivamente se convertiría en un mago de una estrella, pero cuando realmente pasó la prueba y se confirmó que era un mago de una estrella, el sentimiento de emoción y alegría fue todavía indescriptible. Es como si tuvieras un billete de lotería ganador en tu mano. Sabes que has ganado y, naturalmente, estás muy feliz, pero aún así te sentirás incómodo en medio de la alegría. Solo cuando recibas el dinero con el billete de lotería, te sentirás verdaderamente relajado totalmente feliz. Un mago de una estrella es solo el miembro de nivel inicial con el acuerdo de mago más bajo, pero una vez que se convierte en un mago de una estrella, una vez que se une con éxito a la asociación de magos, ha entrado en su campo y puede lograr cosas diferentes a las de la gente común. Con este estatus, Gaofen puede matar sin violar la ley. Cuando un mago mata a un civil, solo necesita pagar una compensación y no tiene que asumir responsabilidad legal. Este es el privilegio de matar que posee un mago superior. La razón que impide a la clase privilegiada matar a civiles tiene más que ver con su propia conciencia y la moralidad de toda la sociedad. Por supuesto, no faltan asesinos en este mundo, y las personas privilegiadas que disfrutan matando gente no son infrecuentes. Si conoces a una persona así, tendrás mala suerte. Gaofen finalmente ha entrado en esta clase privilegiada. No importa quién quiera volver a matarlo, tendrá escrúpulos, al menos abiertamente, y no podrá matar abiertamente. Los métodos utilizados para tratar con civiles ya no se pueden utilizar con Gaofen. Gaofen finalmente sintió una sensación de seguridad en su corazón. Después de reír, el estado de ánimo de Gaofen se calmó gradualmente. Finalmente me convertí en un mago de una estrella. Una sonrisa es suficiente. No vale la pena presumir, porque un mago de una estrella también es el final de la pila. La verdadera seguridad nunca ha dependido de la caridad de los demás. Solo siendo fuerte tú mismo puedes convertirte en el más fuerte, puedes estar realmente seguro. Lucha y déjame convertirme en el más fuerte del mundo. Esta es la voz sincera de Gaofen, una voz que solo él puede escuchar, una voz que está enterrada en lo profundo de su corazón. Un día cumplirá su deseo. No mucho después, alguien llamó a la puerta, Gaofen recuperó sus emociones y lo dejó entrar. El joven tamarero le entregó a Gaofen la insignia de mago de Gaofen. Era una insignia hecha de oro. Su forma general era como una hoja dorada. La parte inferior de la hoja estaba grabada con el logo de la asociación de magos, y encima del logo estaba Gao. Fengx hay un pequeño tornado al lado del nombre, y en la parte superior hay un diamante cristalino. El tornado representa la magia del viento practicada por Gao Feng, y el diamante cristalino representa el nivel de Gao Feng. Un diamante es un mago de una estrella, dos diamantes es un mago de dos estrellas, y así sucesivamente. Si se trata de un mago de las siete estrellas, tendrá incrustaciones de siete diamantes seguidos, lo cual es muy deslumbrante y brillante. En la vida diaria, la insignia se puede guardar o llevar en el pecho, depende de las preferencias personales. Sin embargo, si asisten a un banquete importante, la mayoría de los magos llevarán la insignia en el pecho para mostrar su estatus noble. Esta insignia también es un objeto mágico, que registra toda la información sobre el pico y también puede bloquear la ubicación actual del pico, de modo que cuando algo le suceda al pico, la asociación de magos pueda encontrarlo. Por supuesto, Gao Feng puede desactivar esta función de posicionamiento en cualquier momento. Esta insignia aún no se ha activado. Gao Feng inyectó un rastro de poder mágico en la insignia para activar la función de la insignia. Con la activación de la insignia, esta insignia recuerda el poder mágico de Gao Feng. De ahora en adelante, solo Gao Feng puede apagarlo o encender lo dispositivo de posicionamiento dentro de la placa. Es un diseño muy exquisito y práctico, y el proceso de producción es extremadamente exquisito. Todas estas insignias son producidas y distribuidas por la asociación de magos. No existe tal tecnología de producción en otros lugares. Además, incluso si existiera tal tecnología, nadie se atrevería a fabricarla, sería un acto para desafiar a toda la asociación de magos, que simplemente busca la muerte. Se puede decir que la asociación de magos es una de las fuerzas más poderosas del mundo, aunque su fuerza no es obvia y no tiene una esfera de influencia fija, su influencia está en todas partes. Siempre que te conviertas en un mago de siete estrellas, puedes convertirte en un anciano honorario de la asociación de magos, lo que equivale a convertirte en un miembro de alto nivel de la asociación de magos. El mago de siete estrellas también es la existencia más importante entre los principales imperios, y tiene gran poder e influencia. Con la conexión entre estas fuerzas, la influencia de la asociación de magos se ha vuelto omnipresente. Gao Feng tomó la insignia y se la puso solemnemente en el pecho. Este tipo de insignia es muy especial. No está sujeta a la ropa, pero tiene una especie de poder de succión extraño. Cuando está cerca del pecho, quedará firmemente adherida a la ropa en el pecho. Si extiendes la mano y recójalo y se caerá automáticamente, lo cual es muy conveniente. Gao Feng bajó las escaleras con la insignia. La sensación de llevar una insignia es realmente diferente, porque es un símbolo de estatus y una mejora de estatus. Efectivamente, cuando Gao Feng bajó las escaleras, todos en el pasillo que vieron a Gao Feng inmediatamente sonreirían y saludarían a Gao Feng. Incluso esos grandes empresarios arrogantes se comportarían muy amablemente. Después de todo, nadie quería ofender a una persona sin ninguna razón. Mago. La actitud de estas personas es completamente diferente a la anterior. Gao Feng asintió con una sonrisa, mostrando también su buena voluntad. Gao Feng de repente miró de reojo. Se escuchó un ruido proveniente de uno de los mostradores. Alguien podría atreverse a causar problemas aquí. Esto hizo que Gao Feng sintiera un poco de curiosidad. Habrá tres actualizaciones hoy y la tercera actualización probablemente será al mismo tiempo. Capítulo 156 El secreto de la estatua. Gao Feng se dio vuelta y vio a un hombre de mediana edad discutiendo con el camarero en el mostrador. El hombre era delgado, vestía un traje viejo, tenía el cabello desordenado, los ojos inyectados en sangre y parecía muy deprimido. Abre los ojos y mira más de cerca. Esto es una antigüedad. Es una reliquia que se ha conservado en nuestra familia durante más de 600 años. De hecho, me ofreciste 30 monedas de oro. Eres tan malvado. El camarero fue atendido. Así cuando gritó, naturalmente estaba enojado en su corazón, pero aquellos que pueden trabajar como camareros aquí naturalmente han sido capacitados y saben cómo tratar a los invitados. Estaba enojado en su corazón, pero aún así dijo amablemente. Señor, usted es una diosa de piedra azul y blanca. El año de la estatua es correcto, pero realmente no vale tanto dinero. Según los expertos en estatuas de piedra azul y blanca, si es una obra moderna, costará menos de 10 monedas de oro. La razón por la que oferté 30 monedas de oro por esta estatua de diosa de piedra azul y blanca es porque es una escultura antigua y puede usarse como colección. De lo contrario, no habría pagado un precio tan alto. Imposible, imposible. El hombre agarró con fuerza la escultura Cian en su mano. La estatua gritó con incredulidad. Por favor, mire más de cerca. Nuestra familia era un marqués hace 600 años. ¿Cómo podría la familia del marqués usar una cosa sin valor como un reliquia familiar? Si no, mi hijo está gravemente herido y necesita dinero para comprar medicamentos. No hay absolutamente ninguna manera de que lo venda. Por favor, mírelo más de cerca, debe ser muy valioso. El camarero dijo con confianza. No se preocupe. Mis ojos no pueden verlo mal. En realidad es solo una estatua ordinaria de piedra azul y blanca. Cuesta 10 monedas de oro cada una en el mercado. Hay tantas como quieras. Si no lo crees, puedes preguntarle a alguien. Para ayudarte a verlo, o puedes llevarlo a otra tienda. Échale un vistazo y mira lo que otras personas están pagando por él. ¿Qué es? Déjame echarle un vistazo. Alguien cercano sintió curiosidad y se acercó a mí a la diversión. ¿No es esta una estatua de piedra azul y blanca? El tallado es bastante bueno. A juzgar por el tallado y el color, parece algo de la dinastía Monroe, debería tener 600 o 700 años. Sin embargo, es solo está hecho de piedra azul y blanca, por lo que no será demasiado valioso, pero como es un artículo de la dinastía Monroe, se puede vender por un poco más. Te pagaré 35 monedas de oro. ¿Qué tal si lo compras? ¿Es realmente de la dinastía Monroe? Vale la pena coleccionarlo. Te pagaré 40 monedas de oro. Me gusta. Olvídate de las cosas que pertenecen a la dinastía Monroe. Hace 900 años, la dinastía Monroe estableció una país en esta tierra. Después de 300 años de altibajos, finalmente fue destruido en una guerra durante un ataque alienígena. Más tarde, fue marginado. Se estableció la dinastía Po. Después de otros 200 años, la dinastía Po se dividió. Duque el imán de la dinastía Po estableció aquí el reino Esmeralda. El empresario que ofreció 35 monedas de oro sacudió la cabeza y dijo. Aunque es de la dinastía Monroe, el material es mediocre. 40 monedas de oro ya es un precio alto, así que te las daré. Planeaba recuperarlo. Si se revende, el precio es demasiado alto y no hay ganancias, por lo que no vale la pena venderlo. Señor, me gusta esta cosa. Puedo vendérmela por 40 monedas de oro. El hombre de mediana edad sacudió la cabeza rápidamente y dijo. 40 monedas de oro? Es demasiado bajo, es demasiado bajo. Mi hijo resultó gravemente herido. El costo del tratamiento de las monedas de oro, por favor, mire más de cerca. Esto es algo bueno de la dinastía Monroe. Fue transmitido de mis antepasados. Es una reliquia de la familia Marqués. Reliquia de la familia Marqués? No bromes. Con un estatus tan noble como el Marqués, ¿cómo podría usar una estatua de piedra azul y blanca como reliquia familiar? ¿Podría tu antepasado ser un esclavo de la familia Marqués? Esta estatua es real y pertenece a la dinastía Monroe, pero decir que es una reliquia de la familia Marqués es demasiado. Pague 40 monedas de oro, que ya es un precio alto. Pregúntele a otros, ¿quién más está dispuesto a hacerlo? ¿Pagar un precio más alto? Esto, esto, pero es demasiado bajo, en realidad es demasiado bajo, no es suficiente para cubrir el costo del tratamiento de mi hijo. El hombre de mediana edad realmente no quería retirarse. Cuando el precio de 40 monedas de oro era demasiado diferente de lo que tenía en mente, se puso tan ansioso que casi se le cayeron las lágrimas. Gaofen ya había visto toda la historia con claridad, solo entonces Gaofen se dio cuenta de que había antigüedades en este mundo y que las buenas antigüedades eran bastante valiosas. Así es. Aunque este es un mundo mágico y los objetos mágicos son de gran valor, el mundo mágico también tiene historia y arte. Naturalmente, también hay reliquias culturales y antigüedades. Especialmente los nobles siempre guardan algunas en casa. Si las antigüedades realzan el propio gusto, naturalmente habrá un mercado de antigüedades. El negocio de la asociación de magos es muy complejo y extenso, por lo que también compran valiosas antigüedades, esta función es similar a la de una casa de empeño. Y esta estatua de diosa de piedra azul y blanca es una antigüedad centenaria. Es solo que esta antigüedad no es muy valiosa. El camarero solo está dispuesto a ofertar 30 monedas de oro para comprarla. Incluso si el hombre de negocios a su lado le gusta esta antigüedad, solo está dispuesto a ofertar 40. Nadie está dispuesto pagar más. Gaofen también sentía un poco de curiosidad por las antigüedades de este mundo y, con un movimiento mental, activó sus pensamientos para rodear la estatua de la diosa de piedra azul y blanca. Con el penetrante poder de la mente, la estatua de la diosa de piedra azul y blanca se puede inspeccionar minuciosamente por dentro y por fuera, y cualquier anomalía se puede ver de un vistazo. Sin embargo, bajo la inspección de la telepatía, no hay nada inusual en esta estatua de diosa de piedra azul y blanca. Es una escultura completamente ordinaria. Aparte de su valor histórico, su precio de venta no superará las 10 monedas de oro. ¿Esta persona está mintiendo? ¿Esta estatua de la diosa de piedra azul y blanca no es heredada de la familia marqués? Sospechó Gaofen. Con un pensamiento en su mente, abrió su técnica de pupila y miró la estatua. Bajo los ojos de Dios, el tiempo y el espacio se invirtieron y comencé a ver el pasado de la estatua, el resto del pasado no valía la pena mirarlo, solo hay que mirar su origen para saber si es verdadero o falso. Bajo la torsión del tiempo y el espacio, Gaofen vio el proceso de creación de la estatua. El proceso de creación fue completamente normal, pero lo que dijo el hombre de mediana edad era cierto. Esta estatua era realmente una reliquia de la familia marqués, porque en esta estatua, hay un gran secreto escondido y hay un mapa del tesoro escondido en la estatua. El mapa del tesoro fue tallado en la estatua usando una técnica especial. Los hermosos patrones en la estatua son el mapa del tesoro. Pero para aquellos que no entienden la historia interna, no importa cómo mires la estatua, puedes hacerlo. No veo el mapa. Solo aquellos que conocen el secreto y utilizan métodos especiales para ampliar el mapa de la estatua pueden ver el mapa real. No es de extrañar que esta estatua se haya convertido en una reliquia de la familia del marqués. Efectivamente, hay un gran secreto escondido en ella. Pero es una lástima que sus descendientes hayan olvidado este secreto, pero solo saben cómo preservar la estatua. Al final, se sintieron tan miserables que solo pudieron vender la estatua. Todo el mundo está interesado en los mapas del tesoro, y Gaofen no es una excepción. Gaofen se acercó y preguntó a la ligera, ¿puedes mostrármelo? Querido mago, por favor echa un vistazo. Esto es algo bueno. Es una puerta. Algo bueno de la dinastía Ludo. Cuando el hombre de mediana edad vio que Gaofen era un mago de una estrella, inmediatamente reavivó su esperanza y rápidamente levantó la estatua en sus manos hacia Gaofen. Gaofen tomó la estatua y la miró. Gaofen giró la estatua una y otra vez en su mano y la miró con mucha atención. Después de un rato, mientras el hombre de mediana edad observaba ansiosamente, asintió y dijo lentamente. Es una estatua de piedra azul y blanca de la dinastía Monroe. Esto no es valioso, pero no es fácil de encontrar. Me gusta mucho. ¿Necesitas 200 monedas de oro para tratar a tu hijo? Sí, sí. Gaofen dijo. Está bien, me gusta esto. Lo compraré por 200 monedas de oro. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí, sí, muchas gracias. Después de experimentar los bajos precios de otras personas, el hombre de mediana edad de repente se encontró con el alto precio de 200 monedas de oro ofrecidas por Gaofen, e inmediatamente suspiró aliviado y rápidamente aceptó. Eres muy amable, maestro mago. Un tipo muy afortunado conoció a un mago amable. Sí, tiene mucha suerte. De lo contrario, ¿cómo podría venderse lo suyo por un precio tan alto? El precio. Todos elogiaron a Gaofen. Aunque Gaofen pagó un precio más alto, nadie llamaría idiota de Gaofen. Solo dirían que estaba dispuesto a ayudar a la gente y que era extremadamente amable. En sus bocas, el desafortunado hombre de mediana edad se convirtió en un hombre afortunado que conoció a un amable mago. Este es el papel del estatus. Si hubiera sido la persona máxima anterior quien hubiera hecho esto, habría sido criticado durante mucho tiempo como un idiota que gasta dinero indiscriminadamente. Pero frente a un mago de una estrella, nadie se atrevió a decir eso, y lo haría. Solo llámalo mago benévolo. Gaofen dijo, no tengo tanto efectivo conmigo. ¿Qué tal si me crees y vienes conmigo a mi casa a retirar dinero? Está bien, está bien, te creo, maestro, maestro. Dijo el hombre emocionado, con doscientas monedas de oro, puede tratar a su hijo y su hijo se salvará. Tómalo primero y luego dámelo después de que pague. Gaofen puso la estatua que tenía en la mano del hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad vaciló por un momento, pero aún así agarró firmemente la estatua en su mano. Antes de ver el dinero, realmente no se atrevió a poner la estatua en la mano de Gaofen. Los dos abandonaron la asociación de magos uno tras otro y Gaofen lo llevó hacia la tienda de oro más cercana. No hay bancos en este mundo, pero hay tiendas de oro. Además de vender oro y plata, las tiendas de oro también tienen las responsabilidades de los bancos. Pueden cambiar monedas. Se pueden cambiar todo tipo de monedas en las tiendas de oro. Las tarjetas de oro pueden también se pueden cambiar en tiendas de oro. Monedas de oro equivalentes. No mucho después, los dos llegaron a la puerta de la tienda de oro. Gaofen extendió la mano y rápidamente puso una tarjeta de oro por valor de mil monedas de oro en la mano del hombre de mediana era. Ante la sorpresa de la otra parte, dijo en voz baja, fue un inconveniente comercial debido a la multitud en este momento. Completemos la transacción aquí. Esta es una tarjeta dorada de mil monedas de oro. Compré tu estatua. Puedes entrar y comprar monedas de oro de inmediato. Canjea, sabrás la autenticidad de la tarjeta dorada tan pronto como la canjes. Tú, ¿no acabaste decir doscientas monedas de oro? Esto, esto es demasiado, tartamudeó el hombre de mediana era. Obviamente, este es una persona honesta. Gaofen sonrió levemente y dijo. Para mí, no vale la pena mencionar mil monedas de oro, pero para ti, es suficiente para cambiar tu vida. Otros me han ayudado muchas veces. Ahora que tengo la habilidad, ¿puedo? Gracias, gracias. El hombre de mediana edad estaba tan emocionado que no derramó lágrimas en este momento, pero ahora una línea de lágrimas cayó por las comisuras de sus ojos. Por cierto, ¿dónde está la dirección de tu casa? Pensó Gaofen. Después de todo, esta estatua es un elemento ancestral de su familia. Puede que contenga algunos secretos que necesite usar, por lo que quiere saber la dirección. ¿Qué será más fácil de encontrar en el futuro? El hombre de mediana edad dijo rápidamente. Mi familia vive en el número 303 de la avenida Lichuan, en el oeste de la ciudad. Gaofen tomó la estatua de la mano del hombre de mediana edad y la estatua desapareció en su mano en un instante. Ve y salva a tu hijo. Puede que vaya de buscarte en el futuro, o tal vez no. Ve y intercambia las monedas de oro. Te estaré esperando aquí, dijo Gaofen con calma. Gracias, gracias. Te creo. No les mentirás a los demás. Tu tarjeta dorada debe ser real. El hombre de mediana edad le agradeció nuevamente, luego agarró la tarjeta dorada con fuerza y caminó rápidamente hacia la tienda de oro. Efectivamente, Gaofen esperó afuera de la puerta por un tiempo. Cuando el hombre de mediana edad terminó de canjear el dinero, lo siguió en silencio, protegiéndolo todo el camino y asegurándose de que nadie lo siguiera antes de irse con tranquilidad. Mil monedas de oro no es una cantidad pequeña, pero no dejes que lo maten por sus mil monedas de oro, por eso Gaofen lo siguió con atención y lo protegió, y solo se fue cuando estuvo seguro de que era seguro. Hoy es la tercera actualización. Acabo de mirarla y me sorprendió encontrar a alguien ofreciendo una recompensa de 10.000 yuanes. Estaba muy emocionado. Jaquiezxu es realmente increíble y se ha convertido en el primer timonel de este libro. Gracias por su apoyo. También estoy muy agradecido a los demás lectores que han dado propina. Debido a que mi tiempo es limitado y normalmente estoy ocupado codificando, no he escrito una lista de quienes dieron propina. Por favor, perdónenme. Cuando tenga tiempo, haré una lista completa. Capítulo 157 Sé claramente que no puedo. Una vez completada la transacción, Gaofen caminó por el camino y volvió a sacar la estatua de la diosa de piedra azul y blanca. Esta estatua mide unos 10 centímetros de largo y pesa menos de un kilogramo. Está tallada en piedra azul y blanca. La piedra azul y blanca es una especie de jade, pero es algo diferente del jade de la tierra. Es un raro y piedra preciosa preciosa única en el continente de la luz. La estatua está grabada con la diosa de la suerte y los empresarios la consagran en sus hogares para rezar por la buena suerte. No importa desde qué ángulo la mires, esta estatua de diosa es muy común. No es ni un objeto mágico ni un mecanismo oculto. Pero por eso es tan poderoso. Es tan normal que no atraerá la atención ni la sospecha de otras personas. A menos que conozca su uso correcto, es imposible imaginar los secretos que esconde. Después de jugar con ella por un tiempo, Gaofen guardó la estatua y planeó expandir el mapa cuando regresara. Al pensar en el secreto de esta estatua, Gaofen de repente se dio cuenta de que había pasado por alto una cosa. Los tesoros cubiertos de polvo existen sin importar en qué tiempo y espacio se encuentren, y sus ojos divinos pueden ver el pasado y el futuro. Incluso si el futuro es incierto, el pasado se puede ver con precisión. Mientras puedan ver su pasado, entonces podrás conocer sus secretos, podrás distinguir autenticidad y tesoros. Aquí hay grandes oportunidades de negocio. Sí, ¿cómo podría olvidar esto? Gaofen estaba muy emocionado cuando pensó en esto y tomó medidas de inmediato. Gaofen pareció recordar que había varias tiendas en West Main Street que se especializaban en este negocio. Gaofen inmediatamente corrió hacia West Street. West Street es también una de las calles más concurridas de la ciudad de Wangian. Muchas cámaras de comercio tienen tiendas aquí. Hay cinco o seis tiendas de antigüedades al final de la calle, que se especializan en la compra y venta de antigüedades. Gaofen entró en una de las tiendas. Cuando el camarero de la tienda vio que un mago se acercaba a la puerta, inmediatamente lo saludó calurosamente. Querido mago, gracias por venir, ¿qué necesitas comprar? Gaofen hizo un gesto con la mano y dijo, déjame ver. Para mí primero. Está bien, puedes echar un vistazo. Hay muchas cosas en la tienda, incluidos cuadros al óleo y utensilios de metal. El negocio principal son los cuadros al óleo. Gaofen activó sus ojos divinos y miró las antigüedades en la tienda una por una. Podía ignorar los artículos intermedios y simplemente mirar la historia de fabricación de las antigüedades. Pero estas antigüedades eran todas normales y nada especial. Gaofen preguntó el precio. El precio era ligeramente más alto que el precio de mercado. Sólo tenían valor de colección, no valor comercial. Gaofen caminó por la tienda y compró una pintura al óleo de un paisaje con una historia de más de 100 años por 20 monedas de oro, el resto de las cosas no le gustaron mucho. Fui a varias otras tiendas y probablemente fue la misma situación. No había falsificaciones en estas tiendas, pero los precios eran todos precios de mercado, por lo que no obtuve ninguna ganancia. Gaofen descubrió una cosa. En este mundo, siempre que las antigüedades mencionadas por los vendedores sean realmente antigüedades, no sabe si es porque nadie es falso o porque estos vendedores son demasiado honestos. Pero luego lo pensé, aquellos que gastarían dinero en comprar antigüedades eran grandes empresarios o nobles. Si compraran productos falsificados en la tienda, sería un gran desastre. ¿Aún podrán hacer negocios en el futuro? Por eso estas tiendas de antigüedades no se atreven a vender falsificaciones. Además, la gente en este mundo tiene buena vista y realmente no es fácil fingir cosas frente a ellos. También es por esto que las tiendas de antigüedades están llenas de artículos genuinos, por lo que no hay posibilidad de perdérselos. No es que no haya ninguna, pero la posibilidad es muy pequeña. Gaofen tendría que pasar mucho tiempo en tiendas de antigüedades, pero Gaofen nunca tendría tiempo para hacer tal cosa. En lugar de probar suerte y pensar en detectar fugas, es mejor hacer más pociones. Si el tiempo perdido de visitar la tienda ahora se utiliza para hacer pociones, puedes ganar miles de monedas de oro. Gaofen sacudió la cabeza con impotencia. Originalmente pensó que había encontrado un atajo para hacerse rico, pero estaba muy feliz y perdió mucho tiempo. ¿De dónde vienen tantas ganancias inesperadas en este mundo? Si realmente quieres ganar dinero, sólo puedes confiar en tu propia sabiduría y trabajo duro. Cuando Gaofen regresó a casa, inmediatamente amplió el mapa de la estatua. Primero, amase barro fino hasta obtener una torta fina, luego coloque la estatua sobre la torta, de acuerdo con un orden especial, enrolle la estatua sobre la torta una vez y aparecerá un patrón en la torta. Luego aplique una capa de tinta sobre la torta de barro, coloque un trozo de tela blanca sobre la tinta y amplíelo, y aparecerá un mapa en la tela blanca, este mapa del tesoro está oficialmente completado. Es una idea muy inteligente. Incluso si viene el maestro de las siete estrellas, no podrá ver el secreto de la estatua a menos que conozca el secreto. Todo el mapa del tesoro se compone de dos partes. La parte superior es una imagen de montañas y ríos, que registra la ubicación del tesoro, y la parte inferior es una imagen parecida a un laberinto, que es la dirección del terreno después de ingresar al tesoro. No hay palabras en el mapa, solo montañas y ríos. Parece estar en lo profundo de las montañas. No sé qué montaña es. Gaofen guardó el mapa y la estatua y volvería a comprobar la montaña cuando estuviera libre. En los últimos días, Gaofen fue a ver a Mengna una vez al día. Desafortunadamente, Mengna no veía a los invitados cada vez y no sabía lo que estaba haciendo Mengna. Gaofen estaba un poco preocupado por esto. Finalmente hoy, cuando volví a visitar a Mona, la criada me dijo que Mona ya estaba esperando el pico en la habitación. Gaofen exhaló un suspiro de alivio. Parecía que Mengna estaba bien. Gaofen se relajó y caminó hacia la habitación de Mengna. La puerta se abrió y Mengna le dio la espalda y estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. ¿Qué pasó estos días? ¿Por qué no me ves? ¿No viniste cuando fui al duelo ese día, tú? Dijo Gaofen a mitad de camino, Mengna se dio la vuelta, Gaofen finalmente vio la cara de Mengna. Gaofen de repente la miró. Tengo que quedarme quieto. Era un rostro hermoso e impecable, la piel clara era como leche y jade cálido, y la piel parecida al jade parecía tener un resplandor tenue. Tiene una nariz pequeña y recta, labios de color rosa cálido y un par de ojos rojos y de fénix ligeramente entrecerrados debajo de las cejas curvas como hojas de sauce, los ojos son fluidos y encantadores. El corazón de Gaofen latía rápidamente en su pecho y descubrió que había sido electrocutado. ¿Tú, eres Mengna? Dijo Gaofen con una mirada de incredulidad en su tono. Aunque sabía que Mengna sería hermosa después de que se recuperara, todavía estaba sorprendido por la belleza de Mengna cuando realmente vio a Mengna recuperar su apariencia. Llegó la electricidad. No es que Gaofen nunca haya visto bellezas antes. No hay bellezas en la sociedad moderna que hayan aparecido en la televisión. Pero cuando vio a Mengna parada frente a él, Gaofen descubrió que todas las bellezas que había visto en el pasado eran repentinamente superado. ¿Qué es la belleza? La belleza es tanto apariencia como temperamento. La belleza de Mengna es impecable. Lo que es aún más raro es que ella también tiene un temperamento encantador que es difícil de dejar ir. Ese temperamento no es obvio, pero se avecina, pero hace la gente se mueve, no abras los ojos. Mengna era naturalmente encantadora, pero su expresión era extremadamente fría, tan fría como un trozo de hielo. La combinación de los dos formó un encanto extremadamente frío. Gaofen miró a Mengna sin comprender, su corazón latía rápidamente. ¿Soy guapa? Mengna se mordió el labio suavemente, sus mejillas blancas como la nieve estaban manchadas con un leve sonrojo. Es hermoso. Realmente quiero verlo para siempre, espetó Gaofen sin pensar. Mengna bajó un poco la cabeza y levantó las comisuras de la boca con una sonrisa. Con su sonrisa, su temperamento volvió a cambiar, como si el hielo se derritiera y cientos de flores florecieran. Al ver esta escena, el corazón de Gaofen dio un vuelco y soltó. Mirando hacia atrás y sonriendo, el rosa y el blanco del sexto palacio no tienen color. Mirando hacia atrás y sonriendo, el rosa y el blanco del sexto palacio tienen sin color. Mengna murmuró en voz baja, lentamente. Lentamente pareció entender el significado y había una pizca de timidez en sus mejillas. Aunque no podía entender completamente el significado, podía entender el significado literal mientras pensaba en ello. Gaofen elogiaba la belleza incomparable de su sonrisa. Gaofen respirando, reprimió la inquietud en su corazón y dijo en voz baja. ¿Se han curado tus heridas? Mengna asintió y dijo. Sí, el poder en mi cuerpo ha sido completamente controlado por mí, así que en él en los últimos días, he usado medicamentos para tratar heridas y restaurar mi apariencia. Mengna luego dijo. Eres el primer hombre en el mundo en ver mi apariencia actual. Es un gran honor, dijo Gaofen. Gaofen se despertó repentinamente, señaló a Mengna y dijo. ¿Tu voz? Estaba tan sorprendido por la apariencia de Mengna en ese momento que ignoró la voz de Mengna. La voz de Mengna era ronca y desagradable antes, pero ahora su voz es suave. Y agradable no solo su apariencia se volvió extremadamente hermosa, sino que su voz también cambió día a día. Mengna se pasó el largo cabello alrededor de las orejas y dijo en voz baja. ¿Voz? Mi garganta se ha curado naturalmente. Eso es bueno. Antes estaba preocupada de que te pasara algo, pero ahora me siento aliviada. Sí. Por cierto, ¿todavía necesito seguir extrayendo poder de ti? No, ya puedo controlarlo. Oh, está bien, dijo Gaofen con calma, pero había un atisbo de decepción en su tono. Mengna miró a Gaofen, sonrió levemente y dijo. ¿No puedes simplemente bromear? Aún no me he recuperado por completo. Aún tienes que venir todos los días. Ja ja, está bien. Gaofen no pudo. No puedo evitar reírme también. Arriba, la misma respuesta, pero con un sabor completamente diferente. Ahora, ¿quieres comenzar el trabajo de hoy? Mengna extendió su delicada mano hacia la cima. Gaofen vaciló por un momento, luego extendió la mano y tomó suavemente la manita de Mengna. Las manos seguían siendo las mismas, pero la sensación era completamente diferente. Las manos eran más suaves y tiernas, pero más que una simple diferencia en el tacto. Más de una diferencia en el sentimiento en mi corazón. Ninguno de los dos habló, simplemente mantuvieron esta postura en silencio. Gaofen bajó la cabeza, pareciendo estar sumido en sus pensamientos. Mengna miró el rostro de Gaofen. No era un rostro hermoso, pero era extremadamente atractivo. Cuanto más lo miraba, más interesante se volvía. Mengna tenía la sensación de que nunca se cansaría de él. También fue el dueño de este rostro quien lo ayudó, cambió su destino y cambió su vida. Mengna pensó en el primer encuentro entre los dos, su conocimiento posterior, su relación posterior y su relación confusa ahora. ¿Es esto amor? ¿Estoy enamorada de él? Ella no lo sabía y no podía darse una respuesta definitiva, solo sabía que estar con él era muy relajante y feliz. Ella quería estar con él. Es una lástima, siempre habrá muchas cosas insatisfactorias en este mundo. Él es solo un débil mago de una estrella. Mi padre no estará de acuerdo con que estemos juntos. Quizás tenga un potencial ilimitado y pueda convertirse en el mejor jugador del continente en el futuro, pero ¿cuántos años le llevarán? ¿30 años, 40 años o 50 años? ¿Tendremos futuro? Mengna no lo sabía, pero su corazón estaba hecho un desastre. Los dos estaban pensando en sus propias cosas, pero sus manos ya estaban juntas. Una cosa sobre Mengna es que realmente no le mintió a Gao Fen. En los últimos tres meses, con la ayuda de Gao Fen, realmente ha controlado completamente el poder en su cuerpo y ya no necesita que Gao Fen la trate. Quizás para darle a Gao Fen una excusa para continuar tomados de la mano, Mengna todavía controlaba el poder en su cuerpo y lo alimentaba continuamente al cuerpo de Gao Fen. Los dos se tomaron de la mano así durante una hora completa. Gao Fen todavía sostenía la mano de Mengna. Mengna luchó, pero no pudo retirar su mano, por lo que sólo pudo dejar que Gao Fen continuara sosteniéndola. Mengna miró a Gao Fen y dijo, tú, deberías irte. Gao Fen suspiró y dijo, déjame quedarme contigo un poco más. Sé que no tenemos mucho tiempo juntos. Te has recuperado, lo sé, volverás pronto. Lo siento. No digas eso, no es tu culpa. Lo que Mengna podía pensar, Gao Fen no podía pensar. Naturalmente, sabía que la relación entre él y Mengna era difícil de obtener resultados. Ninguno de los dos habló más y permanecieron en silencio durante otra hora antes de que Gao Fen soltara suavemente la mano de Mengna. Realmente es hora de que me vaya. Puedo verte mañana. Sí. Este capítulo es realmente difícil de escribir. Las escenas emocionales son mi debilidad. Capítulo 158 firme. Después de salir de la mansión de Mengna, Gao Fen descubrió que su buen humor anterior había desaparecido y su corazón se llenó de melancolía. Este sentimiento es muy incómodo. Gao Fen regresó a su villa, pero su estado de ánimo aún no mejoró. Cuando estaba de mal humor, usaba el método antiguo. Gao Fen sacó los materiales y comenzó a refinar la medicina, olvidándose de todo y las preocupaciones, y concentrando todos sus pensamientos en refinar la medicina. Una por una, Gao Fen refinó con éxito las píldoras mágicas. Todas ellas eran píldoras mágicas de primera calidad, cada una con un precio de 20 monedas de oro. El entrenamiento máximo duró cinco horas y, después de concentrarme en él, el mal humor de mi corazón finalmente se disipó. Cálmate, Gao Fen ya no piensa locamente, Gao Fen sabe claramente que soñar despierto es inútil, solo practica, solo con la práctica continua y la mejora continua de tu propia fuerza podrás tener derecho a decidir tu propia vida. Gao Fen continúa practicando magia de viento y ahora practica la técnica de la espada de viento. Al día siguiente, Gao Fen fue a buscar a Mengna nuevamente, pero esta vez, Gao Fen era diferente de ayer. Ayer, Gao Fen se fue triste, pero cuando vino aquí hoy, estaba sonriendo y luciendo feliz. ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Preguntó Mengna con curiosidad. Gao Fen se aboceteó suavemente y dijo con una sonrisa, ayer fui estúpido. Ayer, en un día tan importante, todavía estaba pensando salvajemente. Realmente merezco una bocetada. La vida es así. Somos felices por un día y también somos infelices. Un día, dado que este es el caso, será mejor vivir cada día felizmente. Gao Fen descubrió que dado que el tiempo que pasamos juntos se está acabando, debemos pasar todos los días felices, para que cada día se vuelva el mejor recuerdo de uno del otro. Gao Fen levantó la caja de comida que tenía en la mano y dijo, adivina qué cosas buenas traje hoy. Nunca debiste haberlas comido. Huele tan bien. ¿Qué es esto? Incluso al otro lado de la caja de comida, Mengna podía también huele la rica fragancia en la caja de comida. Vamos, pruébalo Gao Fen abrió la caja de comida y dentro había una pizza gruesa. Esta fue también la primera vez que apareció la pizza en este mundo. ¿Qué es esto? Mona miró la pizza en la caja de comida y sintió que estaba deliciosa con solo mirarla. Pizza, se dice que fue inventada por un hombre llamado Pizza, por eso se llama Pizza Gao Fen nos molestó en cambiar el nombre, así que lo explicó al azar. La pizza ya había sido cortada, los dos la recogieron y empezaron a comer. ¿Qué pasa con el sabor? Preguntó Gao Fen. Debido a los materiales, el sabor todavía es un poco diferente al de la pizza original, pero los materiales son mejores, por lo que definitivamente sabrá mejor. Está delicioso, dijo Mona vagamente mientras comía pizza en la boca. En cuestión de segundos, los dos se habían comido la enorme pizza. Mengna se limpió la grasa de los dedos con el pañuelo, luego extendió la mano y dijo. Ahora que estamos llenos, deberíamos continuar con el tratamiento. Gao Fen tomó la manita de Mengna y dijo con una sonrisa. Yo tengo una mejor idea, salgamos de excursión. ¿Cuánto tiempo llevas en la academia? ¿No tienes miedo de que tu cuerpo se oxide? ¿Salir de excursión? Mengna vaciló. Gao Fen dijo confundido. Sí, salgamos a caminar, escalemos montañas para ver el paisaje y luego hagamos un picnic en la cima de la montaña. Está bien, asintió Mengna. Gao Fen estaba muy feliz. Tomó la mano de Mengna y quiso irse. Mengna rápidamente dijo. Espera un minuto, quiero cambiarme de ropa. Está bien, dijo Gao Fen. No le gustaba la apariencia de Mengna. En este momento tampoco ser visto por otros hombres, aunque otros lo verán tarde o temprano, pero retrasarlo un día más hará que Gao Fen se sienta mejor. Hasta ahora, sólo él ha visto la apariencia de Mengna. Mona volvió a ponerse la ropa negra holgada que usaba antes, cubriendo completamente su figura y apariencia. Gao Fen tomó la mano de Mengna y salió. Naturalmente, no había escasez de caballos en la mansión de Mengna. Los dos eligieron cada uno un caballo, Gao Fen eligió un caballo negro y Mengna eligió un caballo blanco. Detrás de ellos dos, el guardia de la sombra ya estaba en un estado invisible, siguiéndolos en silencio. Los dos salieron de la ciudad y caminaron diez millas desde la ciudad, en la cima de la montaña volaron cometas y comieron pollo asado. Mengna nunca había jugado así antes. Estaba muy feliz. Aunque seguía mordiéndose los labios, no podía detener la sonrisa en la comisura de su boca. Si hay uno, entonces hay dos. Al día siguiente, Gao Fen volvió a sacar a Mengna de la ciudad, esta vez cambió el patrón y fue a los campos de los agricultores en el campo para recoger verduras y frutas a mano, y luego dejó que Mengna trabajara como chef. Mengna nunca había sido chef y la comida estaba cocinada hasta quedar crujiente, pero Fen Fen la comió a grandes bocados y exclamó que estaba deliciosa. Al tercer día, los dos salieron nuevamente de la ciudad, esta vez más lejos de la ciudad. Fueron al lago vivo a cincuenta millas de distancia. Fueron a pasear en bote por el lago para disfrutar de la pesca. Luego asaron pescado usando el pescado. Lo pescaron personalmente, los dos lo asaron juntos, los dos, pescado, jugando con deleite. El cuarto día, el quinto día, el sexto día y seis días seguidos, Gao Fen llevó a Mengna a jugar a la ciudad todos los días, cambiando sus métodos todos los días para hacerla feliz. Estos fueron también los seis días en los que Mona se divirtió más salvajemente en su vida. Nunca antes había jugado así y nunca había tenido una experiencia así. Estaba muy feliz. El séptimo día, Gao Fen preparó otra cosa divertida hoy. En los últimos seis días, ordenó un globo aerostático. Se completó ayer. Hoy, puede llevar a Mengna al cielo en el globo aerostático. El globo aerostático se ha colocado en el mundo vacío y se puede soltar siempre que salgas de la ciudad. Tan pronto como Gao Fen llegó a la puerta de la mansión de Mengna, sintió que la atmósfera en la mansión hoy era un poco diferente. Gao Fen llamó a la puerta y la puerta se abrió. La persona que abrió la puerta no era una sirvienta familiar, sino un hombre de mediana edad que llevaba una armadura. El hombre de mediana edad tenía un aura contenida, y a primera vista parecía ser una persona común y corriente, pero cuando usó sus habilidades visuales máximas, inmediatamente vio el espíritu de lucha sorprendentemente poderoso en su cuerpo. Era un guerrero de cuatro estrellas. Este discreto hombre de mediana edad es en realidad un guerrero de cuatro estrellas. El soldado de mediana edad miró a Gao Fen, con una pizca de indiferencia en sus ojos, y dijo a la ligera. —¿Eres Gao Fen? —Sí. Dijo Gao Fen. —Adelante. El hombre de mediana edad se dio la vuelta y entró. Había una nube en el corazón de Gao Fen, pero aún así siguió al gran hombre y continuó caminando. Tan pronto como entró en la mansión, los ojos de Gao Fen fueron atraídos por tres carruajes estacionados uno al lado del otro en el medio de la mansión. Tres carruajes, más el gran hombre frente a ellos, podría ser que la familia de Mengna esté aquí. Aparte de esta razón, a Gao Fen no se le ocurrió ninguna otra explicación. Además del gran hombre que lidera el camino, también hay varios guerreros patrullando la mansión, cada guerrero tiene una fuerza extremadamente fuerte y todos son guerreros de tres estrellas. Estos son los antecedentes de la familia del príncipe. Cualquier guardia enviado a voluntad será hombres fuertes de tres y cuatro estrellas. El señor de la ciudad de Wangian sólo tiene una fuerza de cuatro estrellas. Si lo comparas así, sabrás lo aterrador que es este guardia y también podrás comprender la poderosa fuerza de la familia del príncipe. Gao Fen entró a la vida y encontró a un joven de cabello rubio sentado en el sofá de la sala de estar. El hombre de mediana edad se acercó al joven y le presentó la identidad de Gao Fen en voz baja, luego se paró firmemente detrás del joven. ¿Eres Gao Fen? El joven rubio levantó la cabeza y miró a Gao Fen con una mirada escrutadora. No está mal, dijo Gao Fen, caminando hacia el sofá frente al joven rubio. Otros estaban sentados, pero él se puso de pie, y su estado inmediatamente se hizo más corto. Esto hizo que Gao Fen se sintiera muy incómodo. Si quería sentarse, entonces todos deberían sentarse juntos. El joven rubio observó divertido los movimientos de Gao Fen, y el guerrero de mediana edad detrás de él de repente resopló y estalló con un poderoso impulso, que era como una montaña, presionando hacia Gao Fen. Gao Fen gimió y su cuerpo casi fue derribado, su pie levantado inmediatamente cayó y ya no pudo dar un paso adelante. Este es un hombre fuerte de cuatro estrellas que puede abrumar a un mago de una estrella sólo con su propio impulso, lo que le dificulta avanzar. La mente de Gao Fen de repente tembló y una fuerza brotó de la fuente de poder mágico. El aura del hombre de mediana edad fue inmediatamente rota por la fuerza repentina. Gao Fen se relajó, caminó rápidamente hacia el sofá y tiró su trasero. Siéntate. HMPH. El hombre de mediana edad no estaba dispuesto a dejar ir a Gao Fen, pero quería continuar usando su impulso para reprimir a Gao Fen. El joven rubio agitó la mano y dijo con calma, olvídalo. El hombre de mediana edad recuperó el impulso y se paró detrás de él como una persona común y corriente. El joven rubio sonrió y dijo, eres muy valiente, ¿no tienes miedo a la muerte? Dijo Gao Fen, no tiene nada que ver con ser audaz. Si realmente quieres matarme, no importa lo que haga. Morirás. El joven rubio preguntó a cambio, oh, ¿quieres decir que no te mataré? No. Gao Fen sacudió la cabeza y dijo, no te conozco, y no te conozco. No sé si me matarás, pero conozco a Mengna y sé que ella no la dejará. Si me matas, ella no dejará que su familia me mate. ¿Estás tan seguro de que lo haré? La familia de Mona, tal vez soy el enemigo de Mona. Antes de decir esto, deberías marquitarte, dijo Gao Fen. ¿Por qué? Porque tengo que decir que eres muy guapo y eres al menos un 70% similar a Mengna. ¿Eres el hermano de Mengna? También tengo que decir que eres muy inteligente. El rubio el joven sonrió en el camino. ¿Estás aquí para recuperar a Mengna? El tono de Gao Fen era muy seguro. Sí, la enfermedad de Mengna se ha curado y es hora de que se vaya a casa, dijo el joven rubio, estoy muy agradecido por su ayuda a Mengna. Mengna dijo que sin su ayuda, ella no estaría capaz de recuperarse. Represento a mí la familia le expresa su gratitud. Los ojos de Gao Fen se movieron. Al escuchar lo que quería decir la otra parte, era obvio que Mengna no dijo la verdad, y restar importancia a su habilidad probablemente era una forma para Mengna para protegerse. El joven rubio continuó. Como recompensa para ti, esta tarjeta dorada te pertenece. Debería ser suficiente para que vivas cómodamente por el resto de tu vida. Al mismo tiempo, también debo darte una pieza. Un consejo, Mona. Si alguien como tú no es digno de ello, considera esta experiencia como un buen recuerdo. También debes entender que no hay escasez de mujeres hermosas en el mundo. Con este dinero, puedes comprar un gran grupo de bellezas de todo tipo, también puedes comprar una gran mansión en el campo y luego convertirte en un hombre rico y vivir tu vida cómodamente. Así es como debería ser tu vida. Tu vida es completamente diferente a la nuestra, y no deberías tener ninguna intersección con nosotros. Puedes imaginar con qué tipo de persona debería casarse Mengna con su apariencia y estatus, tal vez un príncipe apuesto, o puede ser un genio incomparable de una familia mágica, o puede ser un discípulo directo del maestro de la espada. Otro ejemplo es el tercer príncipe de nuestro glorioso imperio. Mi querido primo también es un muy buen candidato. ¿Quién será su marido? Aún no está claro. Se desconoce, pero definitivamente ganó. Ahora, toma el dinero y vete. La expresión de Gaofeng era extremadamente tranquila y sus ojos eran extremadamente claros. Miró la tarjeta dorada sobre la mesa, con un valor nominal de 100.000. Hay muchos trucos, y si se usan con normalidad, bastan para ser un hombre rico en el campo, sin embargo, esta definitivamente no es la cima de su vida. Un día estará por encima de todos los demás. Este es su camino hacia la cima, su vida hacia la cima. Gaofeng no refutó, pero dijo con calma. Quiero volver a ver a Mona. El joven rubio dijo con decisión. No hay necesidad de que nos volvamos a ver, puedes irte, por favor, no me hagas enojar. El hombre de mediana edad inmediatamente dio un paso adelante, su cuerpo se llenó con una capa de espíritu de lucha y un aura asesina invisible se había fijado en el cuerpo de Gaofeng. Mientras el joven rubio diera la orden, realmente planeaba matar a Gaofeng. Gaofeng sintió claramente la presencia de intenciones asesinas y su cuerpo tembló involuntariamente. Bajo la intención asesina de la otra parte, Gaofeng secretamente apretó los dientes, se levantó lentamente y salió. En ese momento, sonaron pasos en las escaleras y se escuchó la voz de Mengna. Espera un minuto. Capítulo 159 Adiós. Espera. En medio del ruido de pasos, Mengna bajó corriendo las escaleras con pequeños pasos. Gaofeng escuchó el sonido, hizo una pausa y se dio la vuelta lentamente. Gaofeng estaba encantado de finalmente ver ese rostro familiar nuevamente. No seas obstinado, Mengna. Al ver a Mengna bajar las escaleras, el joven rubio frunció el ceño. Mengna miró al joven rubio y dijo con firmeza. Quiero estar a solas con Gaofeng. El joven rubio dijo. Me lo estás poniendo difícil. Mengna volvió a decir. No me obligues. Quiero estar a solas con Gaofeng. Espera un momento. El joven rubio dijo impotente. Está bien, está bien, te obedeceré, pero solo tienes un cuarto de hora. Te esperaré afuera. El joven rubio miró a Gaofeng con indiferencia y siguió al hombre de mediana edad detrás de él. Hombre, sal de la habitación. Justo cuando los dos caminaban hacia la puerta, Gaofeng gritó. Espera. Gaofeng rápidamente recogió la tarjeta dorada con un valor nominal de cien mil sobre la mesa, luego caminó hacia la puerta y devolvió la tarjeta dorada a sus manos. Del joven rubio. ¿Qué quieres decir? Una frialdad brilló en los ojos del joven rubio. Gaofeng dijo. No me falta dinero y no quiero deberte dinero. Te lo devolveré. Eres muy, muy bueno. El joven rubio dijo cada palabra. Como si cada palabra hubiera sido exprimida entre sus dientes, las acciones de Gaofeng lo han enojado. Estuve bien, pero más tarde sabrás que estoy mejor, dijo Gaofeng a la ligera, y luego cerró la puerta de golpe. Después de que se cerró la puerta, Gaofeng caminó rápidamente de regreso a Menga. Gaofeng abrió la boca, pero volvió a guardar silencio. Menga se acercó a Gaofeng, lo miró fijamente y dijo a la ligera. Me voy. Lo sé. Un rastro de angustia apareció en el rostro de Gaofeng. Menga volvió a decir. Quizás nunca nos volvamos a ver a partir de ahora. ¿Hay algo que quieras decirme ahora? Los dos se miraron y Gaofeng de repente dijo. Si digo que me gustas tú, quiero que te quedes, ¿te quedarás? Menga sacudió la cabeza y dijo. No, porque eso es imposible. Mi identidad y mi familia no permiten que tal cosa suceda. Si me quedo, no tendrás futuro. Si Menga se quedara por Gaofeng, la familia de Menga definitivamente mataría de Gaofeng lo antes posible. Ninguna familia noble permitiría que esto sucediera. Gaofeng asintió y dijo con firmeza. Entiendo, entonces, quiero decirte que me he enamorado de ti, Menga. Iré a buscarte. Nunca permitiré que te cases con nadie más. Te protegeré. Por el resto de mi vida. Deja que te quedes conmigo para siempre. No puedo hacer esto ahora, pero créeme, definitivamente podré casarme contigo en un futuro cercano. Creo firmemente que puedo cumplir con esto. ¿Estás dispuesto a esperar? Yo. Menga sonrió de repente. Lo que estaba esperando eran las palabras de Gaofeng. Menga sonrió y dijo. Bueno, te estoy esperando. Una simple frase de te estoy esperando reveló claramente los sentimientos de Menga. Menga, yo, yo, al escuchar la respuesta afirmativa de Menga con sus propios oídos, Gaofeng se emocionó de inmediato. No digas nada Menga levantó un dedo y presionó suavemente los labios de Gaofeng para evitar que Gaofeng continuara. Gaofeng extendió su mano y tomó a Menga en sus brazos, abrazándola con fuerza. Esta fue la primera vez que los dos se abrazaron. Se abrazaron con fuerza y escucharon los latidos del corazón del otro. Los latidos del corazón gradualmente se volvieron uno, como si el corazón de una persona latía. Menga, Gaofeng bajó la cabeza, encontró los labios de Menga y los presionó suavemente. Después de mucho tiempo, hubo un golpe aterrador en la puerta y Gaofeng terminó de mala gana el largo beso. La mejilla de Menga ya era como una manzana roja, delicada y encantadora. Gaofeng no pudo evitar volver a besarla en la mejilla. Los golpes en la puerta fuera de la habitación se hicieron más fuertes. Es hora de que me vaya, dijo Mona. Te despediré, dijo Gaofeng. Los dos se tomaron de la mano y salieron por la puerta. Menga de repente recordó algo y le susurró a Gaofeng. Accidentalmente encontré un registro en la colección de libros de casa, que decía que era la técnica del gran sello del dragón maligno. Oculta en el libros en la biblioteca de la Academia de Artes Marciales Demoníacas de la ciudad de Wangian, ve y búscalo, tal vez puedas encontrarlo. Gaofeng dijo desconcertado. Interrogación de apertura técnica del gran sello del dragón malvado. ¿Qué es esto? El método secreto del clan dragón es muy poderoso. ¿Cómo podría estar escondido en la biblioteca de esta pequeña universidad por primera vez? Mona dijo en voz baja y rápida. El fundador de la universidad, el archimago Kramer, es descendiente del dragón maligno de ojos azules. Clan. Su dominio del despertar de la línea de sangre. Aprendió este método, así que estoy seguro de que él debería dejar la técnica del gran sello del dragón maligno en la biblioteca, y las noticias deberían ser correctas. Es demasiado tarde, puedes ir a buscarlo. Puedes probar suerte. Mientras hablaba, llamaron a la puerta con fuerza. Mengna dijo todo lo que tenía que decir antes de abrir la puerta. El joven rubio estaba afuera de la puerta, miró a Mengna y dijo. Es hora, hermana, deberíamos regresar. Vamos, dijo Mengna a la ligera, soltando suavemente la mano que sostenía de Gaofeng. El paro de manos de Jade se deslizaron silenciosamente de la palma de Gaofeng, como una hoja afilada, cortando el corazón de Gaofeng, causando que el corazón de Gaofeng sangrara tristemente. Gaofeng estaba en la puerta, mirando la partida de Mengna, con el corazón roto. Realmente no sabía si los dos tenían la oportunidad de renovar su relación después de despedirse. Aunque Gaofeng dijo que estaba lleno de confianza en este momento, Gaofeng sabía que en realidad era demasiado difícil hacer eso. No, nunca debes rendirte. ¿Cómo puede un hombre renunciar a su promesa tan fácilmente? No importa lo difícil que sea, nunca se rendirá. A menos que muera, nunca me rendiré. El espíritu de lucha de Gaofeng ardía de nuevo. Mengna ya subió al carruaje, la puerta se cerró y ya no se puede ver a Mengna. Gaofeng de repente gritó en voz alta. Mengna, no olvides las monedas de oro que te debo. Nunca dejo de pagar mis deudas. Definitivamente vendré a ti. La cortina del carruaje se movió y finalmente se volvió a hacer el silencio. El carruaje aceleró lentamente y se alejó gradualmente. Mona se ha ido después de todo. Este es el dolor de los débiles. Incluso si eres un amante amoroso, no tienes derecho a conservarla. Gaofeng se quedó allí y vio alejarse el carruaje. Su creencia se hizo más fuerte. No importa lo difícil que fuera, definitivamente se casaría con Mengna. Después de un tiempo, la respiración rápida de Gaofeng se calmó lentamente, y luego Gaofeng abandonó la mansión y caminó hacia la biblioteca. Gaofeng no sabía que era la técnica del gran sello del dragón maligno, pero las habilidades que podrían estar relacionadas con el clan de los dragones definitivamente no eran cosas simples. Es más, Mengna vino hasta el final sólo para encontrar el dragón malvado. Técnica del gran sello. La preciosidad de la técnica del gran sello del dragón malvado se puede ver claramente. Según Mona, el gran sello del dragón maligno fue escondido en un libro de la biblioteca por el fundador de la academia, el archimago Kramer. Así que este libro debe tener una historia muy larga, al menos cuando se fundó la academia. Existe desde hace más de 200 años. Sin embargo, dentro de 200 años, podría suceder en cualquier momento. Tal vez el libro que contiene la técnica del gran sellado del dragón malvado había sido destruido hace mucho tiempo, o alguien podría haberlo encontrado cuando lo buscaba, y Mengna estaba en él. El hecho de que la biblioteca no haya podido encontrar este libro después de buscarlo durante tanto tiempo es la mejor prueba. Quizás el libro realmente haya sido destruido. Eso pensaba en su corazón, pero Gaofeng no pudo evitar caminar hacia la biblioteca, todavía quería buscar en la biblioteca. Tal como dijo Mengna, prueba suerte, tal vez puedas encontrarla. Gaofeng llegó a la biblioteca rápidamente, pero después de entrar a la biblioteca, Gaofeng todavía estaba estupefacto. Había demasiados libros, incluidos libros de más de 200 años. No había por dónde empezar y no sabía por dónde empezar. ¿Quieres leer todos los libros de la biblioteca como Mona? Gaofeng tuvo una sensación espeluznante cuando pensó en este método. Hay decenas de miles de libros en la biblioteca y, si los revisa uno por uno, llevará varios años. Piénselo de nuevo, piénselo de nuevo, ¿hay alguna otra forma de encontrar esto? Gaofeng caminaba descuidadamente por la biblioteca con sus pensamientos en mente. Oye, limpia la escritura del libro. Mira el polvo que tiene. Es tan negro y feo. Gaofeng estaba caminando cuando de repente escuchó esa frase. Levantó la cabeza y miró hacia la fuente del sonido. Pero fue que una bibliotecaria estaba instruyendo a las sirvientas a limpiar, una de las sirvientas sostenía un trato mojado y fregaba un cartel de madera que colgaba en la pared. El cartel de madera decía. Primer piso de la biblioteca. La criada está borrando la palabra libro. Al ver este letrero de madera, Gaofeng se sorprendió, una luz brilló en su mente y de repente tuvo una idea audaz. Lo que dijo Mengna está escondido en los libros, no está en los libros, sino en la palabra libro. Es posible, demasiado posible. Gaofeng de repente se emocionó, tal vez realmente pudiera encontrar la técnica del gran sello del dragón malvado. Pensando en esto, Gaofeng inmediatamente abrió los ojos y miró hacia el letrero de madera. Bajo la inspección del ojo divino, el pasado del letrero de madera comenzó a revelarse. La historia de este letrero de madera no es demasiado larga. Fue rehecho y colgado hace diez años. Obviamente, este letrero de madera no es el objetivo que Gaofeng está buscando, hay muchos carteles de madera como este en la biblioteca, si los buscas pieza por pieza siempre sabrás si tu idea es correcta. El pico estaba en la biblioteca mirando los carteles de madera con escritura y mirándolos uno por uno. Pero es una lástima que todos sean inútiles. Algunos carteles de madera tienen una larga historia y existen desde que se construyó la biblioteca. Sin embargo, estos carteles de madera también son inútiles y no son los objetivos que Gaofeng busca. He buscado por toda la biblioteca, pero fue en vano. ¿Podría ser que esta idea también sea incorrecta? Gaofeng estaba desconsolado, había tan pocas pistas que sería imposible encontrarlas si las buscara de esta manera. Olvídalo, regresa y practica magia. Gaofeng dejó de buscar la técnica del gran sello del dragón malvado y salió de la biblioteca. Cuando llegó a la puerta, Gaofeng no pudo evitar mirar hacia atrás de nuevo. No podía entenderlo. Si la técnica del gran sello del dragón maligno realmente existía, ¿dónde estaba escondida? Justo cuando se dio la vuelta, Gaofeng estaba confundido nuevamente. Descubrió que se había perdido un letrero. También había un letrero directamente encima de la puerta de la biblioteca. Era una placa bellamente hecha con las palabras libros, pabellón en tres grandes personajes. Al mirar las palabras biblioteca escritas en la placa, Gaofeng se sintió un poco más emocionado y no pudo evitar usar los ojos de Dios para mirar la placa nuevamente. Bajo los ojos divinos, el tiempo y el espacio se invirtieron, y el pasado de la placa comenzó a aparecer en los ojos de Gaofeng. Esta placa es realmente bastante antigua. Tiene una historia de más de 200 años. Fue construida junto con la biblioteca. La placa fue colgada el día de la construcción de la biblioteca. El tiempo siguió retrocediendo y el proceso de creación de la placa comenzó a aparecer. Esta placa fue hecha por un viejo mago. Cuando la placa estuvo completa, presionó su mano sobre las palabras en la placa y una fuerza lo siguió. La palma se transfirió a la palabra F, y este poder estaba oculto en la palabra F. En realidad, está escondido en el libro. Es la tercera actualización de hoy, estoy muy cansado, espera, tengo que esperar. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 160 La técnica del gran sello del dragón malvado. Gaofen estaba estupefacto. No esperaba que lo que Mengna dijera fuera cierto. Realmente había un gran sello del dragón maligno y estaba realmente escondido en el libro. Era solo que no estaba escondido en el libro, sino en el libro, en la palabra F en la placa frente a la puerta. Además, la técnica del gran sello del dragón maligno no es una cosa en absoluto, sino una fuerza. Gaofen todavía no puede entender cómo la otra parte puede hacer tal cosa, pero Gaofen está más preocupado por cómo puede ocultar el libro. Saca la técnica del gran sello del dragón maligno dentro de las palabras. ¿Cómo eliminar la técnica del gran sello del dragón malvado? ¿Romperlo? ¿Quémalo? ¿Tocarlo con las manos? Si Gaofen no comprende este tipo de conocimiento, no importa, pregúntele a alguien que sí lo comprenda. Gaofen inmediatamente volvió a preguntarle al maestro. Gaofen encontró a Hansen en el estudio del maestro y le preguntó sobre el asunto. Por supuesto, no podía contar la historia completa. Solo dijo que vio una situación similar en el libro y quería para saber la explicación. Hansen pensó por un momento y dijo, la situación que mencionaste es una herencia de poder típica. El poder que cultivamos no es único y también puede transmitirse a otros, pero si queremos transferir el poder dentro de nuestro cuerpo, a extenderlo fuera del cuerpo y dárselo a otros requiere requisitos muy altos. Solo las potencias de siete estrellas pueden hacer esto. Las potencias de siete estrellas, su poder es extremadamente poderoso. Ya son las personas más cercanas a Dios, y solo ellos pueden hacerlo. Esto importa, pero este tipo de cosas es demasiado difícil, y no todas las siete estrellas pueden hacerlo. Requiere que las siete estrellas dominen un método secreto especial para lograr esto. Y la consecuencia de hacer esto es que ellos mismos pierden este tipo de cosas. Habilidad, pero esta habilidad también se conservará debido a esto. Normalmente, solo los hombres fuertes de siete estrellas que están en su lecho de muerte harán tales cosas. En cuanto a cómo obtener este poder, entonces necesitamos una llave. Cuando cada hombre fuerte deje su poder de herencia, dejará un candado en él. Solo usando la llave correspondiente podrás abrir la cerradura y obtener la herencia. Y abrirla. La clave generalmente está relacionada con un cierto poder. Debes tocarla con este poder para activarla y obtener la herencia del poder. Ya veo, gracias maestro, Gao Feng le agradeció y dijo. Ansen dijo con una sonrisa. ¿Por qué has encontrado una herencia de poder? Gao Feng dijo de forma poco natural. ¿Cómo puedes tener tanta suerte? Ansen sonrió y no continuó preguntando, solo dijo. La familia de Mengna, lo hiciste. ¿Vienes a recogerla hoy? Parece que Ansen también recibió la noticia. Sí, me recogieron hace un momento al pensar en Mengna, el estado de ánimo de Gao Feng decayó repentinamente. Ansen suspiró y dijo. Vi a los guardias de su familia. Son extremadamente poderosos. Solo esas antiguas familias nobles tendrán tales guardias. En comparación con ellos, su estatus es demasiado bajo. Ustedes dos. Es imposible, será mejor que la olviden. Gao Feng dijo sorprendido. Maestro, ¿qué piensas sobre el asunto entre Mengna y yo? Ansen sonrió y dijo. Corres a la residencia de Mengna todos los días, no puedo saberlo. Ansen sacudió la cabeza y continuó. También he estado aquí desde que era joven. Naturalmente entiendo tus pensamientos y tus sentimientos. Pero debes entender que cuanto más poderosos son los nobles, más valoran su linaje. El matrimonio de sus hijos solo depende de acuerdo con sus antecedentes familiares, elegirán entre las familias correspondientes. Las personas con antecedentes más comunes no están dentro de su alcance de consideración. Incluso si eres un genio, no lo considerarán. Para ellos, hay tantos genios que no es posible en absoluto. Vale la pena mencionar que con su poder, con solo una palabra, innumerables genios están dispuestos a hacer cosas por ellos. ¿Serán raros para los genios? No. Es más, los verdaderos genios a menudo provienen de aquellos con grandes poderes. La familia, estos talentosos discípulos con sangre noble, son con quienes quieren casarse. Gaofen sacudió la cabeza y dijo con firmeza. Maestro, entiendo todos estos principios, pero entiendo aún más que en la vida, hay algunas cosas que siempre debemos hacer. No es que no tenga la oportunidad de luchar y trabajar duro para lograrlo. Ahora que el discípulo tuvo una idea, Ansen dejó de intentar persuadirlo, pero aún así preguntó. ¿Entonces qué vas a hacer? Gaofen dijo con firmeza. Practica, practica y luego practica de nuevo, en el menor tiempo posible, hasta que la familia de Menna acepte que me case con ella. Ansen no era optimista sobre esto, pero aún así asintió y dijo. Es una buena idea, adelante. Ansen no quería herir la confianza en sí mismo de su discípulo, así que no dijo nada más. De todos modos, la idea de Gaofen era correcta. Solo practicando duro se puede y tuvo éxito. Después de despedirse e irse, Gaofen estaba pensando en cómo tener en mente la técnica del gran sello del dragón maligno. Según la explicación del maestro, hay dos posibilidades para la clave de la técnica del gran sello del dragón malvado. Una es el poder relacionado con la técnica del gran sello del dragón malvado, y la segunda es el maestro Kramer, quien dejó atrás el técnica del gran sello del dragón malvado. Técnica del gran sello del dragón. Un cierto tipo de poder que uno posee. Entonces, ¿qué tipo de poder puede desbloquear la técnica del gran sello del dragón malvado? Pensó Gaofen mientras caminaba, regresó a la puerta de la biblioteca y continuó mirando la placa. Bajo los ojos de los dioses, el proceso de hacer la placa apareció nuevamente, y el proceso del viejo mago que dejó la técnica del gran sello del dragón maligno en la caligrafía también apareció nuevamente. Gaofen ralentizó el proceso infinitamente y luego miró el proceso poco a poco, observó los movimientos del viejo mago y observó las diferencias sutiles, con la esperanza de encontrar la clave de la solución a partir de los movimientos del viejo mago. De repente, Gaofen descubrió algo diferente, eran los ojos del viejo mago. Cuando el viejo mago dejó la técnica del gran sello del dragón malvado en la placa, sus ojos brillaban y usaban la técnica de la pupila. Sí, el archimago Kramer domina el ojo de la verdad, una de las tres técnicas principales del alumno, Gaofen recordó lo que dijo una vez mona, el archimago Kramer dominó el ojo de la verdad, la técnica del alumno. ¿Será que esa llave es el ojo de la verdad? Gaofen estaba pensativo, terminó el ojo de Dios y sólo usó el poder de la técnica de la pupila para mirar la escritura. No hubo ningún cambio ni nada inusual en la escritura. Gaofen continuó fortaleciendo el poder de sus alumnos, y sus alumnos comenzaron a volverse dorados. Pero todavía no hay cambios en el texto y no hay ninguna anomalía en la técnica de la pupila. La expresión de Gaofen se mantuvo sin cambios y continuó aumentando lentamente el poder de la técnica de la pupila. Con la mejora de la técnica de la pupila, el poder de la técnica de la pupila finalmente alcanzó el nivel del ojo real. En este momento, la palabra libro en la placa se giró rápidamente y una luz oscura salió disparada de las palabras, golpeó el ojo izquierdo de Gaofen e instantáneamente entró en la pupila. De repente, la pupila de Gaofen un anillo negro. Gaofen quedó atónito por un momento, no esperaba que él obtuviera la técnica del gran sello del dragón maligno. Gaofen respirando, se inclinó profundamente ante la placa frente a él, luego se volvió y se fue. Mientras caminaba por el camino, Gaofen estaba muy emocionado, pero reprimió su curiosidad por ver qué estaba pasando y lo soportó hasta que regresó a casa, sólo entonces comprobó y se le apareció el anillo negro en los ojos. El anillo negro es sólo un círculo delgado, pero contiene este poder misterioso e inusualmente poderoso. Si este poder todavía perteneciera a otra persona, con el estado actual de Gaofen, y mucho menos entendiendo el misterio, probablemente encontraría un contraataque tiránico incluso si lo tocara. Pero en este momento, este poder ha vivido en el cuerpo de Gaofen, convirtiéndose en parte del cuerpo de Gaofen y parte del poder de Gaofen, por lo que Gaofen puede contactarlo y tratar de comprender el misterio. Bajo el contacto del pico, el anillo negro brilló y luego un estallido de conciencia salió disparado del anillo. El pico absorbe esta conciencia y obtiene la información que retiene. Eso es todo, Gaofen finalmente descubrió toda la historia. Como dijo Mona, el maestro Kramer es un descendiente mixto del clan Blue Ages Evil Dragon. Cuando despertó su línea de sangre en su juventud, dominó el poderoso poder del clan Blue Ages Evil Dragon. El dragón maligno de ojos azules, también conocido como el clan dragón presa, ha sido el enemigo natural del clan dragón desde la antigüedad, porque el clan dragón maligno de ojos azules se aprovecha del clan dragón gigante para aumentar su propia fuerza. Por lo tanto, el clan del dragón gigante y el clan del dragón malvado de ojos azules son enemigos mortales. Cuando el clan del dragón se entera del clan del dragón malvado de ojos azules, los mata inmediatamente. Aunque el dragón malvado de ojos azules es el enemigo natural del dragón gigante, el número del clan dragón maligno de ojos azules sigue siendo mucho menor que el del clan dragón gigante. Después de las batallas de año nuevo y las grandes bajas, el clan dragón maligno finalmente poco a poco conquistó el clan del dragón maligno de ojos azules, y el clan del dragón malvado fue aniquilado. Entonces, en este mundo, el clan Blue Weyes Evil Dragón es casi invisible. No solo el clan del dragón malvado de ojos azules era invisible, sino que sus descendientes mestizos también fueron asesinados por el clan del dragón gigante, casi sin dejar rastro. El maestro Kraner puede ser el único descendiente híbrido restante del dragón maligno de ojos azules. El maestro Kraner tiene muy clara su propia situación, por eso, aunque tiene un poder poderoso, permanece en silencio en este lugar desconocido y no deja mucha fama en el mundo. Incluso esta Academia de Artes Marciales Mágicas fue establecida por el maestro Kraner para encontrar un lugar seguro para la herencia de su poder. En cuanto a dónde fue Kraner después, no hay forma de saber si estaba vivo o muerto, por lo que todavía está vivo, es más probable que esté durmiendo pacíficamente en algún cementerio en algún lugar. Para sorpresa de Gao Feng, no había ninguna conspiración emocionante en toda la historia, era solo un viejo mago que no estaba dispuesto a perder su poder y falleció, por lo que tenía esa historia. Todavía hay algunas preguntas en el corazón de Gao Feng, pero este recuerdo desaparece automáticamente después de aparecer frente a Gao Feng. Las preguntas de Gao Feng no pueden ser respondidas. No importa cómo comenzó, el final fue bueno y Gao Feng se llevó todos los beneficios. Pero este beneficio no es tan fácil de obtener, porque el clan dragón maligno de ojos azules es el enemigo mortal del clan dragón. La técnica del gran sello del dragón maligno dominada por el clan dragón maligno de ojos azules también es el objetivo que él el clan dragón quiere eliminar. Gao Feng dominó la técnica del gran sello del dragón malvado y se convirtió en el enemigo mortal del dragón. Si el clan de los dragones supiera sobre esto, Gao Feng se convertiría en el objetivo de todos los dragones. No es de extrañar que Mengna viniera de buscar esto en secreto, ya que este secreto realmente no se puede contar. La familia de Mengna ciertamente no conocía este secreto. La técnica del gran sello del dragón maligno es una fuerza poderosa dominada por el clan dragón maligno de ojos azules. Esta fuerza poderosa es muy malvada. Puede sellar el poder del clan de dragones y convertir su poder en su propio poder, fortaleciéndose así. El clan del dragón maligno de ojos azules también depende de este poder para cazar dragones gigantes. No se debe permitir que este tipo de poder maligno aparezca frente al mundo, de lo contrario, Gao Feng estará muerto. Solo después de encontrar la cima de la técnica del gran sello del dragón malvado entendí por qué Mengna vino a buscarla. Porque la función principal de la técnica del gran sello del dragón malvado es la técnica de sellado, esta técnica de sellado se puede utilizar para sellar a otros e incluso puede sellarse a usted mismo. Cuando se usa para sellar a otros, debilita la fuerza del oponente, lo que equivale a habilidades de combate. Cuando se usa para sellar uno mismo, puede agudizar la propia fuerza, lo que equivale a habilidades de entrenamiento auxiliares. Es exactamente lo mismo, una poderosa habilidad de Tiger Balm. Una vez que Mengna obtiene la técnica del gran sello del dragón malvado, puede usar este poder para sellar el exceso de poder incontrolable en su cuerpo, y luego abrir y controlar gradualmente el poder, y finalmente lograr el propósito de controlar todo su propio poder. Para esto, Mengna pasó dos años buscando en la biblioteca, pero finalmente obtuvo la ventaja de Gao Feng, lo que le permitió a Gao Feng obtener la técnica del gran sello del dragón malvado. Se han actualizado tres capítulos juntos y quedan dos capítulos más a continuación. Capítulo 161 Promoción colectiva. La técnica del gran sello del dragón maligno en el cuerpo de Gao Feng es sólo una semilla de poder. Su propio poder no es fuerte. Gao Feng necesita continuar practicando o absorber el poder del dragón para fortalecerlo. Hablando de fortalecer las habilidades, Gao Feng volvió a tener más energía, esa era su especialidad. De hecho, muchas habilidades pueden fortalecerse confiando en el poder mágico. Sin embargo, estas habilidades son demasiado poderosas y requieren grandes cantidades de poder mágico para producir efectos. El poder mágico es limitado. Usar poder mágico para fortalecer habilidades no vale la pena, así que debemos confiar en otras cienas. Fortalecer las habilidades. Pero a Gao Feng no le falta poder mágico. Tiene mucho poder mágico. Mientras se necesite poder mágico, definitivamente usará el poder mágico en lugar de otras cienas. Gao Feng intentó introducir poder mágico en la técnica del gran sello del dragón maligno en su ojo izquierdo, y realmente lo logró. El pequeño aro negro, como una esponja seca que se encuentra con agua limpia, inmediatamente absorbió la salida de poder mágico de Gao Feng. Está bien, siempre y cuando la magia sea útil. El interés de Gao Feng de repente aumentó y continuamente ingresó su poder mágico en la técnica del gran sello del dragón maligno. La demanda de poder mágico de la gran técnica de sellado del dragón malvado es realmente terrible. En un momento, Gao Feng ya ha producido diez veces su propio poder mágico, pero la gran técnica de sellado del dragón malvado no tiene ningún efecto. No importa, no importa. Si diez veces no es suficiente, entonces cien veces. Si cien veces no es suficiente, entonces mil veces. De todos modos, si hay más poder mágico, te lo daré. Tanta magia como quieras. El pico activa la regeneración mágica natural, y el poder mágico en el cuerpo se repone instantáneamente cuando se agota, y luego se ingresa continuamente en la técnica del gran sello del dragón maligno. Con una entrada tan constante, Gao Feng no sabía cuánto poder mágico había agregado. Solo sabía que el día al principio se había convertido en medianoche ahora. Con tal producción de poder mágico, la técnica del gran sello del dragón maligno finalmente comenzó a volverse un poco más fuerte, pero solo un poco más fuerte. Para aumentar el poder de la técnica del gran sello del dragón maligno, se necesitaba más poder mágico. Es bueno si puedes confiar en el poder mágico para volverte más fuerte. Hay un largo camino por recorrer. Puedes fortalecerlo lentamente en el futuro. Sin embargo, primero debes probar el efecto de la llamada técnica del gran sello del dragón maligno. De lo contrario, si descubres que no tiene ningún efecto en ti, entonces, es solo una pérdida de tiempo. El corazón de Gao Feng movió y el halo negro en sus ojos inmediatamente separó innumerables hilos negros y se extendió a todas las partes del cuerpo. La piel, la carne, los músculos, los huesos, el corazón, los pulmones y los órganos internos se extendieron en su lugar. Incluso los el cerebro y la fuente del poder mágico fueron invadidos por estos hilos negros. Estos hilos negros se extendieron y luego se conectaron entre sí para formar una gran red negra que cubría todo el cuerpo de Gao Feng de adentro hacia afuera. Gao Feng de repente sintió que todo su cuerpo se hundía. Este hundimiento no era como si estuviera siendo reprimido por un objeto pesado, sino como si tuviera las manos y los pies atados, constreñidos e incapaces de moverse. Esto no solo es cierto para el cuerpo, sino también para el poder mental y el poder mágico, que se han debilitado al menos en una quinta parte en comparación con antes. Eso es todo, este es el efecto de la técnica de sellado. Gao Feng entendió el misterio cuidadosamente e inmediatamente descubrió los beneficios de la técnica de sellado. La técnica de sellado del dragón maligno no se trata simplemente de debilitar la propia fuerza, sino que el poder de la técnica de sellado está suprimiendo todo el cuerpo en todo momento. Bajo esta supresión, uno está ejerciendo su fuerza en silencio todo el tiempo. Además, este tipo de entrenamiento es completo. Se puede entrenar el cuerpo físico, se puede entrenar el poder mental y también se puede entrenar el poder mágico. Esto es como el efecto de soportar peso, puedes ejercitarte todo el tiempo. Bien, esta técnica de sellado es realmente genial. El corazón de Gao Feng se movió e inmediatamente usó el Wing Rush. Cuando se realizó el Wing Rush, su poder era mucho más débil de lo habitual. De hecho, se vio afectado por la técnica del gran sello. Gao Feng descubrió otro beneficio de la técnica del gran sello del dragón malvado, que es que lanzar magia en un estado sellado puede tener un efecto supresor en la sala de práctica secreta, practicando así mejor las habilidades de lanzamiento de hechizos. La técnica de sellado del dragón malvado es bastante impresionante. No hablemos de la capacidad de combate. Solo la habilidad auxiliar es muy poderosa. Gao Feng siguió intentándolo y luego descubrió un secreto de la técnica del gran sello del dragón maligno. En el estado sellado de la técnica del gran sello del dragón maligno, el propio poder mágico no es visible, lo que dificulta que la otra parte vea su verdadera identidad. Esta habilidad es de poca utilidad para el cultivo, pero es muy útil para ocultar el propio cultivo. En la actualidad, estas son solo las habilidades básicas de la técnica del gran sello del dragón maligno. Cuando la técnica del gran sello del dragón maligno se vuelva más fuerte, se obtendrán más habilidades. Después de este pico de pruebas, me sentí satisfecho, así que en los siguientes días, continúe generando poder mágico para fortalecer la técnica del gran sello del dragón maligno. Después de varios días de fortalecimiento continuo, la técnica del gran sello del dragón maligno se ha vuelto cada vez más fuerte. Bajo su poder de sellado, la fuerza de Gao Feng se ha comprimido en dos tercios y solo puede ejercer un tercio de su poder mágico. En este caso, el efecto de entrenamiento de la técnica de sellado del dragón malvado también se volverá más fuerte. Pero en este punto, la técnica del gran sello del dragón maligno no puede seguir fortaleciéndose, obviamente se ha fortalecido hasta su punto máximo y necesita alcanzar un nivel superior antes de poder continuar fortaleciéndose. La técnica del gran sello del dragón malvado ya no se podía mejorar, por lo que Gao Feng continuó practicando magia. La técnica del gran sello del dragón maligno es realmente adecuada para Gao Feng. Gao Feng descubrió que con la técnica del gran sello del dragón maligno en su cuerpo, el entrenamiento de habilidades se volvió más rápido. Era al menos dos veces más rápido que antes. Era realmente poderoso. No lo entiendo. Por cierto, la técnica del gran sello del dragón maligno se puede usar en uno mismo, pero se puede usar en otros. Lógicamente hablando, la técnica del gran sello del dragón maligno también es útil para los demás. Gao Feng hizo lo que pensó, inmediatamente llamó a Ari e inmediatamente usó la técnica del sello del gran dragón maligno en Ari. Hay dos formas de aplicar la técnica del gran sello del dragón malvado a otros. Una es simplemente debilitar la fuerza del oponente, para que sea más beneficioso para ti en la batalla. El segundo es suprimir la fuerza del oponente al igual que la propia, logrando así el propósito del entrenamiento. Gao Feng lo probó y descubrió que el primer método era relativamente simple. Solo necesitaba consumir una décima parte del poder mágico del cuerpo para lanzarlo una vez, y el efecto era muy poderoso. Siempre y cuando este poder se ingresará en él el cuerpo del oponente es como lanzar un hechizo, el oponente podría lanzarlo una vez y se debilitará en un corto periodo de tiempo. Los aprendices de magos como Ari perderán inmediatamente la capacidad de lanzar hechizos una vez que sean golpeados por esta malvada técnica de sellado del dragón. Si golpeas a un mago de una estrella, puedes debilitar al menos la mitad de la fuerza del oponente, pero el tiempo no será demasiado largo, solo un minuto como máximo. En una batalla, ser capaz de debilitar la mitad de la fuerza de un oponente del mismo nivel es básicamente una victoria segura. En cuanto al segundo método, el consumo de poder mágico es relativamente alto. Si no lanzas el hechizo una vez, tu propio poder mágico se consumirá. Sin embargo, el efecto también es muy bueno y puede durar un día. Durante este día, el oponente estará en un estado sellado, en este estado podrás acelerar la práctica de habilidades y ejercitar tu propia fuerza. Gao Feng aplicó este efecto de sello a Harry. Durante este día, la velocidad de Harry en la práctica de habilidades aumentó significativamente. Este efecto es bueno, pero consume demasiado poder mágico. Si otro mago obtiene la técnica del gran sello del dragón maligno, no estará dispuesto a usarla en otros, porque su propio poder mágico no es suficiente. Una vez usado, habrá no hay poder mágico extra para ello. Haz otras cosas. Pero Gao Feng es completamente diferente. No puede usar su poder mágico en absoluto. No importa en cuántas personas use la técnica del gran sello del dragón maligno, no importa. Sin embargo, Gao Feng también debe tener cuidado. Al usar la técnica del gran sello del dragón maligno, no debe ser descubierto por el clan dragón. Una vez descubierto por el clan dragón, será perseguido por todo el clan dragón. Durante los siguientes tres días, Gao Feng lanzó la técnica del gran sello del dragón maligno a Harry una vez al día. Harry usó este poder para concentrarse en practicar la técnica King Feng. Su técnica King Feng ha alcanzado el octavo nivel. Mientras alcance el décimo nivel, se convertirá en un mago de una estrella. Después de tres días de pruebas, se determinó que este método es factible y el efecto es muy bueno. Como fue efectivo para Harry, Gao Feng llamó a Heppi a su hermano Mayor Binie. Gao Feng, naturalmente, no podía decir la verdad. Solo dijo que tuvo una aventura recientemente y practicó un nuevo método secreto. Este nuevo método secreto puede ayudar a las personas a practicar mejor. Si están dispuestos, también puede aplicar este método secreto al dos de ellos, ayudándolos así a practicar mejor. Dondequiera que los dos no estuvieran dispuestos, ambos estaban dispuestos. Gao Feng asintió y de repente una luz negra apareció en sus ojos, la luz negra golpeó a Heppi y luego desapareció en el cuerpo de Heppi. Después de enviar esta luz negra, todo el poder mágico en el cuerpo de Gao Feng se agotó. Un mago normal de una estrella tendría que meditar durante medio día para restaurar el poder mágico. Pero Gao Feng no tenía tales desventajas en absoluto. El poder mágico en su cuerpo se recuperó instantáneamente y una luz negra salió disparada de los ojos de Binie nuevamente y también desapareció en el cuerpo de Binie. Gao Feng dijo, este método secreto es efectivo por un día. Durante este tiempo, tu fuerza también será suprimida temporalmente, así que no hagas nada con los demás en este momento. Es mejor practicar más durante este tiempo. Ya sea es practicar habilidades o meditar para aumentar la propia cultivación, tendrá el efecto de obtener el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. Ambos estaban muy felices y dijeron que nunca saldrían y que sólo practicarían duro y de todo corazón. Después de que los dos volvieron a practicar, descubrieron que efectivamente era efectivo. Había una mejora obvia en comparación con antes. Ambos estaban muy contentos y tenían más motivación para practicar. Después de eso, los cuatro Gao Feng comenzaron a practicar activamente. Cada mañana, Gao Feng bendecía a los tres restantes con una técnica de sellado para aumentar su progreso en el cultivo. Con el efecto de aceleración de la técnica del gran sello del dragón malvado, el progreso de Gao Feng fue el más obvio entre los cuatro. Sólo ha pasado un mes y todos los picos de magia del viento se han completado y todos han alcanzado el décimo nivel. Después de un mes, el progreso del entrenamiento de Gao Feng se hizo más rápido. Practicó toda la magia de fuego y alcanzó el décimo nivel. Binni también alcanzó su objetivo de entrenamiento poco después. Su técnica de ignición y su técnica de brisa alcanzaron el décimo nivel y podía desafiar a un mago de nivel estelar. Gao Feng le compró una técnica secreta, la técnica de las micisitudes de la vida, y luego le proporcionó los cerebros de bestias feroces mutadas para llenar las micisitudes de la vida en un corto periodo de tiempo y completar la práctica de la técnica de las micisitudes de la vida. Al día siguiente, Binni atacó el reino estelar. Tuvo éxito en un ataque y fue ascendido a mago estelar. Formó un núcleo estelar de ocho puntas, lo que hizo a Binni muy feliz. Con la fuerza de Binni, sería genial poder formar un núcleo estelar de seis puntas, pero debido a la existencia del método secreto de las micisitudes de la vida, con la ayuda de su poder, el núcleo estelar fue mejorado con dos estrellas más. Convirtiéndose en un núcleo de estrella de ocho puntas. Poco después, Heap también completó su objetivo de entrenamiento. Gao Feng también le proporcionó técnicas secretas y cerebros de bestias feroces mutadas, y luego Heap solicitó un ascenso a la academia. Heap es un asistente. No tiene tan buen trato y puede ser ascendido en cualquier momento. Necesita presentar una solicitud. Incluso si se aprueba la solicitud, aún debe proporcionar una suma de dinero como tarifa de uso. La solicitud fue aprobada rápidamente y Heap pudo ascender al nivel de estrella, pero para ello tuvo que pagar una tarifa de uso de 300 monedas de oro. Esta tarifa de uso ya es muy baja. Si acude al acuerdo de mago para solicitar la promoción y utiliza el círculo mágico de la asociación de magos, la tarifa se duplicará, 600 monedas de oro. En cuanto al funcionamiento del círculo mágico, Gao Feng puede operarlo por él, por lo que no es necesario contratar a otro mago. Heap también ascendió sin problemas, pero su estrella no era tan buena como la de Binyi. Su núcleo estelar sólo tenía seis rayos. Pero Heap todavía está muy contento con esto. Debes saber que sus calificaciones no son muy buenas. Si tiene buenas calificaciones, no será un estudiante. Si puede ser ascendido a estrella y condensar un núcleo de estrella de seis puntas, él ya está muy satisfecho. Capítulo 162 La conspiración del gigante de la luz. Estimulado por el éxito de Heap, Harry pronto dominó la técnica Kingfen hasta el décimo nivel, alcanzando los requisitos establecidos por la cima y alcanzando el nivel de estrella. La promoción de Harry también fue muy fluida, y lo que fue muy sorprendente fue que la estrella formada por Harry también era una estrella de ocho puntas, lo que superó las expectativas de todos. Sólo se puede decir que los tontos están bien aventurados. Gao Feng especuló que el melón de invierno que comió Harry todavía puede tener una influencia oculta, por lo que Harry pudo formar un núcleo de estrella de ocho puntas. Gao Feng también estaba muy feliz por Harry. Harry finalmente se destacó y se convirtió en un mago de una estrella. Naturalmente, su talento ha cambiado desde entonces. Uno y dos fueron ascendidos. Ver esta escena hizo que Gao Feng sintiera picazón y de repente quiso hacer algo. Por cierto, realmente hay una cosa que aún no ha hecho. Después de ser ascendido al nivel de estrella, puede convocar a una bestia de fantasía nuevamente, pero aún no ha convocado a la bestia de fantasía. Sí, invoca a la bestia fantasma. Pero esta bestia fantasma no es tan fácil de convocar. Debes practicar la magia de invocación de la bestia fantasma de una estrella nuevamente. Una vez completado el entrenamiento, puedes convocar a la bestia fantasma en el círculo mágico. Las monedas de oro necesarias para invocar una bestia fantasma en un nivel de estrella serán diez veces mayores que las del nivel de aprendiz. Cuando Gao Feng era aprendiz, costaba tres mil monedas de oro invocar una bestia fantasma. Ahora, el costo de una estrella actualizar diez veces será al menos la misma cantidad. Prepare treinta mil monedas de oro y, para estar seguro, es mejor preparar más monedas de oro. El cultivo de habilidades no fue difícil para Gao Feng, solo le tomó cinco o seis días completar la magia de invocación de bestias mágicas de una estrella y alcanzar el décimo nivel. Cuanto mayor sea el nivel de habilidad, más poderosa será la bestia fantasma. Una vez completado el entrenamiento de habilidades, a Gao Feng no le faltaba dinero, por lo que ese día convocó a la bestia de fantasía. Gao Feng activó el círculo mágico y apareció un túnel dimensional frente a Gao Feng, y luego una cadena compuesta de poder mágico se extendió desde la fuente del poder mágico de Gao Feng, entró en el túnel dimensional y entró en el espacio de la bestia de fantasía. Tan pronto como entró en el espacio de las bestias de fantasía, Gao Feng se puso nervioso. Aún recordaba que la última convocatoria provocó el colapso de la isla de las bestias de fantasía, lo que provocó el ataque de alguna criatura poderosa en este mundo. Casi lo matan. El ataque fue exitoso. Aunque al final no hubo peligro, la otra parte dejó una marca en la fuente de magia de Gao Feng y dijo que recordaba a Gao Feng. Gao Feng estaba extremadamente preocupado por esto. Esta vez estamos nuevamente en el espacio de las bestias de fantasía y no sabemos si esa cosa seguirá apareciendo. Gao Feng fue cauteloso, pero ese poder no volvió a aparecer. Parecía que su apariencia no atraía su atención. Eso es bueno, eso es bueno. Gao Feng controló la cadena mágica para aterrizar en una isla y luego se movió hacia el centro de la isla, porque Gao Feng sabía que sólo en el centro de la isla existirían las bestias fantasmas de más alto nivel. Gao Feng no sabía que cuando su cadena mágica apareció en este mundo, un enorme rayo de luz inmediatamente tembló y se convirtió en un gigante de luz en el vacío de este mundo. El gigante estiró su cuerpo, como si acabara de despertar de un sueño profundo, sacudió la cabeza, giró el cuerpo y se quedó de pie en el vacío. Este gigante de rayos es extremadamente extraordinario. Tiene cientos de pies de altura y miles de pies de luz. Su rostro no se puede ver con claridad. Sólo se puede ver que tiene ocho brazos, y cada brazo tiene una forma diferente. Su cabeza parece una cabeza humana y una de lobo, y hay una cabeza larga en la parte superior de su cabeza. Para los cuernos, hay un par de alas dobladas detrás de su espalda. Las alas están hechas de plumas y cinco plumas de colores son vagamente visibles. Detrás de él, hay una cola gigante con púas que sigue nadando. La cola gigante está compuesta de aguijones. La cola está cubierta de púas. En la parte superior de la cola, hay un enorme cuerpo curvo que brilla con luz azul. Gancho. El gigante miró la cadena mágica emitida por Gao Feng desde la distancia, a través de esa cadena mágica, parecía viajar a través del vacío sin fin y vio el cuerpo de Gao Feng. Entonces el gigante soltó una risita, parecía haber descubierto algo interesante, ya no estaba tan irritable y enojado como la última vez, sino que comenzó a pensar en silencio. Por un momento, el gigante de luz pareció soltar una risita y se pudo ver débilmente una sonrisa significativa en la comisura de su boca feroz. Parecía haber pensado en alguna buena idea, por lo que parecía muy feliz. Gao Feng no sabía nada de esto. Estaba tratando de controlar la cadena hacia el centro de la isla. La isla era muy grande y tomaría mucho tiempo. Y Gao Feng descubrió que, como sabía, debido al aumento de su propia fuerza, el poder mágico consumido cada segundo era mucho mayor que durante el aprendizaje, por lo que también se necesitaban más monedas de oro para mantener la existencia de esta cadena. En este corto periodo de tiempo, Gao Feng ya ha pagado cientos de monedas de oro por esto, y esto es solo el comienzo. Al final, si quiere obtener la bestia de fantasía de luz púrpura que necesita, probablemente necesitará gastar decenas. De miles de monedas de oro. Este es el precio que debes pagar por convocar bestias de fantasía. Cuanto más convocas, más pagas y, por supuesto, más obtienes. El tiempo pasó poco a poco, y el pico se acercaba cada vez más al centro de la isla, también pasó de una bestia de fantasía a otra, el área de las bestias de fantasía plateadas había pasado, y ahora entró en el área de bestias doradas de fantasía. Todos soñaron con ellas. La bestia dorada de fantasía apareció frente a Gao Feng, pero Gao Feng la descartó y continuó avanzando sin mirar atrás. Solo hay un objetivo para Gao Feng, y es la bestia fantasma púrpura en el centro de la isla. Esta isla es más grande que la isla anterior, lo que también hace que a Gao Feng le resulte más difícil encontrarse con la bestia de fantasía de luz púrpura. Gao Feng necesita más cosas que hacer antes de poder encontrarse con la bestia de fantasía de luz púrpura. Las 20.000 monedas de oro se gastaron silenciosamente y la bestia de fantasía de luz roja finalmente apareció frente a Gao Feng. Se gastaron 40.000 monedas de oro y Gao Feng abandonó el área de la bestia de fantasía de luz roja y entró en el área de la bestia de fantasía de luz azul. El área de la bestia fantasma de luz azul es más pequeña, y las monedas de oro se gastan una vez más 10,000, y finalmente salen del área de la bestia fantasma de luz azul. En esta última zona solo vive una bestia fantasma, pero no es fácil encontrarla. Gao Feng buscó en esta área y las monedas de oro se consumieron como agua. En un abrir y cerrar de ojos, se gastaron otras 20.000 monedas de oro, pero la bestia fantasma púrpura nunca apareció. Hasta ahora, Gao Feng ha gastado 70.000 monedas de oro. Afortunadamente, Gao Feng tiene suficientes monedas de oro. De lo contrario, según el cálculo original de 30.000 monedas de oro, Gao Feng habría fracasado hace mucho tiempo. En el mundo vacío en la cima, se prepararon 200.000 monedas de oro, y ahora todavía quedan 130.000 monedas de oro, lo cual es suficiente. Hay suficientes monedas de oro y Gao Feng no tiene ninguna carga psicológica, por lo que puede continuar buscando cuidadosamente con tranquilidad. De esta manera, sin saberlo, se consumieron otras 30.000 monedas de oro, Gao Feng ya había gastado 100.000 monedas de oro en esto. El dinero es un asunto trivial. Si no lo tienes, puedes ganar más dinero. A Gao Feng solo le preocupa no poder encontrar esta bestia fantasma escondida al final. En este momento, una sombra se deslizó rápidamente por el suelo. Gao Feng quedó atónito por un momento. Fue muy rápido, pero finalmente encontró su rastro. La sombra voló rápidamente por el suelo, pero su entidad estaba en el cielo, extendiendo sus alas y volando. No es de extrañar que no pueda encontrar esta bestia fantasma, resulta que no vive en el suelo, sino que vuela por el cielo. Cuando Gao Feng levantó la cabeza, vio lo que parecía. Era una enorme águila negra cubierta de luz púrpura y volando con las alas extendidas. No puedes atrapar al halcón negro volando en el cielo, solo puedes esperar a que caiga antes de poder atraparlo. Gao Feng controló la cadena mágica y siguió al halcón negro. Aunque el halcón negro dependía de volar y irla extremadamente rápido, la cadena mágica no dependía de correr. No era más lento que el halcón negro y podía seguirlo firmemente. Esta águila negra estaba realmente llena y no tenía nada que hacer. Daba vueltas en el cielo, con cadenas mágicas detrás de ella, consumiendo constantemente las monedas de oro de Gao Feng, y las 30,000 monedas de oro de Gao Feng se consumieron nuevamente. Todavía quedan 70.000 monedas de oro en Gao Feng. Volando y volando, el halcón negro finalmente pareció un poco cansado, aterrizó en un árbol y descansó en la rama. Cuando llegó la oportunidad, Gao Feng controló la cadena mágica, inmediatamente se levantó del suelo y agarró a Black Eagle. El halcón negro notó que algo andaba mal, soltó un breve grito, extendió sus alas y estuvo a punto de volar, pero ya era demasiado tarde, no podía hacer nada en el cielo, pero no podía ser tan fácil. Si caía sobre el árbol y quería volar inmediatamente, inmediatamente era encadenado por magia y atrapado en el acto. Black Eagle luchó violentamente, pero la cadena mágica era el enemigo natural de la bestia fantasma. No importa cuánto luchó, no tuvo ningún efecto. Inmediatamente fue arrastrado por la cadena. La cadena agarró a Black Eagle y salió volando de la dimensión. En un instante túnel, la fuente de magia atrapada en la cima. Cuando Black Eagle abandonó el mundo de las bestias de fantasía, la isla de las bestias de fantasía inmediatamente hizo un fuerte ruido. Toda la isla se hizo pedazos y comenzó a hundirse lentamente. Las innumerables bestias fantasmas que vivían en la isla inmediatamente emitieron luz y volaron hacia las otras islas de bestias fantasmas en todas direcciones. El gigante de luz parado en el horizonte ha estado observando cada movimiento del pico. Tan pronto como vio esta situación, uno de sus brazos inmediatamente lanzó un golpe. Bajo este golpe, un rayo de luz entró al mundo material principal a lo largo del túnel dimensional. Debemos lanzar un ataque hacia la cima. Pero este poder es una fuerza extraña que invade el mundo material principal, bajo la protección de las leyes del mundo material principal, se debilita infinitamente y finalmente se convierte en una fuerza suave que alcanza la cima. Luego se convirtió en una runa y apareció en la fuente de poder mágico en la cima. Ya había dos de esas runas en la fuente de poder mágico en la cima. En este momento, la voz majestuosa de la última vez retumbó en la mente de Gaofen nuevamente. Te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo, finalmente, el túnel dorado frente a él estaba completamente cerrado, y había ya no había ninguna conexión con el mundo de las bestias de fantasía, solo entonces los ecos en su mente dejaron de existir. El gigante de luz no pudo atacar, pero no mostró ninguna expresión de decepción, sino que soltó una risa alegre, luego giró su cuerpo y se convirtió nuevamente en una bola de luz, y se quedó dormido nuevamente. Gaofen se tocó el sudor frío en la frente. Esta era la segunda vez que lo ofendía nuevamente. No sabía cuál era el daño en las runas dejadas por este tipo. No ajustaría cuentas con su esposa en el futuro, ¿verdad? Olvídalo, olvídalo, este tipo no puede venir a este mundo de todos modos, y por lo que parece, solo aparecerá después de capturar a la bestia de fantasía de luz púrpura, y este tipo no tomará lo que no tomó. Retirar. Pensando en esto, Gaofen se relajó por completo. Para esta operación, Gaofen pagó una gran cantidad, gastando un total de 140.000 monedas de oro. Afortunadamente, Gaofen preparó 200.000 monedas de oro, de lo contrario, realmente no habría tenido éxito. Bien, ahora veamos qué cosa buena atrapamos en esta operación. Se han actualizado tres capítulos. Tengo muchas ganas de ser preseleccionado para la de Leancup. Vote por este libro todos los días. Siempre que todos emitan un voto, este libro definitivamente será preseleccionado. Capítulo 163 Avión de reconocimiento a gran altitud. Gaofen descubrió que tenía cierta afinidad con el color negro. La primera bestia fantasma era un perro negro y la segunda bestia fantasma era un águila negra. Sin pensar mucho, Gaofen convocó al águila negra. El halcón negro frente a él era mucho más pequeño que en el mundo de las bestias de fantasía, aproximadamente del mismo tamaño que una paloma. Las plumas del águila negra son todas negras, excepto un pequeño puñado de plumas blancas en el pecho y el cuello. Gaofen comenzó a verificar la habilidad de este halcón negro. La habilidad de este halcón negro realmente no es débil. Incluso si no ha sido promovido, todavía tiene dos habilidades principales. La primera habilidad es la supervisión y la segunda habilidad es viajar. Entre aviones. La primera habilidad le permite a Black Eagle tener una visión más fuerte y poder ver el suelo claramente desde lo alto del cielo. La segunda habilidad es aún más asombrosa. Le permite a Black Eagle esconderse en un avión. Esta es una habilidad basada en el espacio. En este estado, Black Eagle no puede atacar, pero también es difícil para otros atacarlo. Este Black Hawk es una versión mejorada de un avión de reconocimiento no tripulado de gran altitud. Gaofen abrió la ventana y soltó al halcón negro hacia el cielo. El halcón negro vuela muy rápido, vuela a gran altura en un instante y luego mira hacia la tierra desde gran altura. Otra imagen apareció en los ojos de Gaofen. Esta era la situación del terreno transmitida después de ser vista por los ojos de Black Eagle. Además, este estado no afecta la propia visión de Gaofen. Los ojos de Gaofen aún pueden ver la habitación frente a él, pero hay una imagen transparente en el rabillo del ojo, lo que le permite mirar la tierra desde una gran altura. El halcón negro continuó elevándose hacia el cielo hasta alcanzar una altitud de 3.000 metros. Esta es la altura de vuelo más alta del halcón negro. Ahora no puede volar más alto. A una altitud de 3.000 metros, Black Hawk miró hacia el suelo y aún podía ver claramente la aparición de peatones en el suelo. El efecto de mejora visual comenzó a surtir efecto y la imagen comenzó a acercarse. Finalmente, pudo claramente ver el paradero de las hormigas en el suelo. Este efecto visual es realmente impresionante. Black Eagle comenzó a dar vueltas alrededor de la ciudad de Wangyang. Las condiciones del terreno de la ciudad de Wangyang quedaron inmediatamente expuestas a los ojos de Black Eagle. Todas las condiciones del terreno eran visibles. ¿Qué camino conducía a dónde, qué edificio cayó y dónde, todo era visible? Está claro como el día. Entre las bestias fantasmas, aunque hay algunas bestias fantasmas como Black Eagle, definitivamente no son tan impresionantes como Black Eagle en términos de habilidades. Siempre que coloques el Black Hawk a 3.000 metros sobre tu cabeza, tendrás una vista panorámica de todo en un radio de decenas de millas sobre el terreno. Si esta bestia fantasma se dedica a un trabajo de recopilación de inteligencia, definitivamente será desfavorable, especialmente en términos de inteligencia militar, puede detectar claramente cada movimiento del enemigo a decenas de millas de distancia. Bajo el control de Gaofen, el águila negra en el cielo comenzó a volar más lejos. Volando a 10 millas de la cima, la imagen en el rabillo del ojo de la cima desapareció. Esta es la distancia límite de transmisión de imágenes. Pero Gaofen aún puede controlar a Black Hawk, y al cerrar los ojos y compartir la visión con Black Hawk, Gaofen puede ver lo que ve Black Hawk, pero en este estado, Gaofen no puede ver la situación a su alrededor. El águila negra voló cada vez más lejos, volando más de 100 millas, solo entonces Gaofen perdió el control del águila negra y rápidamente dejó que el águila negra volara de regreso. Aunque esta vez costó mucho dinero, la cosecha también fue enorme, con este halcón negro será mucho más fácil hacer las cosas en el futuro. Después de que el águila negra voló de regreso, Gaofen emitió poder mágico para que el águila negra fortaleciera la habilidad del águila voladora. Con la entrada del poder mágico de Gaofen, las habilidades de Black Eagle se vuelven cada vez más fuertes, y también hay una fuerza en el cuerpo de Black Eagle que ingresa continuamente al cuerpo de Gaofen a medida que aumenta el nivel de Black Eagle. Este poder fortalecerá tanto la fuerza física como la mental, pero Gaofen descubrió que su principal efecto de fortalecimiento está en sus ojos, dándoles una capacidad visual más fuerte. Con el fortalecimiento de este poder, la visión de Gaofen al menos se duplicó. Era casi la hora y Gaofen salió de la torre. Los días que siguieron los pasé en práctica constante. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado otro medio año y nadie sabe que en estos seis meses, Gaofen ha completado el cultivo de las ocho magias y ha cultivado las 56 magias hasta el décimo nivel de perfección máxima. Harry y los otros tres también han logrado sus propios logros. Harry se especializa en magia de viento y ha practicado el escudo contra el viento y la velocidad del viento hasta el sexto nivel. Heap se especializa en el espíritu de lucha terrestre y aspira a ser un guerrero escudo con una defensa invencible. Heap practicó magia de viento y fuego durante su aprendizaje y, tras ser ascendido a una estrella, se especializó en magia de trueno. Gaofen volvió a llamar a las tres personas y les explicó sus planes. Gaofen planeaba salir a entrenar. Gaofen no tenía ninguna objeción a esto. Iría a donde fuera el jefe de todos modos. Heap y Bindi también estaban muy interesados en esto. Como vas a salir a una prueba, naturalmente es diferente a como estabas en la academia, debes estar completamente preparado, especialmente el equipo para el combate. En cuanto al dinero para comprar equipos, todo lo cubre Gaofen. No había necesidad de ir a otras tiendas, Gaofen los llevó a los tres directamente a Venus Trading Company. En el palco de la cámara de comercio, era natural que el gerente Ketil entretuviera de Gaofen. La gestión de Ketil sigue siendo la misma que antes, pero Gaofen lo ha visto durante mucho tiempo. Bajo su apariencia avaronil, en realidad esconde el cuerpo de una mujer. Por supuesto, todos son tácitamente conscientes de este asunto y Gaofen no hablará demasiado. ¿Qué decir? Gaofen explicó sus requisitos. El dinero es un asunto trivial, pero el equipo debe ser bueno. Si no es el mejor, no lo saques. Sería mejor si hubiera un equipo completo. Los equipos se dividen en de grado bajo, de grado medio, de grado superior y de grado superior, siendo los mejores y los más caros. También hay juegos completos de piezas de equipo dispersas. Un juego completo es un equipo, que se refiere a un juego completo de equipos, todos fabricados especialmente por un taller. Un juego tan completo de equipos es 100% más potente que los equipos compuestos por piezas ordinarias. 10. Por supuesto, el precio de un equipo tan completo es naturalmente más alto. Catir sabía que Gaofen era un hombre rico, por lo que no se preocuparía por el dinero, por lo que recomendó 4 juegos de equipo según las solicitudes de las 4 personas. El recomendado para Bindi es el traje de trueno, que incluye un par de anillos mágicos, un collar mágico, un casco, una armadura de pecho, un par de guanteletes, un protector de cintura, una protección para las piernas, un par de botas y un traje de trueno. Bastón raíz, un escudo contra truenos. El Tunderset tiene una bonificación especial para la magia del trueno y es el equipo más adecuado para los lanzadores de hechizos del trueno. Un conjunto de equipo cuesta 50.000 monedas de oro, pero vale la pena. Puede darle al usuario el 50% de efectividad en combate durante toda su vida, lo cual es bastante poderoso. La recomendación para ARI es el traje viento rápido. Los componentes del equipo son los mismos que el traje trueno de Bindi. El traje viento rápido también tiene una bonificación especial a la magia del viento y es adecuado para que lo usen los lanzadores de hechizos de viento. En cuanto a Hep, usa un traje de roca. El traje de roca es un Kai de cuerpo completo con armadura pesada que envuelve todo su cuerpo. Las armas que usa son un escudo grande y una espada de una mano. La característica del traje de roca es que tiene una defensa extremadamente fuerte y, cuando se combina con el escudo grande, se convierte en un tanque humanoide. En cuanto al equipo máximo, es un traje de llamas de color rojo oscuro. El traje de llamas tiene una bonificación especial para la magia de fuego, que puede aumentar el poder en un 10%. Al lanzar otras magias, no habrá tal bonificación. El efecto de éxito no nos significa que otras magias no puedan mejorarse. La principal magia de ataque actual de Gaofen es el viento y el fuego, el sistema de fuego se centra más en el ataque, por lo que utiliza el traje de llamas. 4 conjuntos de equipos de primera calidad, incrustados con varias gemas y mejorados con gemas de bendición, todos los componentes fueron mejorados al décimo nivel de bendición. Todas las mejoras se completaron a un costo máximo de 600,000 monedas de oro. Para un mago de una estrella, 600.000 es una suma astronómica de dinero. Y mucho menos para un mago de una estrella, incluso a su maestro Hansen le resultaría difícil conseguir esa cantidad de dinero. Es decir, Gaofen gana dinero fácilmente, no considera el dinero como dinero, por lo que puede sacarlo. Las otras 3 personas casi babearon cuando vieron los 3 conjuntos de equipos frente a ellos. No hay ningún cultivador al que no le guste el buen equipo. Especialmente estos 3 conjuntos de equipos, son todos los mejores equipos en la actualidad. ¿Quién no puede? ¿Gusta? Pero estas 3 personas también estaban secretamente asustadas. Los 4 juegos de equipos valían 600,000 monedas de oro, lo cual era realmente aterrador. Incluso si se vendieran, no valdría la fracción. ¿Puede Gaofen realmente permitirse este dinero? Lo que Gaofen hizo a continuación los sorprendió nuevamente. Gaofen casualmente sacó 6 tarjetas doradas y pagó el dinero felizmente. Se pagaron un total de 600,000 monedas de oro en una sola suma. Dios mío, ¿cuánto dinero tiene Gaofen? Happy Bindy se sorprendieron. Harry estaba un poco mejor. Al menos conocía algunos detalles sobre Feng Feng. Sin embargo, también se sorprendió cuando vio a Feng Feng siendo tan generoso y sacando al azar cientos de miles de monedas de oro. Se compró el equipo, pero el resto de las cosas no se podían descuidar, se gastaron otras 200,000 monedas de oro en varios pergaminos y diversas medicinas, y los 4 quedaron armados hasta los dientes. Después de gastar todos los gastos, se perdieron 800,000 monedas de oro. En los últimos 6 meses, había ahorrado sólo 1,2 millones de monedas de oro, gastó 800,000 monedas de oro de una vez y todavía le quedaban 400,000 monedas de oro. A Gaofen no le importaba esto, el dinero era para gastar y lo más apropiado era gastar dinero para armarse y mejorar su fuerza. Lo más doloroso en la vida es cuando una persona muere antes de gastar el dinero. Gaofen no quiere encontrarse con algo tan doloroso. Gaofen pensó por un momento y preguntó, No sé, ¿tienes insignias de hibernación y pergaminos de contrato a la venta? Por supuesto que sí. Insignias de hibernación de una estrella, 20,000 piezas. ¿Qué nivel de pergaminos de contrato tienes? ¿Quieres? El mejor cuesta 2,000 monedas de oro cada uno, pero vale la pena y las posibilidades de éxito son naturalmente mayores. Está bien, dame 4 insignias de hibernación y 20 pergaminos de contrato, todos deben ser de primera calidad. Punto que Till sonrió amargamente y dijo, 4 insignias de hibernación están bien, pero no hay tantos pergaminos de contrato de alta calidad en stock. Ahora solo tengo 5. No tengo prisa ahora. ¿Cuánto tiempo? ¿Tardarás en tenerlos en stock? Un mes, dentro de un mes, te garantizo que podrás conseguirlos. Está bien, todavía necesito 20 pergaminos de alta calidad. Los recogeré en un mes. 4 insignias de hibernación cuestan 80,000 monedas de oro y 20 pergaminos de contrato de alta calidad cuestan 40,000 monedas de oro. Monedas de oro, 120,000 monedas de oro, gastadas así de nuevo. Cuando escucharon que Daofend estaba comprando insignias de hibernación y pergaminos de contrato, los 3 tragaron saliva y sus ojos brillaron. La insignia de hibernación es un equipo espacial muy especial y costoso que puede contener criaturas en la insignia de hibernación y llevarla contigo. Hay una barrera de hibernación dentro de la insignia. Las criaturas que entren en ella estarán en estado de hibernación y no afectarán sus actividades vitales. La insignia de hibernación es un equipo que todos los invocadores deben llevar. Puedes colocar a tu bestia convocada en la insignia de hibernación para que puedas caminar con tu bestia convocada. El pergamino de contrato es un pergamino especial creado por un invocador experto en alquimia. Si puedes usar este pergamino para celebrar un contrato de esclavitud con una criatura, puedes convertirla en tu bestia contratada. Lo que compró Gaofend fue un pergamino de contrato de una estrella, que podría hacer un contrato con un monstruo de una estrella. Los pergaminos de contrato son una de las formas más importantes para que otras profesiones obtengan bestias por contrato. Los pergaminos de contrato no tienen un 100% de éxito, por lo que Gaofend compró 20 de ellos a la vez para garantizar las posibilidades de éxito. Con la insignia de hibernación y 20 pergaminos de contrato, el grupo puede capturar a los monstruos. Piénselo, poder capturar a su propia bestia contratada es algo genial. Al pensar en esto, Binmi y los demás se sintieron incómodos. Gaofend compró un anillo de almacenamiento para cada una de las tres personas, y sus pertenencias se pueden colocar en el anillo de almacenamiento. Luego, Gaofend les dijo a los tres que deberían aprovechar este periodo de tiempo para refinar su equipo y, cuando terminen de refinarlo, podrán partir hacia la aventura. Capítulo 164 La fuerza de Gaofend Después de regresar a la villa, Gaofend también puede refinar su propio traje de llamas. Refinar equipos es muy simple, pero también consume maná y tiempo. En circunstancias normales, se necesitan varios meses para refinar un conjunto de equipos. En la cima, el poder mágico no se agota, por lo que no hay tantos problemas, solo se necesita un día y una noche para completar el refinamiento del equipo al día siguiente. El equipo refinado será particularmente sensible al poder mágico del pico. Mientras el poder mágico sea activado por el pico, el equipo se puede usar automáticamente cerca del cuerpo. En caso de una batalla repentina, el equipo puede ser ponte rápidamente. Además, una vez completado el refinamiento, este equipo tendrá una mejor adaptabilidad al poder mágico máximo y su poder mágico también mejorará, solo así se podrá maximizar el poder de este conjunto de equipos. Todo el equipo ha sido colocado frente a Gaofend. Un pensamiento en la mente de Gaofend inspiró el poder mágico en su cuerpo. Cuando el poder mágico fue estimulado, todo el equipo frente a él brilló débilmente. Luego, como si fuera atraído por un imán, volaron automáticamente hacia Gaofend y el equipo se colocó automáticamente en Gaofend. Es realmente genial usar equipo como este, como un santo. Sí, hablando de eso, las ropas sagradas del santo también se fabrican según este principio, por lo que las ropas sagradas se pueden usar automáticamente en el cuerpo. Si me vuelvo bueno en alquimia en el futuro, tal vez pueda hacer un conjunto de ropa sagrada para divertirme. Sin más preámbulos, echemos un vistazo a cómo funciona realmente este conjunto de equipos. En los equipos mágicos, existe un fenómeno llamado interferencia mágica, es decir, los equipos del mismo tipo se afectan entre sí, lo que debilitará el poder del equipo y hará que el equipo no pueda funcionar. Es como sostener dos varitas con ambas manos al mismo tiempo. Lógicamente hablando, dos varitas deberían aumentar más que una varita, pero de hecho, son las dos varitas las que producen interferencia mágica, lo que hace que las dos varitas sean menos poderosas. Si ambas son abajo, es mejor usar el poder de un bastón para conseguirlo. Este fenómeno de interferencia no se debe al problema de la distancia, sino a que los dos bastones se usan en las manos de la misma persona, por lo que tendrá un efecto negativo. Por lo tanto, sólo puedes sostener un bastón, la otra mano puede estar libre y puedes sostener otras armas, pero ya no puedes sostener el bastón. El resto del equipo también tiene este efecto, por lo que sólo puedes usar un collar y sólo puedes usar un anillo en cada mano. Los anillos de almacenamiento se diferencian de los anillos mágicos en que pueden estar en la misma mano que los anillos mágicos, por lo que una persona puede usar tres anillos, un anillo espacial y dos anillos mágicos en ambas manos. Dos anillos mágicos y collares mágicos pueden mejorar ampliamente la fuerza personal. Cada pieza puede aumentar la fuerza en casi un 5%, y tres piezas juntas pueden aumentar la fuerza en un 15%. El efecto es muy bueno. Los equipos de joyería no pueden ser bendecidos con gemas de bendición porque son demasiado pequeños. Magic Eye en el mago también es muy importante para el mago. Magic Eye no sólo proporciona excelentes capacidades de defensa, sino que también aumenta la magia auxiliar debido a su excelente guía mágica. Especialmente cuando todo el conjunto de equipo está bien usado, todo el equipo en el cuerpo hará circular el poder mágico juntos, haciendo que el efecto de lanzamiento de hechizos sea más poderoso. Gao Feng se puso todo el equipo, luego tomó el bastón y se lanzó Windrush. El poder mágico de Windrush primero se extiende a través del bastón. Cuando pasa a través del bastón, éste lo amplifica y luego se aplica a él mismo. Cuando se aplica a sí mismo, todo el equipo de suel cuerpo está una vez más contra Windrush. Con la amplificación, el poder de Windrush aumentó nuevamente. Al final, Windrush no cayó sobre el cuerpo de Gao Feng, sino sobre el mago Kayak junto a él. El mago rojo oscuro Kaishan ha sido teñido con una capa de luz y han, el poder de Windrush ha aumentado nuevamente y el tiempo de existencia del hechizo se ha vuelto más duralero. Este es todo el proceso de lanzar un hechizo después de usar el equipo. Para cualquiera, la calidad del equipo es extremadamente importante y tiene un gran impacto en el rendimiento de la propia fuerza. Gao Feng sintió cuidadosamente las fluctuaciones de poder de la velocidad del viento en su cuerpo y descubrió que después del aumento del personal y el equipo, el poder de la velocidad del viento aumentó en más del 70%, casi duplicando la fuerza de Gao Feng. Impresionante. Debes saber que la velocidad del viento que Gao Feng está usando actualmente no es una mala cosa que se usa durante un duelo, sino el efecto de lanzar el hechizo con todas sus fuerzas. Todo el poder del núcleo de estrella de 33 puntas se usa para lanzar hechizos, y el poder de la habilidad aumenta en un 30% y luego en un 70%, lo cual es increíble. Después de lanzar el hechizo con toda su fuerza y luego aumentarlo, ¿cuál es el efecto real de Windrush? Gao Feng ya no se atreve a probarlo en interiores. Sí, es hora de salir a caminar y probar qué tipo de potencia es. Gao Feng eliminó la magia de su cuerpo, se quitó su equipo uno por uno y los guardó, luego salió de la ciudad. Después de una hora de viaje lleno de baches, llegué al pie de la montaña en las afueras de la ciudad, encontré un desierto deshabitado y comencé a lanzar mi magia. La luz en el cuerpo de Gao Feng se enciende, que es la velocidad del viento. Después de lanzar el hechizo, vámonos. Gao Gao dio un paso adelante y su cuerpo flotó hacia adelante rápidamente como si no tuviera peso. En sólo un paso cruzó una distancia de 10 metros. Los dedos de sus pies volvieron a tocar el suelo y su cuerpo se deslizó rápidamente nuevamente. Esta vez, la distancia era mayor, cruzando directamente 20 metros, la distancia en metros se ha duplicado. Se siente tan bien, tan bien. En este momento, Gao Feng es tan liviano como una pluma, como si hubiera perdido peso. Sólo necesita golpear ligeramente el suelo para deslizarse por el suelo, como si la tierra estuviera despegando. Rápido y refrescante. No sólo es rápido, sino que también ahorra mucho trabajo. Sólo requiere un suave golpe en el suelo, que no requiere ningún esfuerzo físico. El poder mágico también es extremadamente escaso. Ahorra mucho trabajo cuando se corre durante mucho tiempo. Distancias. Y la velocidad es cada vez más rápida. Al principio sólo abarca 10 metros, luego 20 metros, y ahora puede abarcar 50 metros cada vez que toca el suelo. Es realmente como volar. Gao Feng está un poco dudoso. Si él ahora es si colocas un par de alas en tu espalda, puedes volar hacia el cielo. El viaje de decenas de kilómetros fue casi instantáneo, cambió de dirección y al cabo de un rato regresó al mismo lugar. No corre en absoluto, obviamente vuela demasiado bajo. Pero durante esa carrera, Gao Feng también descubrió un problema. Este método de avance ahorraba trabajo y era rápido, pero también tenía debilidades, es decir, era incómodo de girar y no era lo suficientemente flexible. Naturalmente, esto no es un problema cuando se marchan largas distancias, pero en la batalla es un poco peligroso. Si el oponente calcula tu punto de apoyo, calcula tu trayectoria y predice el ataque, te resultará difícil evitarlo. Esto no está bien, es demasiado peligroso. Gao Feng comenzó a intentar girar una y otra vez y, después de intentarlo unas cuantas veces más, descubrió otro método. De hecho, el método para cambiar es muy simple, simplemente comienza a correr y no dejes que tu cuerpo entre en un estado flotante. En estado flotante, el cuerpo es extremadamente liviano, por lo que puede enviarse rápidamente con el mínimo esfuerzo, pero es inconveniente girar en estado flotante, lo que no favorece la pelea. La forma de cambiar no es dejar que tu cuerpo entre en un estado flotante, sino mantenerte cerca de la tierra y correr rápidamente. Este método de avance es diferente. Ya no golpea ligeramente el suelo para ahorrar energía, sino que corre con fuerza. Con esta carrera, la velocidad de avance explota por completo, dos veces más rápido que tocar el suelo, y el cuerpo siempre está en estado de carrera. La dirección del movimiento se puede cambiar a voluntad durante el movimiento. Este es un método de movimiento nacido enteramente para adaptarse al combate. Estos dos modos de movimiento son como la diferencia entre un planeador y un jet. Un planeador ahorra más combustible, pero es más lento y tiene una dirección incómoda, sin embargo, obviamente puede volar más lejos con el mismo combustible. Los aviones a reacción consumen más combustible, pero son más rápidos. Debido a que tienen suficiente potencia, pueden girar más rápido, pero con el mismo combustible no pueden volar tan lejos como un planeador. El ataque de la magia del viento no es muy alto, pero la velocidad de movimiento es única. Gao Feng se arrojó otro escudo contra el viento. El efecto adicional del escudo contra el viento fue aumentar su movilidad, haciendo que la velocidad de Gao Feng se volviera más rápida. De repente, hubo un destello de fuego en el cuerpo de Gao Feng y una corriente de llamas brotó del cuerpo de Gao Feng. La velocidad de Gao Feng aumentó repentinamente y voló a 300 metros de distancia en un instante. Este es el método del fuego, la llama penetra. Luego hubo otro relámpago en el cuerpo de Gao Feng y su velocidad explotó nuevamente, avanzando cientos de metros en un instante. Este es el método del trueno, el destello del trueno y del relámpago. Esto aún no había terminado, otra capa de tenue luz amarilla atravesó el cuerpo de Gao Feng y su velocidad aumentó nuevamente, avanzando cientos de metros más. Este es un método nativo y la tierra se mueve rápidamente. La luz amarilla acababa de terminar y la luz azul cruzó el cuerpo de Gao Feng nuevamente, pero esta vez en lugar de acelerar, el cuerpo de Gao Feng instantáneamente se volvió nebuloso y luego nueve sombras volaron en todas direcciones. Cada sombra era exactamente igual. Era imposible saber quién era quién, en realidad, de quién era falso. Esta es la técnica del agua, la técnica de la sombra del agua. La luz brilló nuevamente en el cuerpo de Gao Feng, creando un círculo de escarcha alrededor del pico. La escarcha formó un círculo de órbita de hielo vacía alrededor del pico. Gao Feng estaba en la órbita de hielo y su velocidad aumentó nuevamente. Pero esta oleada, como las ráfagas anteriores, se aceleró cinco veces en la órbita del hielo. A esta velocidad, superó la velocidad del sonido y duró diez segundos. Diez segundos después, esta oleada el efecto desaparecerá, pero el pico vuela varias millas de distancia en diez segundos. Este es el método del hielo, el deslizamiento en hielo. Aunque la magia del viento es la más rápida, eso no significa que otras magias no tengan habilidades de movimiento rápido. Lo que Gao Feng acaba de lanzar fue la magia de movimiento entre las otras magias. Sin embargo, estas magias móviles, incluso si todas son magia explosiva, son extremadamente poderosas en un instante, pero la velocidad después de la explosión disminuye y es imposible avanzar durante mucho tiempo. Entre la magia, se divide en magia instantánea y magia explosiva. Al igual que Fireball, Wingblade, Wingyelt y Wingrush, todos son hechizos instantáneos que se pueden lanzar instantáneamente. Una vez que se libera la magia, se puede continuar lanzándola instantáneamente. Los requisitos para usar magia instantánea son relativamente bajos, casi sin requisitos. Otro tipo es la magia explosiva. Los efectos de la magia de explosión suelen ser más sorprendentes, pero los efectos sorprendentes a menudo requieren que se consuma más energía, lo que requiere una explosión cargada. Antes de usar magia explosiva, debes ingresar poder mágico en las runas de esta magia. Estos poderes mágicos se almacenarán en esta runa. Cuando sea necesario, puedes usar esta habilidad explotando instantáneamente el poder en las runas. Pero después de la explosión, el poder mágico en las runas se agota. Si quieres usar esta habilidad nuevamente, debes volver a ingresar el poder mágico nuevamente. En la batalla, no hay energía adicional para ingresar poder mágico, por lo que estas habilidades explosivas todas son habilidades para salvar vidas y también se pueden llamar habilidades de escape. Antes de pelear, debes preparar habilidades explosivas, esperar hasta la batalla y usarlas instantáneamente para lograr el propósito de escapar o realizar un ataque sorpresa. Las runas de habilidades explosivas no se pueden almacenar durante mucho tiempo. El poder mágico en las runas no se perderá dentro de una hora después de ingresar el poder mágico. Después de una hora, el poder mágico se perderá lentamente. Cuanto más se retrase el tiempo, cuanto más poder mágico se perderá y más poder mágico se perderá. Cuando explota, su poder se vuelve más pequeño. Una vez que supera las 24 horas, se perderá todo el poder mágico. Aunque las habilidades de explosión requieren tiempo para ingresar poder mágico, no hay necesidad de preocuparse demasiado, porque generalmente, solo se necesitan 10 segundos para reponer suficiente poder mágico para una habilidad de explosión. 10 segundos no es mucho, siempre y cuando no sea difícil. Para aprovechar la oportunidad. El efecto del deslizamiento del hielo ha desaparecido y el pico ha dejado una velocidad supersónica, sin embargo, debido a la inercia, la velocidad de avance sigue siendo muy rápida, este tipo de velocidad de vuelo es realmente fascinante. Ser demasiado rápido no siempre es algo bueno, porque ser demasiado rápido pone mucha presión sobre uno mismo. Afortunadamente, Gaofen se había aplicado una técnica de escudo contra el viento antes, por lo que podía permanecer ileso incluso a velocidades supersónicas. La velocidad es realmente rápida, ahora probemos la magia de ataque. Mierda, me pasó lo que más temía. Se cortó la luz. Una vez que se cortó, se restableció todo el día. Hice todo lo posible por la noche y solo terminé dos capítulos. No pude llegar al último. Capítulo antes de las 12 en punto. Lo siento por mi cuanquín de 10,000 palabras. Premio, no tengas miedo, no tengas miedo, todavía hay una posibilidad. Si publicas 5 capítulos mañana, puedes compensar actualización de hoy. Cree en ti mismo, definitivamente podré hacerlo y definitivamente podré escapar mañana. Capítulo 165 Cada uno tiene sus propios planes. Aunque Gaofen ha cultivado toda la magia elemental de una estrella hasta el décimo nivel, no puede dejar ir el combate real en la academia y, naturalmente, no puede experimentar cuán poderosa es su magia. Ahora que estaba en el desierto y no había gente a su alrededor, Gaofen ya no tuvo ningún escrúpulo y usó toda la magia que había dominado una por una. Técnica de espada de viento, técnica de flecha de viento, técnica de bola de fuego, técnica de cohete, estas magias de una estrella explotaron por completo con un poder destructivo aterrador en las manos de Gaofen. El poder destructivo no sólo es extremadamente aterrador, sino que el alcance también es terriblemente lejano. Debes saber que toda la magia en la cima es magia de décimo grado. Una de las características de la magia de décimo grado es que es indestructible. Incluso si sale del rango de lanzamiento del lanzador, aún puede mantener el prototipo de la magia y no colapsará. Por lo tanto, después de que se golpea la magia de Gaofen, mantendrá su forma original y continuará volando. La magia no desaparecerá hasta que alcance el objetivo o hasta que la magia en la magia se agote. Y con el poder de la magia que Gaofen está lanzando actualmente, se necesitará una gran distancia para agotar el poder mágico. Si el objetivo no es alcanzado en el camino, la magia emitida por Gaofen será suficiente para volar 3000 metros. Antes de disiparse. En otras palabras, la distancia de ataque actual del pico puede alcanzar los 3000 metros. Pero 3000 metros es también la distancia máxima. Cuando la magia alcanza esta distancia, el poder de ataque es solo una décima parte y ya no es muy poderoso. Después de intentarlo, Gaofen descubrió que su distancia de ataque limitada debería estar dentro de los 2000 metros. Dentro de los 2000 metros, la magia de ataque aún puede mantener la mitad de su poder. En un radio de 1000 metros, la magia atacante puede mantener más de 8 niveles de poder. En 500 metros, se pueden mantener 10 niveles de potencia. Cuando luches, mantén una distancia de 500 metros para liberar todo el poder de la magia. A esta distancia, los magos dentro de dos estrellas no pueden alcanzar la cima en absoluto, e incluso la distancia de ataque de los magos de dos estrellas no excederá los 300 metros. La distancia de ataque de un mago de una estrella es básicamente de 150 metros. Gaofen descubrió de repente que, antes de darse cuenta, podía correr desenfrenado entre los magos de una estrella. Mientras mantuviera una distancia de ataque de 500 metros, podía torturar a todos los magos de una estrella hasta la muerte. Sin mencionar a un mago de una estrella, siempre que mantenga una distancia de ataque de 500 metros, incluso si se encuentra con un mago de dos estrellas, será torturado hasta la muerte. Después de practicar tanto, finalmente obtuve grandes recompensas. Gaofen lanzó cada magia tres veces y luego dejó de lanzarla. El poder destructivo de la magia era realmente demasiado poderoso. Después del lanzamiento del hechizo de Gaofen, el área circundante estaba hecha un desastre. Había rastros de destrucción por todas partes y el hermoso paisaje. Fueron destruidos por el pico. Esto no es bueno, causará demasiado daño al medio ambiente, por lo que no es necesario continuar. Gaofen asintió, ya no lanzó magia de ataque y continuó especulando sobre los efectos de la magia auxiliar. Aunque la magia auxiliar no es tan efectiva como la magia ofensiva y la magia defensiva, cuando se usa bien, el efecto no es menos efectivo que la magia defensiva y la magia de ataque, por lo que también es digno de un estudio cuidadoso. Gaofen estudió varios tipos de magia aquí y se divirtió mucho, pero no sabía que alguien había estado consciente de él durante mucho tiempo y estaba actuando en silencio. Después de tal investigación, el día pasó rápidamente y Gaofen se familiarizó cada vez más con la magia que dominaba. Ya era casi la hora y ya era hora de regresar, no quería dormir en la naturaleza. En este momento, el águila negra en el cielo envió un mensaje de que un grupo de siete personas venía en su dirección, pidiéndole a Gaofen que les advirtiera. Este grupo de siete personas está formado por dos guerreros, un asesino y cuatro magos, es un equipo pequeño y bien equipado. No es de extrañar que un equipo así aparezca fuera de la ciudad, simplemente deberían estar de paso. A Gaofen no le importó esto y volvió a montar en su montura, dirigiéndose hacia la puerta de la ciudad. No mucho después, los dos lados se acercaron y Gaofen pudo verlos desde la distancia, pero la distancia era demasiado grande y sólo podía ver un pequeño punto negro y no podía ver las caras de ambos lados con claridad. El corazón de Gaofen se movió y el paisaje en sus ojos de repente se amplió. Bajo esta ampliación, la figura del oponente quedó expuesta en los ojos de Gaofen. Esta es la ventaja del Black Hawk. Una vista más potente y la capacidad de ver más lejos. En este momento, la técnica de la pupila se activa y, siempre que esté dentro del rango visual, se puede ejercer el efecto de la técnica de la pupila. En este momento, Gaofen puede ver al oponente con claridad y, naturalmente, también puede usar la técnica de la pupila. Técnica de pupila sobre el oponente. Este es el segundo beneficio de una mayor visión. Cuanto más fuerte es la visión, más lejos se puede ver, lo que equivale a mayor alcance de la técnica de la pupila. A los ojos de Gaofen, las siete personas emitieron varios colores de luz. El color de la luz representaba el poder que controlaban y la intensidad de la luz representaba su propio reino. Bajo esta técnica de pupila, Gaofen vio claramente los detalles del oponente. Había siete expertos de una estrella y eran muy fuertes, cinco en la etapa intermedia y dos en la última etapa. Debajo del gran reino, los magos también tienen pequeños reinos. El mismo reino de una estrella se puede dividir en etapa inicial, etapa intermedia, etapa tardía y pico de acuerdo con la fuerza del propio cultivo. Al alcanzar el pico, uno puede alcanzar el siguiente. Escenario. Todas estas personas son jugadores de etapa media a tardía, y entre los rangos de una estrella, todos son jugadores veteranos y fuertes. Si la distancia es demasiado grande, la técnica de la pupila no se verá completamente afectada. El poder de la inversión del tiempo y el espacio no se puede utilizar en este estado. Ambas partes deben ingresar a un cierto rango antes de poder usar la inversión del tiempo y el espacio. Gao Feng echó un vistazo al oponente y vio su verdadera identidad, luego Gao Feng usó al oponente como un enemigo imaginario y pensó en cómo luchar cuando se encontrara con un enemigo así. Aunque este grupo de personas es fuerte en términos de asesinatos contundentes, luchas itinerantes y ataques de largo alcance, Gao Feng, después de reunir sus propias habilidades, ha ideado varios métodos en un corto periodo de tiempo para matar al oponente sin ningún daño. Tan pronto como pensó en estas técnicas de lucha en su cerebro, los ojos de Gao Feng comenzaron a brillar, su sangre hirvió lentamente y su espíritu de lucha comenzó a aumentar lentamente. Quiero pelear, realmente quiero pelear. No sé por qué, Gao Feng realmente quiere pelear en este momento, realmente quiere tener una gran batalla y matar a todos. Pero si no hay conexión, ¿cómo se puede matar gente indiscriminadamente? No, no, absolutamente no. Gao Feng respiró hondo y reprimió su deseo de luchar. Gao Feng reflexionó de repente. ¿Qué le pasaba? ¿Cómo podía querer matar a alguien? ¿Por qué piensas en pelear? Pero la idea de poder pelear, la sensación de anhelar pelear, era realmente buena, solo pensar en la palabra luchar le hacía hervir la sangre. ¿Podría ser que sea un maníaco luchador? Y también es un maníaco luchador a sangre fría. No, no, no soy ese tipo de persona. Gao Feng quedó atónito por un momento y de repente entendió algo. Este es el efecto del corazón del rey, que puede influir sutilmente en el carácter de las personas. Y este efecto también variará de persona a persona. En Gao Feng, la manifestación más obvia es el mayor deseo de luchar y la necesidad de matar. Gao Feng cerró los ojos y se calmó lentamente. El deseo solo puede ser controlado por él mismo, pero no debe dejar que el deseo lo controle a él. Los dos bandos se enfrentaron, y en ese momento habían alcanzado una distancia de 300 metros, las siete personas del otro lado se detuvieron en el lado opuesto, luego todos desmontaron y caminaron lentamente. Pero entre los siete, uno de ellos desapareció repentinamente y avanzó hacia la cima mientras estaba en un estado de invisibilidad. Gao Feng quedó atónito por un momento, ¿qué van a hacer? ¿Vienes a matarme? Con un pensamiento en su corazón, Gao Feng estaba secretamente en guardia, pero su velocidad de avance no se detuvo en absoluto. El asesino invisible no se movía muy rápido, esto se debía a que su habilidad de sigilo no era suficiente. Solo podía permanecer invisible mientras avanzaba lentamente. Una vez que comenzó a correr rápidamente, su invisibilidad se rompió. A los asesinos también se les llama a menudo asesinos de las sombras. Practican un derivado del atributo oscuro del espíritu de lucha, el espíritu de lucha de las sombras. El espíritu de lucha de las sombras es muy extraño. Puede hacer que las personas sean invisibles y pueden explotar instantáneamente varias veces de sus propios ataques. Aunque solo puede enviar da un golpe, un golpe, después de eso, la habilidad explosiva desaparecerá temporalmente, pero este único golpe es suficiente para matar al oponente. Este es el Shadow Assassin, el temido Shadow Assassin. Pero el asesino de las sombras frente a él no es muy fuerte, solo una estrella de nivel medio, pero su fuerza no es lo suficientemente fuerte, por lo que no puede moverse rápidamente en el estado invisible. Una vez que corre demasiado rápido, el efecto de invisibilidad en su el cuerpo desaparecerá. Gaofen ha visto antes a un asesino en la sombra de cuatro estrellas, y eso es lo que él llama una persona verdaderamente asombrosa. Puede correr rápido detrás de un caballo sin dejar rastro ni sombra. La comparación entre los dos lados es realmente como el cielo y la tierra. Gaofen y la otra parte estaban separados por 200 metros en ese momento. Gaofen se detuvo de repente, luego miró fríamente al lado opuesto y gritó en voz alta, ¿Quién eres? ¿Estás aquí para matarme? Un grupo de personas en el lado opuesto los lados también quedaron atónitos por un momento. ¿Cómo podrían? No esperaba que sus intenciones se hubieran cumplido. Este pequeño estaba bastante atento. Este grupo de personas tiene el nivel de tío, no está mal decir que Gaofen es un tipo pequeño. Jefe, ¿qué debo hacer? Este niño parece que ya lo sabe. Recoger dinero de la gente y hacer cosas por ellos. El dinero ya ha sido recaudado. ¿Qué más puedo hacer? Este niño está muerto hoy, pero no lo hagas. No podemos asustarlo. Si escapa, tendremos que perseguirlo. No quiero perder el tiempo. Algunas personas discutieron en voz baja y rápidamente tomaron una decisión. Deben matar a Gaofen en el acto. De lo contrario, todos estarían a caballo y nadie sería necesariamente más rápido que los demás. Una vez que comenzaran corriendo, sería interminable. Uno de ellos inmediatamente gritó con una sonrisa. Señor, somos extraños y no tenemos enemistad. ¿Por qué deberíamos matarlo? Está pensando demasiado. Gaofen dijo con sospecha. ¿En serio? Entonces, ¿por qué? Vi sus caras llenas. ¿Lleno de intenciones asesinas? Jaja, aquellos de nosotros que somos mercenarios matamos ladrones y ladrones de caballos todos los días, y si matamos a demasiados tipos malos, naturalmente tendremos intención asesina. No hay nada sorprendente en esto. Además, mira lo lejos que estamos de la ciudad de Wangian, ¿cómo nos atrevemos a matar gente alrededor de la ciudad? No lo creo. Creo que eres muy valiente y ya te estás preparando. Para matar gente aquí. Gaofen de repente sonrió levemente y luego dijo, Ya veo, entiendo, puedes ir y morir. De repente apareció un bastón en la mano de Gaofen, y luego lo giró hacia adelante y una enorme bola de fuego estalló desde el bastón y salió disparando 30 metros más adelante. A una distancia de 30 metros, la bola de fuego llegó en un instante. En ese momento, un grito enojado estalló repentinamente en el suelo vacío y apareció una figura. El cuerpo de la figura estaba envuelto en un espíritu de lucha gris. El espíritu de lucha estalló con todas sus fuerzas. Su fuerza, pasando a través de la daga en su mano, golpeó la bola de fuego con fuerza. Esta era una habilidad explosiva que había estado preparando durante mucho tiempo. Originalmente planeó usarla para lidiar con el pico y lograr una muerte de un solo golpe. En ese momento, cuando fue atacado por una bola de fuego, solo podía usar para salvar su vida. El espíritu de lucha chocó con la bola de fuego, y con un estallido, la bola de fuego fue golpeada y explotó. Sin embargo, antes de que el asesino pudiera expresar su alegría, el fuego brilló y la onda expansiva de la explosión lo tragó. La enorme fuerza explosiva explotó. Su cuerpo en pedazos. La débil defensa del Shadow Assassin le hizo perder la vida directamente ante un poderoso ataque. Maike. Maldita sea, este tipo realmente tomó medidas. Descubrió nuestra intención, unámonos todos. Las seis personas inmediatamente condujeron sus caballos y persiguieron hacia la cima. Gaofen giró la cabeza de su caballo y se escapó. Entre perseguir y escapar, los dos bandos se distanciaron rápidamente, en ese momento seis personas del otro lado entraron al lugar donde acababa de quedarse Gaofen. De repente, hubo una fuerte explosión bajo tierra, y el impacto de la explosión noqueó a seis personas. Las seis personas eran todos veteranos y cada uno usó sus habilidades. Aunque estaban avergonzados por la explosión, todos estaban bien. Pero sus monturas no tuvieron tanta suerte y volaron en pedazos en la explosión. Maldita sea, es una trampa de llamas. Este tipo acaba de instalar una trampa de llamas aquí. La primera actualización de hoy. El objetivo de hoy es actualizar cinco. Es realmente difícil. Nunca había hecho esto antes. ¿Puedo hacerlo? No lo sé, pero si no trabajo duro, todo es en vano. Mientras trabaje duro, todo es posible. Incluso si al final fallo, me sentiré tranquilo, al menos lo he intentado. Duro. Vamos, continuaré. Capítulo 166 Gran Brecha. La trampa de fuego, también conocida como bomba de fuego, es un tipo de magia muy especial en la magia de fuego. El lanzador puede usar este método para crear una bola de elemento de fuego invisible, ocultar la bola de elemento de fuego en la superficie, esperar hasta que el objetivo esté cerca y luego detonar la bola de elemento de fuego mediante disparo o control remoto, logrando así el propósito del ataque. El efecto de la trampa contra incendios es equivalente al de una bomba incendiaria y también viene con un control remoto. Gao Feng permaneció en su lugar hace un momento y soltó una trampa de llamas en silencio. Luego, cuando pasaron por la trampa de llamas, inmediatamente activó la trampa de llamas y provocó una explosión, por lo que sucedió la escena anterior. Es una pena que el poder de la trampa de llamas no sea lo suficientemente fuerte, de lo contrario, la trampa de llamas puede convertirlos a todos en cenizas. También hay restricciones en la colocación de trampas de llamas. En este momento, el tiempo es demasiado corto y es inconveniente para Peac moverse, por lo que solo se puede colocar una. Si hay suficiente tiempo, puedes moverla a voluntad. Peac puedes diseñar un área de trampa y entonces el poder será asombroso. Pero no importaba. Gao Feng no esperaba que la trampa de llamas los matara. El objetivo de la trampa de llamas era matar a sus monturas, reduciendo así su velocidad de movimiento. La trampa de llamas entró en juego. Gao Feng tiró de la cabeza del caballo y saltó de la montura. Mientras saltaba, comenzó a ponerse el equipo pieza por pieza. En un abrir y cerrar de ojos, el equipo estuvo terminado y levantó su personal para atacar. No hay nada especial en el ataque de Gao Feng, es solo un simple ataque de bola de fuego. Bajo el hechizo de Gao Feng, una bola de fuego voló hacia el oponente con una larga cola de llamas. Ten cuidado con el ataque del oponente. Los seis oponentes eran todos veteranos. Cuando se enfrentaron al ataque por primera vez, no entraron en pánico, sino que rápidamente se acercaron para formar una formación, con el guerrero al frente y el mago detrás. Los dos guerreros escudo levantaron sus escudos y avanzaron, su espíritu de lucha estalló. El fuerte espíritu de lucha se amplificó a través de los escudos, formando un escudo de espíritu de lucha de media persona de altura para protegerse. Con un fuerte estallido, la bola de fuego golpeó el escudo del espíritu de lucha, rompiendo el espíritu de lucha, rompiendo el escudo, y luego golpeó el cuerpo del oponente, rompiendo el espíritu de lucha en el cuerpo, rompiendo la armadura en el pecho, la bola de fuego explotó y en la explosión, el guerrero escudo no quedaron huesos de los cuerpos bombardeados. La enorme onda expansiva se extendió en todas direcciones, empujando a varias personas cercanas como melones y calabazas rodantes. Esto es imposible. Gritaron las cinco personas restantes. Era absolutamente imposible matar a un guerrero escudo famoso por su defensa con una sola bola de fuego. Maldita sea. Es un mago de dos estrellas, definitivamente un mago de dos estrellas. Fuimos engañados, fuimos engañados, ¿cómo pudimos matar al mago de dos estrellas? Pensaron en una posibilidad. Estaban en el situación equivocada y fueron engañados por otros. No un mago de una estrella en absoluto, sino un mago de dos estrellas. Y él no es un mago de dos estrellas ordinario, de lo contrario no podría realizar un ataque tan poderoso. Estaban completamente asustados por el poderoso poder destructivo de esta bola de fuego y gritaban con desesperación en sus rostros. En medio de sus fuertes gritos, siguió la segunda bola de fuego. Si no puedes detenerlo, corre. Es demasiado tarde. Ataque con escudo. Gritó el guerrero escudo, su espíritu de lucha estalló con todas sus fuerzas, y luego apuntó con el gran escudo en su mano al bola de fuego voladora, tírala a la basura. Este lanzamiento no es solo un lanzamiento de escudo, sino una habilidad de ataque con escudo que utiliza el escudo como arma para atacar. El gran escudo, envuelto en espíritu de lucha, era como el panel de una puerta, golpeando la bola de fuego, el escudo se hizo añicos con un estruendo, pero la bola de fuego también fue detonada. No puedo escapar, adelante, mata o mata. Estos tipos son todos veteranos de combate y desesperados. La situación desesperada ha sacado a relucir su ferocidad. Los cuatro magos inmediatamente lanzaron hechizos rápidamente, y luego hubo un destello de luz sobre los cuatro. Cada uno de ellos usó sus habilidades explosivas y avanzaron decenas de metros en un instante, finalmente acortando la distancia hasta la cima y entrando en su rango de ataque. El guerrero escudo sacó su mano y había otro escudo de repuesto en su mano. Luego su cuerpo brilló con espíritu de lucha, y luego dio un paso con fuerza hacia el suelo con sus pies. Todo su cuerpo era como una bala de cañón, disparándose hacia la cima. Con tal salto, salta directamente la distancia de 100 metros y podrás acercarte a la cima siempre que lo hagas de nuevo. Pero tal habilidad no se puede usar fácilmente. Necesita acumular espíritu de lucha antes de poder explotar nuevamente. El tiempo no espera a nadie, por lo que la gente debe confiar en sus piernas para correr hacia la cima rápidamente. Matar. Dos bolas de fuego, dos relámpagos y cuatro ataques alcanzaron la cima. Tan pronto como se lanzó el ataque, inmediatamente giraron sus manos y sacaron el pergamino, y luego el pergamino se hizo añicos, y luego el verdadero ataque fatal surgió del pergamino. Estos cuatro pergaminos no son bienes ordinarios. Son todos pergaminos de primer nivel. Los pergaminos de primer nivel son extremadamente poderosos y deben ser hechos por un mago de alto nivel. Son equivalentes a un golpe completo de un mago de su versión de una estrella, y su poder es extraordinario. Y estos cuatro pergaminos son todos hechizos de bolas de fuego con el ataque más fuerte, lo que equivale a cuatro magos de su versión de una estrella realizando ataques de hechizos de bolas de fuego, y los cuatro atacan juntos, lo que es suficiente para amenazar al mago de dos estrellas. Esta es su carta de triunfo para atreverse a luchar duro. Mientras funcione, el oponente definitivamente morirá. Gao Feng no tenía ninguna intención de esquivarlo en absoluto. Con un movimiento de su bastón, otra bola de fuego fue disparada hacia el combatiente. Entonces un destello de tristeza e ira brilló en los ojos del soldado, ¿por qué sigues golpeándome? Desafortunadamente, en este momento, no tuvo tiempo de maldecir, por lo que sólo pudo reunir su espíritu de lucha y realizar la habilidad de ataque con escudo nuevamente. Con el uso de sus habilidades, el escudo en su mano se envolvió con espíritu de lucha y golpeó la bola de fuego con fuerza. Este tipo también es un personaje difícil, siempre que tengas suficientes escudos de repuesto, no es fácil matarlo. En ese momento, la bola de fuego rugió y se partió, pasando de una bola de fuego a treinta pequeñas bolas de fuego, este es el poder de división, que puede transformar las habilidades de una a plural. Bajo esta división, el área de cobertura de la bola de fuego se extendió repentinamente. El escudo volador golpeó sólo siete de las bolas de fuego. Esas siete bolas de fuego chocaron con el escudo y explotaron, pero quedaron más de veinte bolas de fuego. Todos evitaron el escudo. Ataque y continuó avanzando hacia el objetivo. El soldado nunca pensó en este cambio y ya era demasiado tarde para evitarlo, más de veinte pequeñas bolas de fuego cayeron repentinamente alrededor de su cuerpo y explotaron. En la rugiente explosión, la impactante onda de choque y las llamas de alta temperatura devoraron su cuerpo, escupió una bocanada de sangre y sus órganos internos resultaron heridos. Lo que es aún más aterrador, las llamas de la explosión continuaron aferrándose al espíritu de lucha. Fuera de su cuerpo y continuó ardiendo, sin ningún rastro de él. El aterrador poder del fuego estaba causando continuos daños secundarios a su cuerpo. Este es el poder del poder venenoso, que puede producir venenos elementales y causar múltiples efectos de daño. En este momento, la primera ola de ataques de los cuatro magos golpeó a Gao Feng. Fuera del cuerpo de Gao Feng, en este momento se utilizó la técnica del escudo de fuego. El escudo hecho de llamas protegía de Gao Feng. Estos tipos tienen mucha experiencia y tienen un entendimiento tácito de cooperación. Aunque los cuatro ataques vinieron desde cuatro direcciones diferentes, cuando golpearon a Gao Feng, todos aterrizaron en el mismo punto y todos golpearon el pecho de Gao Feng. El escudo de llamas en el cuerpo de Gao Feng tiene una defensa asombrosa. Si ataca en secuencia, será insignificante para el escudo. Pero si cuatro ataques aterrizan en un punto al mismo tiempo, el efecto del ataque será completamente diferente. Hubo un fuerte estallido y un gran impacto, que empujó el pico hacia atrás, deslizándose diez metros hacia atrás, dejando dos profundos rasguños en el suelo, y luego se detuvo lentamente. Mire el escudo frente a Gao Feng. Está lleno de grietas y es posible que no pueda resistir un segundo ataque. Con el suplemento de poder mágico, la grieta comenzó a repararse rápidamente. Mientras el escudo mágico no estuviera completamente roto, podría repararse rápidamente. Una vez reparado, podría continuar defendiéndose contra los ataques. Pero era obvio que la otra parte no le daría de Gao Feng la oportunidad de hacer las paces. La segunda ola de ataques ya estaba en el aire, volando hacia él. La tercera ola de ataques también se condensa en el bastón del oponente y está a punto de ser lanzada. Gao Feng la sintió en secreto. Efectivamente, no puedes subestimar a nadie. Si no tienes cuidado, puedes volcar en la cuneta. A Gao Feng no le importaba su escudo. Hubo un destello de fuego en su cuerpo. Gao Feng usó magia de penetración de llamas. Su cuerpo aceleró y desapareció directamente del lugar, convirtiéndose en una línea de fuego y apareciendo 50 metros más adelante. Tan pronto como Gao Feng se fue, los cuatro ataques cayeron inmediatamente y con un rugido, se raspó una gruesa capa del suelo donde estaba parado Gao Feng. Maldita sea, fallé, maldijeron los cuatro magos, pero no se sorprendieron demasiado, si fuera tan fácil matar a sus oponentes, no estarían tan nerviosos. Continuar atacando los cuatro tenían un entendimiento tácito, y cuando descubrieron la figura de Gao Feng, continuaron atacando juntos. El escudo de llamas en el cuerpo de Gao Feng ya está lleno de grietas y necesita tiempo para practicar. Si es atacado nuevamente en este momento, definitivamente no podrá bloquear el daño del oponente. Hubo un destello de fuego en el cuerpo de Gao Feng, y el escudo de llamas dañado desapareció instantáneamente, y luego una luz amarilla brilló y un escudo de luz amarillo terroso apareció en su cuerpo. Esta es la técnica del escudo de tierra. Cuando el escudo de llamas se canceló en la cima, las runas que representaban el escudo de fuego en la fuente de magia se atenuaron inmediatamente. En este estado, la magia ya no se podía usar. Las runas tardarían 30 segundos en recuperarse antes de poder ser usado de nuevo. Esta es también una gran deficiencia del escudo mágico. 30 segundos no es mucho tiempo, pero en una batalla, 30 segundos son suficientes para matar decenas de veces. Por lo tanto, para un mago, definitivamente es muy peligroso que se rompa el escudo mágico. En este momento, se revela la ventaja de las muchas habilidades de Gao Feng. Gao Feng tiene 8 escudos mágicos y no es fácil matar a Gao Feng. El escudo de fuego se había roto y Gao Feng lo reemplazó inmediatamente con un escudo de tierra, que también era el escudo con la mayor defensa entre los 8 escudos mágicos. Después de reemplazar el escudo mágico en su cuerpo, a Gao Feng no le importó el ataque del oponente, agitó su bastón y disparó una bola de fuego hacia el oponente. Los 4 hechizos mágicos golpearon a Gao Feng. En este momento, se mostró el poder del escudo de tierra. Bajo la protección del escudo de tierra, el cuerpo de Gao Feng permaneció inmóvil. Todos los ataques fueron absorbidos por el escudo de tierra sin ningún impacto en Gao Feng. La bola de fuego enviada por Gao Feng golpeó a uno de los magos del oponente y instantáneamente rompió el escudo mágico del mago, matándolo de un solo golpe. ¿Es un escudo de tierra, es un mago de doble escudo? No le tengas miedo, no es un mago de dos estrellas. Todavía tenemos una oportunidad de ganar. Usa el pergamino, no puedes sostenerlo. Los 3 magos restantes gritaron en voz alta, luego sacó todos los pergaminos que salvan vidas. Esos pergaminos eran todos pergaminos de alta calidad. Se usaban para matar enemigos poderosos y salvar vidas. Debes estar dispuesto a usarlos en esta vez. El pergamino se hizo añicos en sus manos y luego se dispararon 3 poderosos ataques hacia la cima. Los ojos de Gao Feng se habían vuelto de un color dorado claro y el ojo de Dios se activó. Bajo este ojo divino, el poder de los 3 ataques era claramente visible. Luego calculó el poder defensivo de su propio escudo. Gao Feng llegó a la conclusión. En un instante que la defensa estaba viva. Con esta conclusión, Gao Feng se puso de pie de manera diferente y una vez más intercambió magia con su oponente. Otra bola de fuego salió volando del bastón. En ese momento, la distancia entre las dos partes era sólo de decenas de metros. Con la velocidad de vuelo de la magia, no era fácil de esquivar. Era casi imposible esquivar con las piernas. Sólo podías confiar en el escudo de tu cuerpo. Para bloquearlo, o usar habilidades explosivas para esquivarlo instantáneamente. Sin embargo, sus habilidades explosivas acababan de usarse y en ese momento sólo podían confiar en los escudos para esquivar. Con un estallido, la bola de fuego golpeó a otro mago, rompiendo el escudo y haciéndolo pedazos. Al mismo tiempo, tres rayos de magia también golpearon a Gao Feng. Hubo un clic y el escudo de tierra de Gao Feng explotó. Gao Feng también fue empujado hacia atrás después del impacto, pero la armadura en el cuerpo de Gao Feng emitió un Lufthenwe y las consecuencias no afectaron a Gao Feng en absoluto. El escudo está roto, mátalo el segundo capítulo de hoy, hay tres capítulos más, es realmente difícil, estoy tan cansado, espera, debes aguantar, puedes hacerlo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 167 El camino de la vida a tus pies. El escudo está roto, mátalo. Los dos magos restantes rugieron emocionados, agitaron sus bastones y alcanzaron la cima con otro estallido de magia. La cima seguramente morirá. En este momento, una luz brilló en el cuerpo de Gao Feng y un escudo que exudaba aire frío apareció en el cuerpo de Gao Feng. Este es un escudo de hielo. Los dos hechizos mágicos golpearon el escudo de hielo y abrieron varias grietas en el escudo de hielo. El escudo de hielo tembló por un momento y luego comenzó a recuperarse rápidamente. Con la intensidad de sus ataques combinados, se necesitarían al menos cuatro o cinco ataques más para romper el escudo de hielo. Escudo de hielo. Es el mago de los tres escudos. Los dos quedaron atónitos y sintieron una sensación de desesperación en sus corazones. A Gao Feng no le importaba lo que pensarán, agitó su bastón y disparó otra bola de fuego hacia uno de los magos. La bola de fuego atravesó la defensa del oponente con un estallido y el mago fue ahogado por la explosión antes de que tuviera tiempo de gritar. Hay que decir que la ventaja de este método de muerte es que no hay dolor, antes de sentir el dolor, sus cuerpos han sido destruidos por la explosión. El último mago estaba realmente asustado, cayó de rodillas y suplicó. Los ojos de Gao Feng estaban fríos y agitó su bastón nuevamente, sin dudarlo enviando una bola de fuego para acabar con su vida. Es una larga historia, pero la batalla tuvo lugar en un tiempo extremadamente corto. No pasó más de un minuto desde que se mató al asesino de las sombras hasta que se mató al último mago. Las batallas suceden en un instante y la victoria o la derrota son instantáneas. Gao Feng giró la cabeza y miró al último guerrero. El guerrero escudo no estaba muerto, pero resultó gravemente herido bajo el ataque de la bola de fuego. Arrastró su cuerpo herido y caminó lentamente hacia Gao Feng paso a paso. Pero cuando vio que Gao Feng también mató al último mago, se sintió perdido y su progreso se detuvo de repente. ¿Cómo pudo pasar esto? No debería ser así, murmuró con incredulidad. Realmente no podía creer que los siete murieran tan silenciosamente en el desierto. No debería ser así, la otra parte es sólo un mago de una estrella. Después de luchar hasta ahora, ¿cómo podría no saber que el oponente era sólo un mago de una estrella? Pensando en su depresión, una bocanada de sangre ardiente salió de su boca y la sangre cayó al suelo, aún emitiendo calor. Esto es lo aterrador del veneno elemental. Sin los medios correspondientes para luchar contra él, el veneno elemental seguirá dañando el cuerpo. Miró a Gao Feng y jadeó. No quiero morir. Estoy dispuesto a cambiar un secreto por mi vida. Puedo decirte quién nos pidió que te matemos, siempre y cuando prometas dejarme ir. Gao Feng dijo a la ligera. No es necesario, será mejor que mueras. Preguntó con incredulidad. ¿Tú, no quieres saber quién nos pidió que te matemos? Ya sé la respuesta, así que tú puedes morir. Después de terminar de hablar, Gao Feng levantó su bastón, el fuego en el bastón brilló y una bola de fuego se disparó hacia el guerrero. Todavía había una expresión de sorpresa en el rostro del soldado y, con un estallido, todo su cuerpo estalló en pedazos. Con la muerte ante soldado, esta batalla terminó por completo. Este soldado nunca esperó que antes de que comenzara la guerra, Gao Feng ya había usado el ojo de Dios para revertir el tiempo y el espacio y vio toda la historia. Naturalmente, también sabía quién los asignó para matarlo. Por eso Gao Feng dijo que era así que antes de tomar medidas decisivas. Gao Feng había pensado durante mucho tiempo que la otra parte tomaría represalias contra él o incluso lo asesinaría, pero Gao Feng no lo tomó en serio, sin embargo, Gao Feng se sorprendió un poco cuando se enteró de que la otra parte envió siete maestros de una estrella para matarlo. Con siete contra uno, y siete maestros veteranos, probablemente estarían 100% seguros contra cualquier recién llegado de una estrella. Si no fuera por la fuerza de Gao Feng, hoy realmente habría muerto en sus manos. Esto también hizo sonar la alarma para Gao Feng. No subestimes a nadie. Hoy en día solo hay siete expertos de una estrella. Si la otra parte es más cautelosa y envía directamente siete expertos de dos estrellas, o incluso siete expertos de tres estrellas, ¿todavía tiene una manera de sobrevivir? Después de todo, la fuerza de Gao Feng todavía es demasiado baja. Si fuera un hombre fuerte de siete estrellas, podría ignorar a cualquiera. Desafortunadamente, todavía no lo es. Es solo un pequeño mago de una estrella. Hay demasiada gente. Puede matarlo ahora, pero no puede evitar ser cauteloso. Una vez terminada la batalla, Gao Feng comenzó a limpiar el campo de batalla, recogiendo todas las cosas sobrantes en el reino del vacío y luego descartándolas cuando llegó el momento. Después de todo, Gao Feng mató a alguien, y si no podía dejar rastro, era mejor no dejar ningún rastro. Hay una enorme mansión a cinco milas de la ciudad de Wangian, cuyo dueño es el Vizconde Sargent, quien también es el padre de Parnell. El Vizconde Sargent tiene tres hijos y cinco hijas. Parnell es el segundo mayor y el mejor y más prometedor de los tres hijos. Pero lo que entristece al Vizconde Sargent es que su mejor hijo, fue asesinado a golpes en un duelo. Cuando escuchó la noticia por primera vez, el Vizconde Sargent estaba realmente desconsolado y deseaba poder matar al asesino de su hijo de inmediato. Sin embargo, el asesino ya era un mago oficial y a menudo se escondía en la academia, simplemente no había posibilidad de empezar. Lamentablemente, después de esperar mucho tiempo, la novia de su hijo finalmente envió la noticia de que la otra parte se iba de la ciudad. Esta buena noticia hizo muy feliz al Vizconde Sargent, e inmediatamente ordenó al mayordomo que fuera a la asociación de mercenarios a contratar gente para llevar a cabo la tarea. En el estudio, el Vizconde Sargent caminaba ansiosamente de un lado a otro, habían pasado varias horas y aún no había movimiento. El Vizconde Sargent miró al ama de llaves que estaba a su lado y preguntó en voz baja, ¿Son confiables? ¿Por qué no hay noticias todavía? Gaofeng no se atrevió a descuidarlo y dijo rápidamente, Maestro, son absolutamente confiables. Pasé un mucho dinero para contratarlos. Siete mercenarios actuaron juntos. Uno de ellos era un mercenario veterano de una estrella. Todos eran buenos matando gente. Definitivamente fueron capaces de lidiar con un pequeño mago de una estrella. No hay noticias todavía. Me temo que se retrasaron en el camino. Espera un momento, me temo que habrá noticias. El Vizconde Sargent miró a la belleza sentada a su lado y dijo a la ligera, Bueno, vea primero vaya a la ciudad y espere. Si hay alguna noticia, regrese. Dígame. Soy el maestro, iré de inmediato. El ama de llaves estuvo de acuerdo y salió corriendo rápidamente. El Vizconde Sargent miró a la belleza a su lado y dijo en voz baja, Jennifer, sé que la muerte de Parnell te ha afectado mucho, pero aún eres joven y todavía queda un largo camino por recorrer. No puedes sumergirte en la tristeza. Debes animarte. Parnell definitivamente no quiere verte deprimido. Hablando de Parnell, los círculos de los ojos de Jennifer se pusieron rojos, se atragantó y dijo, Parnell murió tan miserablemente, tío, pero debemos vengarlo. El Vizconde Sargent asintió y dijo, no te preocupes, la cabeza de Gaofen será devuelta pronto para rendir homenaje a mi hijo. Matarlo es sólo el comienzo. Cuando descubra sus detalles, una vez que encuentre a su familia, los mataré a todos para vengar mi hijo. Sí. Jennifer asintió con amargura. Fue Gaofen quien arruinó su vida, y ella odiaba profundamente a Gaofen. El Vizconde Sargent miró a su futura nuera, Jennifer, quien tenía una apariencia dulce y una figura regordeta frente a él, sentía su garganta como si la pata de un gato le rascara el corazón, sin mencionar cómo incómodo fue. Hablando de eso, mi hijo es muy exigente, entonces ¿por qué encontró una belleza tan sexy? Qué hermoso sería si ella estuviera dispuesta a seguir mi corazón. Piénselo, quitarle la ropa a la futura nuera, el Vizconde Sargent ya no puede imaginar lo feliz que sería. Y la idea de este comportamiento tabú alimentó aún más el deseo del Vizconde Sargent. El Vizconde Sargent imaginó esas escenas en su mente y sus ojos no podían dejar de mirar del pecho y los muslos de Jennifer. Jennifer se encogió tímidamente, con un leve sonrojo en el rostro. La voz del Vizconde Sargent se volvió más suave. Jennifer, ¿por qué tienes que practicar tanto? Debemos disfrutar plenamente de la felicidad de la vida, como el buen vino, esas hermosas ropas y las exquisitas joyas. Nacemos. Simplemente disfruta de la vida. Como yo, ¿cómo podría no tener tanta suerte? Dijo Jennifer con tristeza. Al principio, pensó que podía casarse con un noble, también conocido como una dama noble, pero ¿dónde estaba? Pensando en ello, Parnell fue asesinada de golpes por Gauffen, y su destino como dama noble terminó aquí. ¿Cómo es posible que no tengas esa bendición? Sí, sí, puedes tenerla. Mira, ¿qué tal mi lugar? Puedes convertirte en la dueña aquí, la dueña de esta mansión. Todo lo que hay aquí puede ser heredado por tus hijos. Después dijo el Vizconde Sargent, se volvió cada vez más explícito. Jennifer se sobresaltó y de repente miró al Vizconde Sargent, quien también la miraba con ojos penetrantes. Hablando de eso, el Vizconde Sargent no es viejo. También tiene cuarenta y tantos este año. Además, está bien mantenido y se ve bien. También tiene setenta y nueve años similar a Parnell, pero es un chico guapo de mediana edad. Jennifer miró atentamente el rostro del Vizconde Sargent y luego inmediatamente bajó la cabeza, sintió un poco conmovida en su corazón, todos se iban a casar de todos modos, así que no parecía tan difícil de aceptar. De hecho, en primer lugar, no le gustaba la vida de cultivo, era demasiado aburrida y aburrida, le gustaba la vida lujosa de los aristócratas y los buenos días en los que la atendían. Pero él es un poco mayor y es el padre de Parnell, cierto, cierto, Jennifer bajó la cabeza, sintiéndose muy confundida. Sin embargo, los ojos del Vizconde Sargent brillaron intensamente. Él también era un veterano de las flores y conocía mejor la psicología de estas chicas. No sabía que su oportunidad se acercaba, así que inmediatamente se abalanzó sobre Jennifer y se la arrebató. Lo abrazó. Jennifer gritó y empujó con fuerza al Vizconde Sargent. El Vizconde Sargent abrazó fuertemente a Jennifer y, mientras acariciaba su cuerpo, le dijo, Jennifer, te daré todo lo que quieras. De ahora en adelante, aquí eres la anfitriona y lo sabes. El resto de mis hijos son unos inútiles. Me das un hijo, nuestro hijo definitivamente tendrá el talento para la cultivación, heredará mi título, se convertirá en un noble y tú te convertirás en una dama noble. Vizconde Sargent. Estas pocas palabras tocaron su corazón. La lucha de Jennifer se convirtió en cada vez más débil, y cayó en los brazos del Vizconde Sargent con la cara roja. El Vizconde Sargent estaba tan feliz que ya no podía preocuparse por otras cosas, sostuvo a la belleza en sus brazos y caminó hacia el dormitorio. El pobre Parnell murió y su padre le puso los cuernos. Si se enterara, probablemente saldría de su tumba. Justo cuando el ama de llaves siguió las instrucciones y salió de la mansión, Gao Fen finalmente se acercó. La mansión del Vizconde Sargent no es difícil de encontrar. Esta es incluso la segunda vez que Gao Fen viene aquí. Después de que Gao Fen mató a Parnell, preguntó en secreto sobre los detalles de su familia y visitó esta mansión una vez. Antes la buena recopilación de inteligencia finalmente fue útil esta vez. Gao Fen estaba no muy lejos de la mansión, y el halcón negro sobre sus cabezas ya había volado hacia la mansión. Al pie de Gao Fen, había tres personas tiradas allí. Dos de ellos eran guardias de la mansión y el otro era el ama de llaves. Los tres tuvieron mala suerte. Tan pronto como salieron de la mansión, fueron golpeados por Gao Fen sin dudarlo, los atrapó a los tres. Hoy es el tercer capítulo y todavía quedan dos capítulos. Es realmente difícil, muy agotador y no hay suficiente tiempo. Es una lástima. Mi premio por asistencia perfecta de 10,000 palabras está aquí, pero no puedo rendirme. Hasta el último minuto vamos. Capítulo 168 Entrando a la mansión, Gao Fen no necesita la confesión del mayordomo. Solo necesita mirar al mayordomo y ver los ojos de Dios. Al invertir el tiempo y el espacio, puede ver lo que el mayordomo ha experimentado. Si lo sabe, lo sabrá todo con claridad. Especialmente porque estas cosas sucedieron hoy, los ojos de Dios pueden verlas muy claramente y no hay absolutamente nada malo en ellas. Lo único que sorprendió a Gao Fen fue que no esperaba que Jennifer estuviera involucrada, y fue Jennifer quien informó su paradero. Naturalmente, Jennifer Gao Fen no tiene una buena impresión de ella, pero si la odia y quiere matarla, no tiene esos pensamientos. Después de todo, el amor es natural y no es malo que Jennifer deje a Harry y se enamore de Parnell. Solo se puede decir que la gente tiene sus propias ambiciones. Es más, Gao Fen también sabía qué tipo de virtud tenía Harry antes. También era débil y tímido, y la propiedad familiar estaba ocupada por la familia de su tío. Era comprensible que Jennifer dejara a Harry. Entonces Gao Fen nunca pensó en el problema de encontrar a Jennifer. Pero no esperaba que si Gao Fen no venía a molestarla, ella vendría a molestar a Gao Fen. Pero después de pensarlo, era comprensible. Después de todo, su novio fue asesinado a golpes por Gao Fen. Era razonable que ella quisiera venganza. No se podía esperar que estuviera agradecida con Gao Fen. Todo se ha aclarado, pero aún tenemos que preguntarle al ama de llaves sobre la situación en la mansión. Esta ama de llaves no es tan dura. Después de que Gao Fen usó la espada de viento para cortarle el brazo, le contó todo en detalle. En la mansión hay más de 50 sirvientes y 11 guardias, y en ella también viven los 9 miembros de la familia del Vizconde. 10 de los 11 guardias son aprendices de guerreros, y solo el capitán de la guardia es un guerrero de una estrella. Después de todo, la mansión está muy cerca de la ciudad de Wangyan y la seguridad aquí también es excelente. Tener 11 guardias ya es una alineación muy lujosa. Es más, hay fuegos artificiales de alarma en manos de los guardias. Los fuegos artificiales de alarma no están hechos de pólvora, sino de un dispositivo mágico. Mientras se presione el interruptor, las llamas se elevarán hacia el cielo y los guardias de la ciudad saben. Si hay un ataque a la mansión, se apresurarán a llegar a la mansión en un periodo de tiempo muy corto. Por tanto, la seguridad de la mansión sigue estando muy garantizada. Gao Fen también prestó atención, pero no debe permitir que la otra parte haga sonar la alarma. Una vez terminada la investigación, llegó el momento de matar a la persona y silenciarla. Una espada de viento descendió y le cortaron la cabeza al mayordomo. Los cuerpos de las tres personas no podían dejarse aquí, Gao Fen se los llevó a todos al vacío sin dejar rastro. El halcón negro ya estaba volando sobre la mansión y la situación en la mansión era claramente visible desde gran altura. Gao Fen miró la imagen de Black Hawk y calculó mentalmente la ruta de ataque y la ruta de salida y, después de completar el cálculo, comenzó a actuar. En este momento, el cielo estaba completamente oscuro, lo que proporcionó mucha cobertura para las acciones de Gao Fen. Gao Fen se puso todo el equipo cuidadosamente y luego hizo circular el poder mágico a través del equipo. Después del flujo de poder mágico, la luz emitida por el equipo comenzó a atenuarse y finalmente desapareció por completo. Dentro de un día, la luz mágica del equipo no volverá a aparecer. En este estado, no es fácil que te descubran incluso si llevas equipo. Gao Fen activó el escudo del viento y la velocidad del viento por sí mismo y, tan ligero como una golondrina, saltó la pared de dos metros de altura con un solo salto. El halcón negro ha estado flotando sobre el pico y mirando hacia abajo. El pico puede conocer fácilmente la ubicación de todos, para que puedan evitarlo o tomar medidas con anticipación. En el pasillo a diez metros de distancia, dos guardias patrullaban el camino con linternas, Gao Fen no lo esquivó, dio un paso adelante, luego tocó el suelo y todo su cuerpo voló alto. Los dos guardias no se dieron cuenta del peligro que se avecinaba, y mucho menos de que el peligro venía del cielo sobre sus cabezas. El cuerpo de Gao Fen ya había flotado sobre las cabezas de las dos personas, y luego agitó su bastón y una flecha de hielo salió disparada del bastón, la flecha de hielo se partió en dos en el aire y se disparó hacia las cabezas de las dos personas. Como supieron los dos guardias que detrás de la nuta en el futuro, hubo dos estallidos suaves, y la flecha de hielo penetró en sus cabezas, atravesó desde la parte posterior de la cabeza y salió de la boca, y el poder de hielo en la flecha de hielo al instante. Sus cabezas se congelaron y no salió ni una gota de sangre o materia cerebral. Gao Fen aterrizó ligeramente, arrastró los dos cuerpos y los colocó en la esquina. Con el cielo oscuro, incluso si alguien pasara por aquí, sus cuerpos no serían encontrados. Once guardias patrullan en tres turnos, los guardias restantes están descansando en este momento y no aparecerán en la mansión en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, Gao Fen no esperaba que estos guardias no hicieran cosas malas, así que, por si acaso, tenía que atacar primero. Gao Fen también sabía dónde vivían los guardias y ya estaba corriendo hacia la residencia de los guardias. También me encontré con algunos sirvientes en el camino, tuve que esquivar o saltar y salté fácilmente todos los obstáculos. El edificio de enfrente es la residencia de los guardias. Dado que estás utilizando el dinero de las personas para cuidar sus hogares y protegerlos, debes ser consciente de que morirás. Tienes mala suerte. Los guardias son tratados bastante bien y tienen su propia vivienda independiente. La mayoría de los guardias están en sus propias habitaciones en este momento, lo que brinda más comodidad a las acciones de Gao Fen. Es fácil tratar con los guardias de nivel aprendiz. El único difícil es el guerrero de una estrella. Este es el primer objetivo de Gao Fen. Gao Fen usó la técnica de la pupila y miró alrededor de la habitación uno por uno. Las paredes de la habitación no podían bloquear el poder de la técnica de la pupila. El número y la fuerza de las personas en la habitación eran claramente visibles. Con sólo una mirada como esta, Gao Fen supo lo que estaba pasando. Comienza la acción. El primer objetivo a matar es el guerrero de una estrella. No es fácil matar a un guerrero de una estrella en silencio. En este momento, Xiaoyi necesita actuar. Xiaoyi se convirtió en una sombra y entró en la habitación por la rendija de la puerta, luego dejó escapar un rugido silencioso. Bajo este rugido, el guerrero de una estrella repentinamente perdió la cabeza y entró en un breve estado de miedo. El cuerpo de Xiaoyi de repente se hizo varias veces más grande, convirtiéndose en un enorme perro lobo, y luego mordió la garganta del oponente. El cuerpo del guerrero apenas emitía la luz del espíritu de lucha, pero el débil espíritu de lucha no pudo detener la mordedura de Xiaoyi, quien se mordió el cuello y murió poco después. El cuerpo de Xiaoyi se encogió rápidamente y luego se fundió en la sombra de Gao Feng a través de la rendija de la puerta. Gao Feng abrió la puerta y guardó el cuerpo del soldado de una estrella, sin el cuerpo no sería considerado una persona muerta, sino una persona desaparecida, lo que traería más misterios al caso. El guerrero de una estrella está muerto y los aprendices de guerreros restantes pueden ser tratados fácilmente. El método de Gao Feng fue muy simple. Simplemente abrió la puerta y entró en la habitación para matar gente. El aprendiz de guerrero en la habitación no era rival para Gao Feng. En la sala de reuniones, una flecha de hielo le disparó a través de la puerta. Después de un tiempo, todos los guardias murieron. Gao Feng también encontró tres fuegos artificiales de alarma sobre ellos. En esta mansión, ninguna fuerza puede amenazar a Gao Feng. El último objetivo es el propio Vizconde y su familia. Quizás su familia sea un poco inocente, pero la amabilidad de la mujer es sólo una broma con su propia vida. Gao Feng pronto salió de la casa del Vizconde Sargent. Los oídos de Gao Feng se movieron y escuchó vagamente ruidos extraños provenientes de la habitación. Gao Feng empujó la puerta suavemente, la puerta no se cerró y se abrió tan pronto como la empujó. Gao Feng entró en la habitación y cerró la puerta. La voz se escuchó con más claridad, jajajaja, lo que hizo que Gao Feng frunciera el ceño. Gao Feng tenía un pensamiento en mente y su poder mental ya se había extendido hacia la habitación. Cuando Gao Feng vio claramente los rostros de las dos personas, se sorprendió, no esperaba que fueran el Vizconde Sargent y Jennifer. Esto es demasiado inconsistente, demasiado promiscuo, ¿no? Jennifer es la novia de Parnell, entonces, ¿cómo puede ser considerada media nuera, si se acuesta con su futuro suegro? ¿Su relación comenzó antes de la muerte de Parnell? ¿O sucedió después de la muerte de Parnell? Independientemente de si fue antes o después de la muerte, de todos modos no era algo bueno. El cornudo de Parnell definitivamente lo llevaba puesto. Gao Feng de repente se sintió extremadamente feliz por Harry, afortunadamente, Jennifer se deshizo de Harry, de lo contrario, este cornudo habría sido colocado sobre la cabeza de Harry. Gao Feng entró en la habitación y los miró a los dos a simple vista. Tenía que decir que Jennifer tenía una muy buena figura. Su piel era suave, su figura llena de bultos y su rostro era extremadamente hermoso. No es de extrañar que Harry no podía olvidarla. Qué lástima, una mujer así no es una buena pareja para Harry. El Vizconde Sargent también tiene muy buena figura y su cuerpo también está lleno de músculos, lo que obviamente es el resultado del ejercicio regular, no es de extrañar que haya podido ligar con Jennifer. Gao Feng permaneció en silencio, era la primera vez que veía un espectáculo de sexo tan gratuito. De repente, Jennifer vio el pico y dejó escapar un grito agudo. —¿Hay alguien allí? —gritó Jennifer, señalando la cima. —¿Qué? El Vizconde Sargent se sorprendió. Miró en dirección a Gao Feng. Cuando vio a Gao Feng, su rostro se puso pálido de miedo. Después de todo, el Vizconde Sargent estaba más tranquilo e inmediatamente gritó en voz alta. —¿Quién eres? —¡Qué valiente eres, cómo te atreves a venir aquí! Se burló Gao Feng. —¿Le has pedido a la gente que me mate y todavía no sabes quién? —¿Lo soy? —¿Él es la cima, él es la cima? —El rostro de Jennifer se puso pálido y gritó de miedo. —¿Qué? —¿Es Gao Feng? —El rostro del Vizconde Sargent también estaba asustado. Gao Feng era un mago de una estrella, y simplemente no era algo con lo que pudiera lidiar. Si Gao Feng quisiera atacarlo, sería incapaz de resistir. —Pero no debería ser así. —¿No envió Gao Feng gente para cazarlo? —¿Cómo podría estar aquí? Gao Feng también vio el rostro del Vizconde Sargent y, naturalmente, supo lo que estaba pensando, así que dijo. —¿Sabes, originalmente no quería matarte, pero hiciste algo estúpido y encontraste a alguien que me matara? —Lo siento. —No quiero que me persigan, así que tengo que obligarte a morir. —Pero no te preocupes por sentirte solo. —Siete personas ya se han ido al infierno. —Después de que mueras, enviaré a tu familia contigo. —No te sentirás solo. —El Vizconde Sargent gritó con incredulidad. —¿Los mataste a todos? —Esto es imposible, esos son siete expertos de una estrella. Gao Feng sonrió y dijo. —Cuando llegue el asunto, todavía estás preocupado. —¿Sobre este asunto? —Como estoy vivo, ellos naturalmente están muertos, y ahora es tu turno de morir. —El Vizconde Sargent dijo rápidamente. —Espera, podemos discutirlo, puedo darte mucho dinero, puedo hacerlo. —Te daré muchos tesoros y también puedo darte una mujer, yo. —No, Gao Feng agitó la mano y una flecha de hielo penetró en la cabeza del Vizconde Sargent. Gao Feng se olvidó de decir que no había lugar para la negociación entre ellos. Capítulo 169 Prueba de inocencia. Una flecha de hielo se disparó en la boca del Vizconde Sargent y le atravesó la nuca. —Ah. Jennifer nunca antes había visto una escena tan aterradora, y de repente gritó horrorizada. Gao Feng dijo con frialdad. —Si vuelves a gritar, te mataré de inmediato. Aunque el efecto de aislamiento acústico en la habitación era bueno, sus gritos como este fácilmente podrían causar problemas innecesarios. Los gritos de Jennifer cesaron de repente, se tapó la boca con una expresión de horror en su rostro, pero ya no se atrevió a emitir ningún sonido. Gao Feng frunció el ceño y preguntó. —¿Tienes algo más que decir? Jennifer inmediatamente suplicó. —Yo, no quiero morir. —Por favor, no me mates. —Puedo hacer lo que quieras. —Te satisfaré. —Sólo te pido que no me mates. Gao Feng dijo. —Pero yo tampoco quiero morir, pero estás pensando en matarme. —Ahora es tu turno, pero dices que no quieres morir. —¿No es injusto? Gao Feng de repente sonrió y dijo. —De repente estoy muy feliz por Ari ahora. Afortunadamente, te deshiciste de Ari. —De lo contrario, si se casara con una esposa como tú, Ari no lo haría. —No sé cuántos cornudos tendría que usar. Al hablar de Ari, Jennifer inmediatamente recordó la obsesión de Ari con ella, y Jennifer inmediatamente gritó. —No puedes matarme, porque le agrado a Ari y él me ama mucho, mucho. —Si me matas, él te odiará por el resto de su vida. —Mientras lo dejes ir, ven a mí, estoy dispuesto a casarme con Ari y viviré una buena vida con Ari de todo corazón. —Le agrado mucho a Ari. —Y ella será muy feliz si me caso con él. —Lo siento, no te lo mereces. Gao Feng extendió su mano y hizo una ola de hielo. Se liberó la técnica de sellado y la técnica de congelación. Golpeó el cuerpo de Jennifer, congelando su cuerpo instantáneamente y congelando su vida hasta la muerte instantáneamente. Gao Feng pensó por un momento y luego llevó el cuerpo de Jennifer al reino del vacío, dejó que Jennifer se convirtiera en una persona desaparecida y dejara que Ari guardara un recuerdo relativamente bueno de ella. —En cuanto al cuerpo del Vizconde Sargent, no hay necesidad de tocarlo, simplemente déjelo quedarse aquí y convertirse en testigo. Los ojos de Gao Feng comenzaron a escanear la habitación y luego caminaron hacia la estantería de la habitación. Gao Feng acaba de decirle tantas palabras al Vizconde Sargent, no en vano. —Invirtió el tiempo y el espacio para ver el pasado del Vizconde Sargent y ver qué secretos tenía. Efectivamente, desde esta mirada, vi su bóveda privada. La entrada a la bóveda estaba en esta habitación, detrás de la hilera de estanterías. El mecanismo que abre la estantería es un jarrón enorme al lado de la estantería. Gira el jarrón y la estantería se moverá lentamente hacia la izquierda, revelando la bóveda detrás de ella. No hay llave para la bóveda, la cerradura de arriba es una cerradura de combinación. Vi el pico de la contraseña hace un momento. Después de ingresar la contraseña, se abrió la puerta de la bóveda. La telequínesis de Gao Feng entró en la bóveda y se aseguró de que no hubiera trampas antes de entrar. La bóveda no es grande, solo una pequeña habitación secreta de menos de 10 metros cuadrados. La habitación secreta está rodeada por un círculo de metal. Estos metales brillan con una luz tenue. Obviamente han sido procesados por magia, lo que hace imposible ver la bóveda con telequínesis. La existencia también evita que los elementos en la bóveda emitan fluctuaciones mágicas y sean detectados por extraños. La bóveda no es grande, pero está llena de varios artículos, monedas de oro, gemas, antigüedades y algunas armas mágicas bellamente diseñadas. Estas deberían ser todas las posesiones del Vizconde Sargent. Aunque no hay nada precioso, esta riqueza también es muy valiosa, al menos no se pueden escapar al menos cientos de miles de monedas de oro. Después de todo, la cima no fue en vano. Espera, ¿qué es esto? Es una caja de cartas doradas, una, dos, tres, quince cartas doradas, cada una con un valor nominal de cien mil monedas de oro. Esta caja de cartas doradas vale un millón y medio de oro. Monedas es la parte más valiosa de toda la bóveda y el mayor patrimonio de la familia Vizconde Sargent. La estimación de Gauffen fue incorrecta. Con esta caja de cartas doradas, la cosecha esta vez fue de al menos dos millones de monedas de oro, lo cual fue realmente asombroso. ¿Cómo podían ser tan ricos estos nobles? Con solo dos millones de monedas de oro, siempre que estuvieran dispuestos a gastar la mitad, podrían contratar asesinos de alto nivel para matar a la gente de Gauffen en la ciudad sin que nadie se diera cuenta. Es una pena que no pudiera soportar gastar tanto dinero, por lo que Gauffen pudo vivir bien hasta ahora. Fue una casualidad, y fue suerte de Gauffen. Afortunadamente, Gauffen vino a contraatacar y matar gente. Si lo hubiéramos dejado en paz y le hubiéramos permitido seguir gastando dinero para comprar asesinatos y matar gente, realmente no había garantía de que Gauffen podría sobrevivir. Ahora todo ha cambiado. El vizconde sargent ha muerto y el dinero ha vuelto a su punto máximo. Gauffen comenzó a empacar el botín y a poner todas las pertenencias de la bóveda en el reino del vacío. ¿Cómo supo Gauffen que esta suma de dinero era la riqueza acumulada por la familia del vizconde sargent durante más de 300 años? Si este no fuera el caso, ¿cómo podría él, un pequeño vizconde sin poder real, tener tanto dinero? Después de empacar sus pertenencias, Gauffen salió de la habitación y se dirigió a la residencia de la familia del vizconde sargent. Un momento después, Gauffen abandonó la mansión del vizconde sargent sin hacer ningún sonido. No fue hasta la mañana siguiente que un sirviente descubrió el cuerpo y se enteró de que se había producido un asesinato en la mansión. Poco después, se encontró el cuerpo del vizconde sargent, el cuerpo del guardia y también los cuerpos de la familia del vizconde sargent. El asesinato que ocurrió en la mansión pronto causó mucha sensación en la ciudad de Wangian. Después de todo, el vizconde sargent era un noble. El asesinato de un noble fue definitivamente un gran evento y debe investigarse con claridad. Después de la investigación, se descubrió que tanto el ama de llaves como el capitán de la guardia de la mansión estaban desaparecidos, se abrió la casa del tesoro en el dormitorio del vizconde sargent y se saquearon las pertenencias del interior. Según el análisis de varias pistas, fue fácil concluir que era el ama de llaves de la mansión. El capitán de la guardia conjunta y un mago de hielo eran responsables de este caso. El motivo es fácil de entender, es por el tesoro, y el tesoro en esa casa del tesoro es muy tentador. Además, la casa del tesoro se abrió con una contraseña, obviamente fue un caso llevado a cabo por un conocido y los forasteros no estaban en condiciones de conocer la contraseña. Ahora las cosas son simples. Se emite una orden de búsqueda para cazar al mayordomo y al capitán de la guardia fugitivos. Hay que decir que estos sheriffs son todos personas inteligentes y rápidamente descubrieron las pistas del caso. En cuanto a si se puede atrapar al asesino, no tiene nada que ver con ellos. Al menos no tienen esa información. Gran responsabilidad, que están muy felices de hacer. Explique las razones para esta conclusión. Gao Feng regresó a la ciudad de Wangian un mes después. Al cabo de un mes, fue al bosque Red Buda a 300 millas de distancia. Había muchos monstruos de primer y segundo nivel viviendo en el bosque Return. Era muy adecuado para él. El mago de una estrella se entrena. Esta es la razón para salir durante un mes durante el periodo pico. No mucho después de que Gao Feng regresara a la academia, la gente del Consejo Noble llamó a su puerta. Gao Feng se reunió con ellos dos en la sala de estar de la villa. Ambos son miembros del Consejo Noble, uno se hace llamar Conde Kronk y el otro se hace llamar Conde Abra. Además de los títulos, los nobles también se dividen en tipos. Uno son los nobles de poder real, el otro son los nobles feudos y el último tipo de nobles se llama en broma los nobles literarios. Tanto los nobles poderosos como los nobles feudales tienen un gran poder y su estatus también es muy alto. La aristocracia literaria es un bonito nombre. Los aristócratas literarios no tienen feudos ni poder real. Pasan la mayor parte de su tiempo discutiendo tranquilamente poesía y canciones, por eso se les apoda a los aristócratas literarios. Los dos nobles frente a ellos son nobles literarios, por lo que se les considera Condes, pero su estatus no es muy alto, solo tienen un nombre falso. El Vizconde Sargent también pertenece a la aristocracia literaria, de lo contrario, a Gao Feng no le sería tan fácil matarlo. El Conde Kronk tenía una cara seria, se enfrentó a Gao Feng y le preguntó con hostilidad. «Maestro Gao Feng, estamos aquí para hacerle algunas preguntas bajo la orden del noble consejo de esta ciudad. Por favor, respóndalas bien». Se reclinó y dijo con calma. «Por supuesto, si tiene alguna pregunta, hágala y le responderé con sinceridad». Aunque estaba muy descontento con la actitud de este tipo, Gao Feng no pensó que el otro lo había atrapado. Partido por su actitud. Eal Kronk continuó. «Eso es todo. Quiero saber dónde estabas la noche de X el mes pasado, qué hiciste y por qué desapareciste durante un mes». Gao Feng dijo. «Eso es todo. Sí, hace un mes, para ponerme a prueba, fui al Bosque Retorn a cazar monstruos. Después de un mes de pruebas, maté 10 monstruos de primer nivel. Sentí que los resultados de la prueba fueron perfectos, pero mi cuerpo también está cansado, así que en cuanto a la autenticidad de lo que dije, es fácil de verificar. Puedes enviar gente a la ciudad de Espinas cerca del Bosque Retorn para investigar. Durante este mes, compro todas mis necesidades diarias en esta ciudad». Después de una pausa, Gao Feng preguntó con curiosidad. «¿Puede decirme qué pasó? ¿Podría estar relacionado conmigo? Sí, y es una noticia desafortunada. Hace un mes, el Vizconde Sargent y su familia fueron asesinados. «Oh, qué noticia tan desafortunada», preguntó Gao Feng sin expresión. «Entonces, ¿qué pasa con el asesinato del Vizconde Sargent? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Sospechas que lo maté? No entendiste». Abra tosió y dijo suavemente. «No sospechamos de ti, solo porque Vizconde Sargento, mi hijo fue asesinado por ti en un duelo. Estabas relacionado con este asunto, así que vine aquí para preguntar, con la esperanza de obtener más pistas». Gao Feng sacudió la cabeza y dijo. «Lo siento mucho, ya sabes. Mi duelo con Parnel es sagrado y justo, por lo que no hay problema de odio entre nosotros. El Vizconde Sargento obviamente está muy de acuerdo con esto, así que no viene molestarme y vivimos en paz. Está bien, no puedo dar más pistas». El Conde Kronk parecía un poco reacio a hacer esto. Abrió la boca y quiso seguir preguntando, pero el Conde Abra no le dio darle esta oportunidad. El Conde Abra pareció aliviado, sonrió y dijo. «Sí, tu duelo con Parnel es sagrado y justo. El Vizconde Sargento es un hombre recto y, naturalmente, no vendrá a molestarte. Naturalmente, no tienes nada que ver con este asunto. Ahora que el Conde Abra ha llegado a una conclusión definitiva, el Conde Kronk solo puede cerrar la boca con impotencia. Entonces, digamos adiós primero. «Ustedes dos, por favor vayan despacio». Gaofeng los envió a los dos hacia la puerta y los vio alejarse gradualmente, con una sonrisa apareciendo lentamente en la comisura de su boca. El Conde Abra y el Conde Kronk también tuvieron una pequeña discusión en el camino. El Conde Kronk estaba un poco insatisfecho con la prisa del Conde Abra y susurró. «Conde Abra, creo que este mago máximo todavía sospecha. Deberíamos continuar interrogando, tal vez podamos obtener respuestas inesperadas. Cosecha, si podemos atrapar al verdadero asesino de en este caso, creo que nuestra contribución definitivamente será enorme. Este es un asesino que mató a un noble. La razón por la cual el Conde Kronk es tan activo en este asunto es sólo por este enorme crédito». El Conde Abra frunció el ceño y dijo con calma. «El caso del Conde Kronk es muy claro. Deberían haberlo hecho el Ama de Llaves y el Capitán de la Guardia junto con los ladrones. Sólo le preguntamos al Maestro Gaofen como un asunto de rutina. El Maestro Gaofen tiene muchos suficientes pruebas de inocencia. Pero no es una decisión sabia que ofendas a un mago prometedor de una estrella por este tipo de cosas. Si quieres continuar con la investigación, puedes seguir adelante. No creo que vaya a hacerlo». Después de sopesar los pros y los contras, E.A. Kronk suspiró y dijo con tono aburrido. «Está bien, te escucharé. Lo hice, realmente lo hice. Completé cinco actualizaciones hoy, un total de 17.005. Esta noche se escribieron cientos de palabras, especialmente miles de palabras, en tan sólo unas horas. Es muy agotador, pero me siento muy satisfecho. Estoy trabajando duro, por favor apoyenme». Capítulo 170 Partiendo del Bosque de Espinas Con respecto a Jennifer, Gaofen no se lo dijo a Harry, simplemente lo consideró como si le diera un buen recuerdo a Harry, ya que la persona está muerta, ya no hay necesidad de preocuparse por eso. En un abrir y cerrar de ojos han pasado otros dos meses. Durante estos dos meses, Gaofen completó toda la magia alquímica restante y todos alcanzaron el décimo nivel de perfección máxima. En este punto, Gaofen puede utilizar todas las formas de ganar dinero que Mengna le recomendó a Gaofen. Entre ellos, ya no tienes que gastar dinero para comprar pergaminos mágicos, puedes hacerlos tú mismo. Hay varios pasos para hacer un pergamino mágico. El primero es la producción de piel de animal. El material del pergamino mágico es todo cuero de Warcraft. El cuero de Warcraft se procesa repetidamente. Este proceso también requiere mucho tiempo y lleva varios meses. Fabricación completa. Luego está la producción de tinta mágica. Estas tintas mágicas son extraordinarias. El proceso de producción es muy complicado y lleva mucho tiempo, incluso varios meses. Por lo tanto, el cuero y la tinta se compran directamente, es más barato hacerlos uno mismo, pero es demasiado problemático. Con tinta y cuero, el último paso es simple. Debes usar tinta para grabar el talismán en el cuero y luego agregar magia con encantamiento. El conjunto de talismán no es una simple runa, sino un conjunto de talismán compuesto por innumerables runas. Cuanto mayor es el nivel de pergamino, más complejo es el conjunto de talismán y más runas deben usarse. La cantidad de runas necesarias para un pergamino de una estrella será de hasta 300, y se requieren 300 runas para formar la matriz de runas requerida. Una vez que se completa la matriz de talismán, se le aplica el encantamiento. Solo cuando todo esté completo y un pergamino se podrá completar. Con cuero y tinta ya hechos, no lleva mucho tiempo hacer un pergamino. Un mago experto puede hacer un pergamino en 10 minutos. El único problema es que el consumo de poder mágico para hacer el pergamino es demasiado impactante. El mago estelar puede hacer hasta 3 pergaminos y su propio poder mágico está casi agotado. No es de extrañar que los pergaminos mágicos sean tan caros, realmente tiene sentido. Además, es difícil para los magos del mismo nivel estelar producir pergaminos de alta calidad. Todavía existe la posibilidad de producir pergaminos de alta calidad, pero es casi imposible producir pergaminos de alta calidad. Esto se debe a que el poder del mejor pergamino es demasiado poderoso y la propia habilidad del mago no puede cumplir con los requisitos para hacer el pergamino, por lo que, naturalmente, no puede hacerlo. Normalmente, se necesitan dos reinos más altos para producir un pergamino de alta calidad, un pergamino de una estrella de alta calidad requiere un mago de tres estrellas para poder producirlo. Si se trata de un pergamino de dos estrellas de alta calidad, se requiere un mago de cuatro estrellas para poder producirlo. Por lo tanto, el precio de los pergaminos de alta calidad siempre ha sido muy alto. Un pergamino de una estrella de alta calidad es a menudo se vendía por hasta dos mil monedas de oro. La magia en el pergamino mágico no se puede crear con ninguna magia. Debes dominar la magia tú mismo para convertirla en un pergamino mágico. En la situación de Gao Feng, Gao Feng ha dominado las ocho magias elementales y puede convertir estas magias en pergaminos. En cuanto a las otras magias que no ha dominado, no hay nada que pueda hacer, como la magia de contrato del invocador, que Gao Feng no ha dominado no pudo hacer que el contrato se desplazara, por lo que sólo pudo gastar dinero para comprarlo. Después de dominar el oficio de hacer pergaminos mágicos, Gao Feng finalmente descubrió que el oficio más adecuado para ganar dinero para él eran en realidad los pergaminos mágicos. El nivel de producción de pergaminos mágicos está relacionado con dos condiciones, una es el nivel de alquimia y la segunda es el nivel de habilidades mágicas. Sólo cuando estas dos condiciones son muy altas se puede producir un pergamino de alta calidad. Pero en circunstancias normales, un mago se concentra en habilidades mágicas o en habilidades de alquimia, y es simplemente imposible alcanzar un nivel extremadamente alto en ambas, porque no tiene el tiempo ni la energía para hacer tantas cosas. Por lo tanto, los pergaminos mágicos producidos por magos ordinarios de una estrella sólo serán de grado bajo y medio. Los pergaminos de alto grado son muy raros y los de alto grado son simplemente imposibles. Los pergaminos de alta calidad y los pergaminos de alta calidad son básicamente producidos por magos de alto nivel para la venta. Pero Gaofen descubrió que era completamente diferente a sus magos, porque Gaofen no sólo tenía un alto nivel de alquimia, sino que también tenía un alto nivel de habilidades mágicas, todas las cuales estaban en el décimo nivel de perfección máxima. Además, Gaofen posee un núcleo estelar de 33 puntas, que es extremadamente poderoso en magia y tiene la capacidad de hacer los mejores pergaminos. En este estado, siempre que el rendimiento máximo sea normal, se puede hacer un pergaminó de primera calidad y existe una alta probabilidad de que se pueda refinar un pergaminó de primera calidad. Un pergaminó de alta calidad se puede vender por 600 monedas de oro y un pergaminó de alta calidad se puede vender por 2000 monedas de oro. Siempre que se pueda garantizar la tasa de éxito, las ganancias aquí serán asombrosas y verdaderamente superganancias. Al principio, la mayoría de los pergaminos producidos por Gaofen eran de alta calidad y pocos de extremadamente alta calidad. Entre los 10 pergaminos, 7 eran de alta calidad y solo 3 eran de extremadamente alta calidad. Pero una vez que Gaofen se familiarizó con las técnicas, la tasa de éxito de los mejores pergaminos fue cada vez mayor. A estas alturas, Gaofen ha dominado a fondo las habilidades para hacer pergaminos de alta calidad y puede garantizar que cada pergamino será de la mejor calidad. Las habilidades de Gaofen se están volviendo cada vez más competentes. No es problema hacer 6 pergaminos en una hora. Se pueden hacer 30 pergaminos en 5 horas. Un pergaminos se vende por 2.000 monedas de oro y 30 pergaminos de alta calidad se pueden vender por 60.000 monedas de oro. Comparado con el precio de venta de 60.000 monedas de oro, el coste de fabricar el pergaminos es insignificante. La píldora mágica que había sido refinada durante 5 horas en su punto máximo antes solo podía venderse por 10,000 monedas de oro. Aunque 10.000 monedas de oro ya es sorprendente, en comparación con 60.000 monedas de oro, parece un poco débil. En la industria manufacturera, quienes dominan la tecnología siempre obtendrán mayores ganancias, en cuanto a quienes venden materias primas, las ganancias obtenidas no son elevadas. Gaofen es ahora una persona que domina la tecnología de fabricación, por lo que sus ingresos son asombrosos. Las píldoras mágicas producidas por Gaofen ya no se venderán. Esas píldoras mágicas se guardarán para que las tome su propia gente. En cuanto a los pergaminos de alta calidad que se hayan completado, se venderán. La cámara de comercio de Morningstar también acepta estos pergaminos de alta calidad y acepta tantos como tiene. La ciudad de Wangyang no puede vender tantos pergaminos de alta calidad, pero sus cámaras de comercio están repartidas por todo el reino y tienen sucursales en las principales ciudades del reino. Pueden venderlos en otras áreas, por lo que no tienen preocuparse por quedarse sin ventas. El poder de un pergamino de alta calidad es 5 niveles más poderoso que un pergamino de alta calidad. Puede salvar vidas cuando se usa en momentos críticos, por lo que, aunque es costoso, vale la pena. Mucha gente compra los mejores. Pergaminos de calidad con monedas de oro. El negocio de pergaminos de Venus Trading Company con Gaofen en realidad no generó muchas ganancias. 2000 monedas de oro era el precio de mercado de los pergaminos de alta calidad. Naturalmente, no obtuvieron muchas ganancias al recibir los productos a este precio. Sin embargo, hacerlo el negocio no se puede calcular por separado. Un producto básico, pero hay que adoptar una visión a largo plazo. La función principal de los mejores pergaminos no es obtener muchas ganancias, sino atraer a esos clientes ricos y generosos. Si ven que tienes cosas buenas en tu tienda, frecuentarán tu tienda. La reputación de la tienda aumentará, y el negocio también aumentará, eso es todo. Un papel muy importante en las ventas de bobinas de máxima calidad es el efecto de marca. En esta transacción, ambas partes obtienen lo que necesitan y nadie sufre. Además, la cámara de comercio se aprovecha. Debes saber que no todos pueden producir tantos pergaminos de alta calidad y deben ganarse a Gaofen. La cooperación entre las dos partes hasta ahora ha sido feliz. Gaofen trabajó duro e hizo pergaminos en un mes. Incluso dejó de lado temporalmente su cultivo. Además de comer y dormir, hizo pergaminos en un mes. En un mes, creó más de 2.000 pergaminos de alta calidad, lo cual fue espantoso. 2.000 pergaminos de alta calidad, cada uno con un precio de 2.000 monedas de oro, hacen que este lote de pergaminos valga 4 millones de monedas de oro. El propio Gaofen se sorprendió por este resultado. Había demasiados pergaminos y no se atrevió a disfrutarlos todos a la vez. Excepto por vender 500 pergaminos a The Star Trading Company, recogió los 1.500 pergaminos restantes. 500 pergaminos de alta calidad también fueron sorprendentes y se vendieron por el alto precio de 1.000.000 de monedas de oro. Inicialmente se estima que la riqueza de Gaofen vale 6 millones de monedas de oro, lo que lo convierte en un verdadero hombre rico. Después de ganar suficiente dinero desde la cima, Arry y otros finalmente terminaron de refinar su equipo. Después de despedirse del maestro Anshen, el grupo finalmente abandonó la ciudad de Wangyang y se dirigió hacia el Bosque Reptorn. El Bosque Reptorn es también el bosque de bestias mágicas más grande cercano, donde viven una gran cantidad de bestias mágicas de primer y segundo nivel, lo que es suficiente para capturar a las bestias contratadas. Todos pasaron dos días conociendo la ciudad de Thorns. Thornstone es también uno de los puntos de reunión humana más grandes en las afueras del Bosque Reptorn. Antes de ingresar al Bosque Reptorn, es necesario reponer suministros en la ciudad de Thorns. Gaofen ya había estado en Thornstone y quería familiarizarse más con la ciudad, y también lo dirigió al Hotel Big Axe donde se había alojado antes. El Big Axe Hotel fue fundado por un viejo mercenario apodado Big Axe y también es uno de los hoteles más grandes de Thornstone. Bajo la dirección de Gaofen, el grupo fue al Hotel Big Axe. En la entrada del Hotel Big Axe, un anciano con una sola pierna y vestido con ropa informal tomaba perezosamente el sol en un sillón. Gaofen saludó fácilmente. Hola, viejo Axe, mucho tiempo sin verte. El anciano con una sola pierna, también conocido como Lao Axe, levantó la cabeza y vio a Gaofen, e inmediatamente se rió y dijo, jajaja, maestro Gaofen. Entra. Este anciano con una sola pierna es el dueño del Hotel Big Axe. Cuando era joven, tenía un apodo llamado Big Axe. Ahora que es mayor, su apodo también ha cambiado, convirtiéndose en Old Axe. Pero nadie en la ciudad subestimará al viejo Axe. Aunque al viejo Axe le falta una pierna, su fuerza sigue siendo muy aterradora. Es un poderoso guerrero de dos estrellas. Incluso si le falta una pierna, pocas personas se atrevieron a provocarlo. El mayor pasatiempo de Lao Axe es comer. Cuando Gaofen vino al hotel la última vez, mostró algo de comida china, pero Lao Axe quedó sorprendido por la comida que comió. Especialmente cuando Gaofen también le dijo a Lao Axe cómo hacer pollo de mendigo. Quedó completamente fascinado por el delicioso sabor del pollo del mendigo, y los dos se hicieron amigos para siempre. Lo mismo es cierto. No hay ningún costo por comida y alojamiento en el Big Axe Hotel cuando Gaofen llega al hotel. Al ver venir a Gaofen, el viejo Axe estaba extremadamente feliz. El sol ya no brillaba sobre él, por lo que personalmente le dio la bienvenida de Gaofen al hotel. Gaofen también presentó a varias personas y todos se conocieron. Se dice que es uno de los mejores hoteles de la ciudad, pero no espere demasiado de su entorno. Las habitaciones del hotel sólo pueden considerarse limpias, no cómodas, pero las habitaciones son suficientes, con cientos de habitaciones. El viejo Axe arregló cuatro habitaciones para invitados para Gaofen y los cuatro, y luego llevó a Gaofen y a su propia habitación para tomar una copa con Gaofen. Tienes suerte. Recibí una caja de buen vino en los últimos dos días. Deberías probarlo, se rió el viejo Axe y dijo, caminando hacia adelante con un bastón. No se dio cuenta de que le faltaba una pierna. Pero no podía caminar en absoluto, no más lento que el pico. Los dos llegaron a la habitación de Lao Axe, quien le sirvió a Gaofen un buen vino y le pidió a la cocina que friera dos platos de guarniciones para acompañar el vino. Lao Axe sirvió vino para los dos, Gaofen tomó un sorbo y sólo pudo sentir que sabía bien, pero no podía decir si era bueno o no, no tenía la capacidad de saborear el vino. Los dos estaban bebiendo y hablando. Lao Axe estaba envejeciendo y le gustaba charlar cuando conocía a sus amigos. Gaofen no sólo no lo molestaba, sino que en realidad le gustaba escucharlo, porque lo que Lao Axe decía era todo sobre él trabajó como sirviente cuando era joven. Las historias de aventuras del período militar y las experiencias internas son muy atractivas, y Gaofen también puede aprender mucho de ellas. El viejo Axe se dio una palmada en la cabeza y dijo, Por cierto, esta vez debes tener cuidado al entrar al bosque. ¿Qué pasa? Preguntó Gaofen dubitativo después de tomar un sorbo de vino. Capítulo 171 La primera batalla con Warcraft Gaofen tomó un sorbo de vino y preguntó confundido. ¿Qué pasa? Dijo el viejo Axe. No sé qué pasó específicamente. Sólo sé que hace aproximadamente medio mes, varios grandes grupos de mercenarios organizaron mano de obra para atacar. Me temo que había algo en el bosque que los atrajo. Originalmente, tal cosa era muy común y nada, pero cuando haya más gente, las cosas naturalmente se volverán más complicadas, y esas personas en el grupo de mercenarios son arrogantes. Están acostumbrados, pero han causado muchos problemas en el último medio mes, muchas personas chocaron con sus manos y nunca salieron del bosque sin hacer un sonido. Bueno, si tus cosas no si no sucede, no tengas prisa, solo escucha mi consejo y no vayas al bosque por este asunto. Gaofen no respondió de inmediato, pero preguntó. ¿Puedes decirme qué grupos de mercenarios hay? ¿Cuál es su fuerza? Vinieron un total de tres grupos de mercenarios, a saber, el grupo de mercenarios Blackbear, el grupo de mercenarios Klau y el grupo de mercenarios Mapleleaf. Estos tres grupos de mercenarios solo pueden considerarse grupos de mercenarios de segunda categoría. No actuaron como un grupo completo esta vez, simplemente enviaron un equipo. Cada equipo tiene un tamaño de aproximadamente 100 personas. El líder del equipo debe ser lo que es aún más aterrador no es su pequeña mano de obra, sino el grupo de mercenarios detrás de ellos. Aunque es un grupo de mercenarios de segunda categoría, tiene al menos miles de miembros. El grupo de mercenarios Los Capitanes son hombres fuertes de al menos tres estrellas, por lo que es mejor no provocarlos. La naturaleza de los mercenarios es realmente difícil de definir. Se puede decir que son soldados, porque reciben dinero para hacer cosas, y se puede decir que son bandidos, porque cuando era rentable, también actuaban como bandidos. Por tanto, los mercenarios son muy inescrupulosos en su comportamiento, es mejor no tener contacto con ellos si es posible. Gao Feng lo pensó y se dio cuenta de que no tendría ninguna interacción con ellos. Por supuesto, por razones de seguridad, abandonaría esta área y entraría al bosque desde otras áreas. El bosque era muy grande de todos modos, e incluso si despejaran él no pudieron expulsar a la gente del bosque y todos fueron expulsados. Después de escuchar la idea de Gao Feng, Old Duck se pensó que era factible, de todos modos, mantente alejado de ellos cuando llegue el momento. Temprano a la mañana siguiente, se prepararon toda el agua y la comida, y Feng Feng partió con algunas personas. Para evitar a esos mercenarios, Gao Feng deliberadamente tomó un largo desvío y entró al bosque por el otro extremo. Gao Feng también les contó a todos sobre este incidente y les pidió a todos que estuvieran más atentos. Era la primera vez que los tres adientraban al bosque de World of Warcraft y parecían muy emocionados. Gao Feng no tenía esa emoción. Había venido al bosque a matar monstruos antes. Aunque no profundizó en ello, también mató a muchos monstruos. Las dos bestias fantasmas en la cima fueron liberadas en este momento. Black Eagle estaba explorando el cielo, mientras Xiaohei exploraba el camino a seguir. Mientras Gao Feng caminaba, habló sobre cosas a las que prestar atención en el bosque. El bosque no es diferente al exterior, hay muchos peligros invisibles, si no tienes cuidado, morirás aquí. Sin mencionar esos poderosos monstruos, solo una pequeña serpiente venenosa en la hierba puede matarte en cualquier momento. Debido a los peligros del bosque, incluso esos mercenarios veteranos no pueden garantizar que podrán entrar y salir del bosque de forma segura. Es imposible montar a caballo en el bosque, por lo que todas sus monturas están alojadas en el Big Axein, ahora solo pueden avanzar a pie, pero su avance no es lento, porque la cima ha impuesto una velocidad del viento a todos, por lo que asegurar la velocidad de avance. El grupo de personas había entrado al bosque a 30 millas, pero aún no habían visto ningún monstruo, pero habían visto muchas bestias feroces. Harry también usó una técnica de flecha de viento para matar a una bestia feroz de jabalí. Para Harry, que lo estaba haciendo por primera vez y dijo que este ataque lo emocionó durante mucho tiempo. Después de avanzar otras 20 millas, ya estábamos a 50 millas del bosque. Gao Feng dijo seriamente, Todos, tengan cuidado. De ahora en adelante, están entrando en el alcance de los monstruos. No hagan ningún ruido, caminen lo más silenciosamente posible. Posible, y esté consciente de lo que sucede a su alrededor en cualquier momento. De hecho, Gao Feng no les dijo que no había necesidad de estar tan nerviosos debido a la advertencia de Xiao Wei, pero en ese caso, el significado de se perdería el ejercicio. Vinieron aquí no para divertirse, sino para aprovechar los peligros del bosque para perfeccionarse. No mucho después, Xiao Wei envió una alarma de Gao Feng y encontró un monstruo de primer nivel. Síganme, susurró Gao Feng, guiando a todos hacia la dirección donde apareció el monstruo. Después de unos 100 metros de avance, se escuchó un sonido inusual en la hierba. De repente, un enorme lobo salvaje abrió la hierba frente a él y corrió hacia él. En ese momento, el lobo salvaje estaba a menos de 20 metros de ellos. Harry y los demás no esperaban que apareciera un lobo salvaje de repente, y todos entraron en pánico, Harry estaba tan asustado que se sentó en el suelo. El lobo salvaje miró hacia el grupo de personas, pero había vacilación en sus ojos, como monstruo, sus sentidos eran muy sensibles, sentía un aura terrible entre el grupo de personas, lo que lo hacía dudar. Pero la cobarde demostración de Harry al aterrizar sobre su trasero hizo que el lobo se olvidara del peligro y, en cambio, babeó y corrió hacia Harry. La velocidad de este lobo salvaje es muy rápida, solo hace falta respirar profundamente para alcanzar una distancia de 20 metros. Después de todo, Jep era un guerrero bien entrenado. Su primera pelea con un demonio lo puso un poco nervioso, pero su reacción aún así fue rápida. Con un fuerte grito, levantó su escudo y golpeó con fuerza al lobo que corría hacia él. Hubo un fuerte chasquido y el lobo fue rechazado, y Jep también dio un paso atrás bajo el impacto del lobo. Después de que el lobo salvaje aterrizó, negó con la cabeza, el golpe que acababa de hacerlo mareó un poco, pero no le hizo daño. En ese momento, una bola de trueno golpeó al lobo salvaje. El lobo salvaje pateó sus patas para evitarlo, pero la distancia era demasiado corta y su evasión finalmente fue un paso demasiado lento. La bola de trueno golpeó sus patas traseras. Haciendo un crujido, los lugares golpeados por la bola de trueno se quemaron hasta quedar negros y el lobo salvaje también gritó. El lobo salvaje que gritaba abrió mucho la boca y escupió una bocanada de palas de viento. Las palas de viento se dispararon hacia Vinnie, quien disparó la bola de trueno. Vinnie se sorprendió y no pudo reaccionar. De repente, una figura apareció alrededor de Vinnie. Gaofen empujó a Vinnie suavemente y se bloqueó frente a la pala de viento. Gaofen tenía un escudo contra el viento en su cuerpo. La pala de viento golpeó el escudo contra el viento y se derrumbó silenciosamente, dejando solo un rastro en el escudo contra el viento se rompió, esta grieta se recuperó rápidamente bajo la entrada del máximo poder mágico. Gaofen dijo rápidamente. No te distraigas, continúa luchando y ten cuidado, es un monstruo, puede hacer magia. Arry, levántate rápido, no lo olvides, eres un mago, también puedes hacer magia. La batalla continuó. Los tres estaban mentalmente preparados esta vez y lucharon con más firmeza, pero el lobo salvaje era realmente poderoso. Al final, los tres no lograron matar al lobo salvaje. El lobo salvaje se escapó. Gimiendo de dolor por todo el cuerpo. Cuando terminó la batalla, los tres se sentaron en el suelo, jadeando por aire. Gaofen preguntó con una sonrisa. ¿Cómo se siente pelear por primera vez? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pudo ser tan fuerte el monstruo? Es tan fuerte. Este tipo ha sido golpeado por magia varias veces, solo si, un monstruo tan fuerte. Gaofen dijo. Warcraft es naturalmente muy fuerte. En términos de fuerza general, los monstruos son más fuertes que nosotros los humanos. Porque todos los monstruos son monstruos. Wu Shuang Xiu, no solo poseen una poderosa fuerza física, pueden luchar a corta distancia, sino que también poseen poderosas habilidades mágicas y pueden atacar desde la distancia. ¿Cómo es posible que tales monstruos no sean fuertes? Sin embargo, tan poderosos los monstruos solo pueden vivir en las montañas, y solo nuestra raza humana puede ocupar las tierras más ricas de la tierra, por lo que los humanos todavía tenemos que ser más fuertes que Warcraft. Este tipo de fuerza no solo se refiere al poder de combate, sino también al pero mírense a ustedes mismos. Durante la batalla, fue caótica y sin ninguna sabiduría en absoluto. Si el monstruo no los mata, tienen suerte. Si Gaofen no hubiera tomado medidas simplemente ahora, Bin ya habría muerto en la boca del monstruo, así que lo que dijo Gaofen, pero es un hecho. Gaofen aplaudió y dijo. Está bien, ustedes tres, no se depriman. Todos son así al principio. No lo hice tan bien como ustedes al principio. El propósito de venir aquí es mejorar. Nuestra fuerza. Si puedes matar el World of Warcraft instantáneamente, ¿qué estamos haciendo aquí? No más tonterías, ustedes tres discutirán las ganancias y pérdidas de la batalla en este momento, y luego pensarán en cómo lidiar la próxima vez que te enfrentes a una batalla. Gaofen dijo. Tienes razón, deberíamos pensarlo detenidamente. Mi defensa en este momento no estaba en su lugar, de lo contrario, el lobo salvaje nunca vendría. Mi los ataques no fueron lo suficientemente precisos, y el lobo salvaje los esquivó varias veces. Si golpea la parte vital, estará muerto. A mí también me pasa algo. Si no estuviera asustado y participara en el ataque, sería no podré escapar. Las tres personas susurraron sobre sus fallas. Después de una ronda de análisis, realmente encontré muchos problemas. Gaofen observó a las tres personas discutiendo en voz baja e inmediatamente sonrió y asintió. Xiao Ei una vez más envió noticias de que se encontró otro monstruo. Gaofen también reflexionó sobre sí mismo. También estaba ansioso por un éxito rápido. Con el estatus de los tres como nuevos reclutas, realmente no deberían haber lanzado un ataque sorpresa. Siempre y cuando se les permitiera adaptarse unas cuantas veces más. La situación no sería tan mala. Gaofen implinó la palma de la mano, atrajo la atención de las tres personas y luego dijo, Xiao Ei encontró el objetivo nuevamente, ¿qué tal? ¿Todavía tienes el coraje para continuar matando a los monstruos? Sí. Debemos matar a los monstruos esta vez, no podemos dejarlo ir. Se escapó. Los tres ari estaban de buen humor y tenían la moral alta. Gaofen dijo mientras caminaba, También has visto que Warcraft es diferente de los objetivos. Warcraft puede correr y escapar, por lo que es muy necesario predecir las acciones de Warcraft al atacar. De lo contrario, con la sensibilidad de Warcraft, serás es muy difícil dar en el blanco. Capítulo 172 Intimidando al Jabalí El segundo monstruo es un tigre de tipo fuego que puede escupir fuego por la boca y es extremadamente ágil y poderoso. Pero esta vez los tres estaban preparados, Hebb levantó su escudo para defender, mientras Bing y Harry se encargaban de contener y atacar. Con la cooperación de los tres, el tigre tipo fuego solo duró dos rondas antes de ser asesinado, dejándolos a los tres aturdidos. Hablando objetivamente, al mismo nivel, la fuerza de Warcraft es mayor que la de los humanos, pero los humanos son inteligentes y pueden usar herramientas. Los humanos tienen espadas y armaduras y saben cómo unirse y cooperar, pero Warcraft no tiene esta ventaja y solo puede confiar en su propia fuerza para luchar, por eso los humanos pueden derrotar a Warcraft. Por lo tanto, una vez que los tres cooperan, no es difícil usar su propia fuerza para matar a un monstruo del mismo nivel. ¿No es esto demasiado fácil? Dijo Hebb con incredulidad. El tigre de fuego era varias veces más fácil de matar que el lobo del viento en este momento. Harry miró el cuerpo del tigre en el suelo, también aturdido, sus manos todavía temblaban un poco. Debes saber que el último golpe fatal del tigre fue disparado en la garganta por la técnica de flecha de viento que usó, y el tigre fue asesinado, aunque pudo golpear la garganta, todo fue gracias a la ayuda de sus compañeros. El tigre que fue asesinado es un hecho indiscutible que la magia de Warcraft proviene de sí misma. Harry miró a Gaofen y dijo temblorosamente, Jefe, ¿puedo matar a World of Warcraft? Bien hecho, este es mi buen hermano Gaofen le dio una fuerte palmada en el hombro a Harry, con alegría en su rostro. El cobarde Harry finalmente comenzó a transformarse. Jejeje, Este tipo de batalla es interesante, se rió Bindi, sintiéndose muy satisfecho con la batalla de ahora. Gaofen gritó, Está bien, no pierdas el tiempo. Hay muchos monstruos en el bosque. Sigamos matando. Sí, sigamos matando monstruos. Con esta victoria, Harry y los otros tres de repente todos aullaron. Y aulló, deseando matar a todos los monstruos del bosque. Luego, bajo la guía de Xiaoyi, Harry y los otros dos mataron a dos monstruos más y sus habilidades de lucha se volvieron cada vez más competentes. Después de repetidas batallas, solo quedaba la mitad del poder mágico de las tres personas. Esto no era bueno. Este era un bosque lleno de monstruos y todo el poder mágico no se podía usar, por lo que no podían continuar luchando. Ahora que encontré un lugar para acampar, comencé a hacer cercas simples para construir una tienda de campaña portátil. Gaofen convocó a Black Eagle desde el cielo y le pidió que se pusiera en guardia en la cima del árbol, mientras llevaba a Xiaoyi al bosque para continuar luchando. La batalla ahora pertenecía a los tres Harry, y la batalla ahora pertenece a Gaofen. Al ver que la figura de Gaofen se alejaba gradualmente, Binni suspiró y dijo, el hermano menor se está volviendo cada vez más fuerte. Parece que no puedo alcanzarlo en esta vida. Gaofen no tomó medidas en este momento, pero ahora tiene que hacerlo solo una persona entró al bosque para seguir luchando. Obviamente, Gaofen haría esto debido a su confianza en su propia fuerza, y también representaba que la fuerza de Gaofen era mucho mayor que la de los tres. Los tres no pudieron participar en absoluto en la batalla de Gaofen. Harry conocía algunos de los secretos de Gaofen. Nunca pensó que podría alcanzar a Gaofen. No tenía tales problemas, pero Gaofen estaba creciendo tan rápido que ya no podía seguir el ritmo de Gaofen. Parecía ser el jefe. Otra vez. Eso hizo que Harry se sintiera mal. No quería ser una carga. Tenía que trabajar duro. Tenía que trabajar duro. Pensando en esto, Harry no pudo evitar decir. Practiquemos duro. No quiero ser una carga. No quiero que simplemente mire desde un lado mientras el jefe está peleando, y no puedo. No te involucres en absoluto. Sí, practiquemos mucho, Jeb también dijo en voz alta. Bing y de repente se rió y gritó. Jaja, está bien, trabajemos duro juntos. A través de los ojos de Blackhawk, Gaofen vio a las tres personas gritando con entusiasmo y de repente sonrió con alegría y comprensión. Parecía que los resultados del entrenamiento de hoy todavía están muy bien. Han terminado de entrenar y ahora les toca a ellos. Xiao Wei ya salió corriendo en busca de un objetivo de batalla para Gaofen. El área del bosque todavía es muy grande y la distribución de Warcraft no es tan densa. Habrá un Warcraft al menos a varias millas de distancia, por lo que no es tan fácil encontrar un Warcraft en el denso bosque. Pero esto no es fácil para otros, pero está completamente bien para las personas con la cima. Porque Xiao Wei está aquí. La nariz y las orejas de Xiao Wei son tan poderosas, especialmente su poderosa nariz de perro, que puede oler el aroma de Warcraft desde más de 10 millas de distancia y rápidamente conducirá la cima hacia la meta. Apareció el primer objetivo en la cima, un coyote ciego de un ojo. Gaofen se pone un protector contra el viento y luego lucha contra la hiena. En este momento, Gaofen ya había tenido la mayor parte de su poder sellado por la técnica del sello del gran dragón maligno, por lo que la fuerza actual de Gaofen era casi igual a la de Harry. Este es también el entrenamiento de Gaofen para sí mismo. Solo sellando la mayor parte de su poder podrá entrenarse para controlar las habilidades. Este coyote es realmente poderoso y su poder de defensa es asombroso. La técnica de flecha de viento enviada por Gaofen solo puede dañarlo, pero es difícil matarlo. La hiena despertó su ferrocidad y corrió hacia la cima a pesar del ataque del viento y las flechas. Gaofen se retiró rápidamente para distanciarse del coyote y utilizó la técnica del flujo de cometas en los juegos en línea para llevar lentamente al coyote a una pelea. Después de disparar 10 flechas de viento consecutivas, mató al coyote. Gaofen se quedó allí y frunció el ceño. Para ser honesto, esa intensidad de entrenamiento todavía era demasiado baja para él y no tenía sentido. Si quería lograr resultados en el entrenamiento, tenía que aumentar la intensidad del entrenamiento. Bien, hay una manera. Entrenar con una manada de bestias es definitivamente una batalla de alta intensidad. Gaofen tomó una decisión y le pidió a Xiaoyi que saliera de buscar la manada de bestias. La eficiencia de Xiaoyi es muy alta. En menos de 10 minutos, Xiaoyi encontró un nido de bestias para Gaofen, era un nido de monstruos jabalíes. Gaofen corrió rápidamente y vio el nido de jabalíes desde la distancia. Eran un grupo de jabalíes tipo fuego con melenas rojas ardientes por todo el cuerpo y, ocasionalmente, podían escupir llamas por sus largas narices cuando estornudaban. El número de este grupo de jabalíes también es bastante grande. Hay 15 grandes jabalíes adultos y un grupo de pequeños jabalíes al lado. Entre estos 15 jabalíes, 3 eran excepcionalmente fuertes, la mitad del tamaño de los otros jabalíes, uno de los jabalíes en particular era incluso más grande que los otros dos. Los ojos de Gaofen se iluminaron cuando lo vio. Estos 3 jabalíes eran extraordinarios. El jabalí más grande debe pertenecer al rey de los jabalíes, y los otros dos jabalíes más pequeños deberían ser jabalíes de élite. Los núcleos mágicos se dividen en cuatro categorías. Ordinarios, de élite, reyes y mutantes. Los núcleos mágicos de élite son producidos por bestias mágicas de élite, los núcleos mágicos de rey son producidos por bestias mágicas de nivel rey y los núcleos mágicos mutantes son producidos por bestias mágicas mutantes. El rey jabalí es un monstruo de nivel rey y debería tener un núcleo mágico de nivel rey en su cerebro. A Gaofen no le importaba el valor de los monstruos. Lo principal era que los monstruos de nivel rey eran mucho más poderosos que los monstruos ordinarios y tenían mayor inteligencia. Eran objetivos bastante buenos para las bestias contratadas. Por supuesto, a Gaofen no le gustan los jabalíes, pero tal vez a alguien le gusten esos 3 tipos. Pensando en esto, Gaofen cerró los ojos, controló al halcón negro en el campamento, aterrizó frente a Harry y los demás y luego escribió con la bota en el suelo. Encontramos al rey jabalí, que lo quiere. ¿Rey jabalí? Un monstruo de nivel rey. Jeppe estuvo un poco tentado, pero cuando pensó en su bestia contratada favorita, abandonó la idea. Sacudió la cabeza y dijo, Quiero atrapar un monstruoso. ¿Quién de ustedes quiere este rey jabalí? Bimmy también tenía planes. Dijo, Ya lo he pensado. Quiero atrapar un león. Harry, ¿qué quieres? Este es un monstruo de nivel rey. ¿No lo quieres? Harry obviamente ya estaba interesado en este rey jabalí. Mi corazón se conmueve. El rey jabalí también es muy popular, es un monstruo de nivel rey, ¿por qué no? Harry no tenía prejuicios contra los jabalís. Bimmy sonrió y dijo, Entonces este rey jabalí pertenece a Harry. Vayamos allí rápidamente y no hagamos esperar a Gao Feng. Los tres rápidamente ordenaron el campamento y luego siguieron a Blackout hacia adelante rápidamente. En ese momento, el papel de Harry comenzó a mostrarse. Harry dominaba la magia del viento, y Win Sprint era la habilidad en la que dominaba. Aplicó un Win Sprint a cada una de las tres personas, y la velocidad del progreso de las tres personas aumentó repentinamente. Veces. Después de que Gao Feng determinó que Harry quería al rey jabalí y le pidió a Blackout que le guiara, comenzó a luchar. Frente a este grupo de poderosos jabalís, Gao Feng ya no mantuvo su fuerza, el sello fue liberado y su fuerza fue restaurada. El hielo y el fuego estaban en conflicto entre sí. Frente a un grupo de jabalíes de tipo fuego, Gao Feng eligió magia de hielo. Cuando Gao Feng lanzó el hechizo, una flecha de hielo se disparó hacia un jabalí. El jabalí movió la cabeza, como si sintiera que se acercaba el peligro, pero la flecha de hielo llegó demasiado rápido y golpeó su cabeza inesperadamente. El poderoso poder de penetración penetró instantáneamente en su gruesa cabeza. El elemento de hielo en la flecha de hielo el poder se congela instantáneamente el cerebro del jabalí. Rugido. La llegada del ataque enfureció a toda la manada de jabalís, y el lanzamiento de hechizos de Gao Feng también expuso su posición. En medio del rugido del rey jabalí, los jabalíes corrieron hacia la cima. Con un destello de fuego, todos los jabalíes quedaron cubiertos por una capa de llamas y su velocidad de avance se duplicó inmediatamente. Esta es la habilidad única del monstruo jabalí, carga de llamas. Bajo la influencia de esta habilidad, su velocidad aumenta, sus ataques aumentan y sus ataques también conllevan daño de fuego. Con una velocidad de carga tan rápida, Gao Feng solo tuvo una oportunidad de lanzar. Gao Feng agitó su bastón y una bola de hielo cayó hacia los pies del jabalí, que corría al frente, la bola explotó y congeló los cascos delanteros del jabalí. El jabalí que avanzaba a gran velocidad en estado de carga de llamas inmediatamente cayó bajo el hielo, el jabalí que estaba detrás inmediatamente chocó contra él y luego, con un estallido, los dos jabalíes se golpearon y cayeron al suelo. El jabalí de atrás siguió cargando sin detenerse, mientras que el jabalí de delante seguía tirado en el suelo sin poder levantarse, con un sonido bang bang bang, los cuatro o cinco jabalíes que corrían al frente chocaron. Entre sí rodaron por todo el suelo. La carga del jabalí parece estar a punto de romperse. Sin embargo, el rey jabalí rugió enojado y las llamas en su cuerpo se volvieron más exuberantes, inmediatamente corrió hacia el frente con los dos jabalíes de élite, inclinó la cabeza y derribó a los cuatro o cinco jabalíes que habían caído al suelo. Bloqueó el camino, y luego se llevó a los restantes con él. El jabalí se estrelló hacia la cima. Gao Feng también brilló con fuego, enfrentándose a la carga del rey jabalí, e instantáneamente saltó a doscientos metros detrás de la puerta del jabalí. Entonces Gao Feng agitó el círculo mágico y una flecha de hielo salió volando, golpeando el ano del jabalí que corría por detrás, matándolo instantáneamente y atravesando su cuerpo. El jabalí violado dejó escapar un grito aterrador y comenzó a correr salvajemente, sin embargo, después de correr siete u ocho pasos, su cuerpo se inclinó y cayó al suelo. Gao Feng agitó su bastón uno tras otro y disparó flechas de hielo hacia el ano del jabalí que no tuvo tiempo de girar. De ninguna manera, el trasero del jabalí está hacia la cima y el crisantemo es definitivamente su mayor debilidad en este momento, sería un desperdicio no golpear el crisantemo. En ese momento, Gao Feng mató a cinco jabalíes. Los jabalíes finalmente aprovecharon esta oportunidad para cambiar de dirección y cargaron hacia la cima nuevamente. Los jabalíes que acababan de ser derribados también se levantaron en ese momento, a excepción del jabalí de frente que quedó congelado y fue asesinado, el resto de los jabalíes estaban bien, se levantaron nuevamente con un gemido, también se unieron el equipo de carga. Los jabalíes son realmente poderosos cuando atacan. Incluso los tigres y los leones no son rival para ellos. Sin embargo, las debilidades de los jabalíes son demasiado obvias. Siempre que comprendas sus debilidades, es fácil matar a los jabalíes. Gao Feng descubrió que el propósito de entrenarlo ya no se podía lograr. Estos jabalíes eran demasiado débiles. Si lo hacía solo, los estaría intimidando. El propósito del entrenamiento no se podía lograr. Capítulo 173 Atrapando a Warcraft Después de varias rondas de estragos por parte de Gao Feng, todos los jabalíes restantes estaban completamente muertos, excepto el rey jabalí que todavía rugía persiguiendo a Gao Feng. Las características del monstruo jabalí son su gran fuerza, alta defensa, rápida velocidad y carga imparable, es muy poderoso. Pero este monstruo estúpido y loroso es mucho menos flexible. Cuando se encuentra con un oponente que se mueve rápidamente como Gao Feng, pierde por completo sus capacidades de combate. Los Warcraft son muy inteligentes. Al ver que Gao Feng los torturó hasta la muerte, el rey jabalí se rindió y se escapó. Pero fue difícil huir. De repente apareció un pozo de arenas movedizas en el camino a seguir, y su enorme y pesado cuerpo cayó repentinamente en el pozo de arenas movedizas. Con el enorme tamaño del rey jabalí, este pequeño pozo de arenas movedizas no fue fatal, pero no es fácil para el rey jabalí escapar del pozo de arenas movedizas. Gao Feng usó la técnica de congelación una tras otra, y las bolas de hielo golpearon su cuerpo una tras otra. El poder aterrador del hielo congeló su cuerpo. Su cuerpo se volvió cada vez más lento y sólo pudo luchar en vano. Si Gao Feng deja de atacar, si continúa luchando, lo matarán. Al final de la batalla, Gao Feng miró los cadáveres de jabalí en el suelo y al rey jabalí congelado en hielo. Tenía una definición completamente nueva de su propio poder de lucha. No había ningún oponente debajo de una estrella. Una estrella no tiene oponente, entonces, ¿qué pasa con dos estrellas? El espíritu de lucha de Gao Feng aumentó repentinamente. Sí, una estrella no podría hacerlo, ¿pero qué pasa con dos estrellas? Con su fuerza actual, ¿podría luchar contra un monstruo de dos estrellas? ¿Puedes matar dos estrellas con una estrella? Tengo muchas ganas de que llegue, tengo muchas ganas de jugar un juego de inmediato. Si esperas pacientemente, te quedas con ellos unos días más y esperas hasta que se acostumbren a la batalla aquí, entonces podrás matar a los monstruos de dos estrellas. Gao Feng también descubrió que la brecha entre él y Harry se hacía cada vez más amplia y no podían participar en su propia batalla. Permitirles participar a regañadientes en realidad les está perjudicando. Ahora están perdidos cuando se enfrentan a monstruos de una estrella, si se enfrentan a monstruos de dos estrellas, será un callejón sin salida. De hecho, también es una muy buena opción que los tres formen un equipo pequeño, se puede ver que cuando pelean se vuelven cada vez más tácitos y más fuertes, quizás esta sea la dirección de desarrollo más adecuada para ellos. Cada uno tiene su propio camino, lo tiene, lo tiene y debe tomar el camino que le pertenece. Después de que Gao Feng se dio cuenta de estas cosas, de repente se sintió relajado. Mientras Gao Feng esperaba a Harry y otros, el rey Jabalí todavía estaba tratando de resolver el poder del hielo en su cuerpo, pero cuando Gao Feng lanzaba un hechizo de hielo de vez en cuando, no tenía posibilidad de resistir. La cima llegó muy rápido. Harry y los demás no fueron tan rápidos como Gao Feng. Les tomó una hora completa antes de llegar a la cima con Black Hawk a la cabeza. ¿Qué jabalí más grande? Los tres Harry se quedaron un poco estupefactos cuando vieron al rey Jabalí. El monstruo Jabalí es originalmente dos veces más grande que un jabalí normal, y el rey Jabalí es más del doble que un jabalí común. El rey Jabalí es casi del mismo tamaño que un elefante y es muy grande. Gao Feng preguntó con una sonrisa. ¿Has tomado una decisión? ¿Quién quiere otro rey Jabalí? Jeb dijo. Quiero un oso. Binni se rió entre dientes y dijo. Quiero un león. Harry dijo tímidamente. Ellos está bien, comencemos. Harry sacó el pergamino y lo activó hacia el rey Jabalí frente a él. El pergamino en su mano brilló y se hizo anicos de inmediato. Y luego salió un rayo de luz emocionado del pergamino, esta luz se conectó con Harry y el rey Jabalí, bajo la conexión de esta luz, el contrato comenzó a concluirse. En estado congelado, el rey Jabalí gruñó y resistió el poder del contrato. Una persona y una bestia estaban estancadas, pero la luz comenzó a atenuarse. Cinco minutos después, el rey Jabalí aún persistía y la luz se atenuó por completo y colapsó. La conclusión del contrato fracasó. El rey Jabalí todavía es demasiado fuerte. Incluso si está medio muerto en la cima, no es tan fácil hacer un contrato. Si el objetivo en este momento es un Jabalí común, debería haber tenido éxito, pero si es reemplazado por el rey Jabalí. Para los monstruos de nivel rey, eso sería difícil. Harry parecía abatido, temiendo no poder tener éxito si continuaba. El corazón de Gaofen se movió y una luz negra repentinamente emitió de sus ojos. La luz negra golpeó al rey Jabalí, se convirtió en una fuerza invisible y fue sellada en el rey Jabalí. Bajo el poder de este sello, la fuerza del rey Jabalí volvió a caer bruscamente. Gaofen agitó la mano y dijo con decisión. Continuar. Harry usó un pergamino de contrato nuevamente, y esta vez persistió por más tiempo, persistió durante diez minutos antes de que la luz inspirada por el pergamino desapareciera. Después de fallar nuevamente, Harry miró a Gaofen y le pidió a Gaofen que tomara una decisión. Gaofen dijo. No me mires, continúa está bien Harry usó otro pergamino, y un rayo de luz se inspiró en el pergamino y se conectó con Harry y el rey Jabalí. Tres minutos más tarde, la luz se encendió repentinamente y una luz roja brotó del rey Jabalí. Harry. La luz roja siguió a la luz y entró en el cuerpo de Harry. Luego la luz brilló y desapareció. ¿Cómo te va? ¿Tuvo éxito? Harry quedó atónito por un momento y rápidamente comprobó la fuente de su poder mágico. Efectivamente, se encontró una runa extraña en la fuente de poder mágico. A través de esta runa, pudo escuchar el llamada débil del rey Jabalí punto voz. Harry se levantó de un salto y aplaudió. No logré, ajaja, no logré, este rey Jabalí se ha convertido en mi bestia contratada. Felicitaciones Harry, esta es una bestia mágica de nivel rey. Bing y Hec también sonrieron y felicitaron. Estaban sinceramente felices por Harry, pero también estaban felices por ellos mismos. Dado que Harry podía atrapar al monstruo de nivel rey con la ayuda de Gao Feng, entonces los dos naturalmente podrían hacer lo mismo. Poco después, los dos de ellos también Will tendría su propio monstruo de nivel rey. Después de que el contrato se concluyó con éxito, Gao Feng señaló al rey Jabalí y comenzó a disolver el poder del hielo sobre el rey Jabalí. Cuando la escarcha se disipó, usó la técnica de curación con agua para tratar sus heridas. El cuerpo del rey Jabalí ya era muy fuerte y, aunque lo golpearon hasta casi matarlo, pronto pudo moverse libremente después del tratamiento. El rey Jabalí miró el pico con miedo y no se atrevió a acercarse en absoluto, caminó alrededor del pico y se arrodilló junto a Harry. Harry felizmente tocó la melena roja al diente del rey Jabalí, agarró la melena, pisó la carne gruesa del rey Jabalí, se dio la vuelta y se subió a la espalda del rey Jabalí. Conduce. Gritó Harry suavemente, y el rey Jabalí comenzó a correr a cuatro patas. No podía correr rápido. Si corría demasiado rápido, Harry definitivamente sería arrojado. Después de correr, Harry regresó al lugar original y saltó del rey Jabalí. Después de aterrizar, Harry siguió tocando su trasero. Aunque el rey Jabalí ya se había acomodado a Harry y no corrió muy rápido, aún así chocó contra el trasero de Harry. No lo soporto. Hev lo miró, se rió y dijo. ¿Qué te parece? No es tan fácil ser un caballero de Warcraft, ¿verdad? Harry se tocó el trasero y dijo con una sonrisa de satisfacción. Aunque duele, estoy muy feliz. Gaofen sonrió y dijo. Está bien, espera. Una vez que te acostumbres al ritmo de su carrera, no tendrá un impacto tan grande. Además, no somos caballeros y no tenemos intención de montarlo hasta pelea. Cuando se trata de una pelea real, definitivamente es lo más correcto dejar que el rey Jabalí pelee libremente. Si montar en él realmente afectó el desempeño de la fuerza de las dos personas. Está bien, reorganicemos el campamento aquí. Descansaremos aquí hoy y continuaremos la acción mañana. No hay forasteros presentes y Gaofen también está desaparecido. Estaba tan preocupado que recogió los cadáveres de Jabalíes por todo el suelo en el reino del vacío. Harry sabía que había un mundo vacío en Gaofen. Bindi y Heep no lo sabían, pero no sospechaban del mundo vacío. Pensaban que Gaofen tenía un anillo de almacenamiento de gran capacidad. Aunque los anillos de almacenamiento de gran capacidad son caros, pero con la generosidad de Gaofen, debería poder permitirse un anillo de almacenamiento de gran capacidad. El campamento se reorganizó rápidamente y el cadáver de un Jabalí se eliminó como cena de hoy. En cuanto a los pequeños Jabalíes de hace un momento, hacía mucho que habían huido durante la batalla. Con la vida tiránica de Warcraft, estos pequeños salvajes los Jabalíes desaparecieron rápidamente, crecerán y desarrollarán una nueva manada de Jabalíes. Descansa una noche y continúa luchando al día siguiente. Después de la batalla de ayer, las habilidades de lucha de Harry y los demás están mejorando cada vez más. El cambio más grande todavía está ocurriendo en su psicología. Esta es la transformación de reclutas a veteranos. Incluso si se encuentran con un ataque repentino de Warcraft, no podrán. Para pelear. Estaré tan asustado como el primer día. Sabiendo que a Bindi y Heep les gustaban los leones y los osos, Gaofen buscó específicamente y encontró un rey oso pardo, pero aún no se podía encontrar al león. Gaofen golpeó al rey oso pardo hasta casi matarlo, y luego Gil lo capturó y, después de usar dos pergaminos, atrapó con éxito al rey oso pardo. Gaofen descubrió que su técnica del gran sello del dragón maligno también jugó un gran papel en la conclusión del contrato, porque después de que la bestia mágica fuera sellada por la técnica del sello, su poder se reduciría considerablemente, aumentando así la tasa de éxito del contrato. De hecho, los monstruos de bajo nivel como estos son relativamente fáciles de atrapar. Siempre que haya una persona fuerte como Gaofen liderando el equipo, pueden ser atrapados fácilmente. Sin embargo, los monstruos con tres estrellas o más no son fáciles de atrapar. Una es que la fuerza de los monstruos es más fuerte y aún más difícil de atrapar. La segunda es que los monstruos con tres estrellas o más tienen un extraño estado de ira. Una vez que el primer pergamino no se firma, entrarán en un estado de ira por si solos, su poder de ataque aumentará a la mitad y la magia contratada será ineficaz contra ellos. Con la presencia del rey oso pardo y el rey jabalí, la batalla entre los tres Harry se hizo más fácil. Los estilos de lucha de las tres personas también comenzaron a tomar hier. Jep y el rey oso pardo eran responsables de la defensa, Harry y Bingie eran responsables del apoyo mágico y el rey jabalí lanzó la carga. Hay algunas diferencias entre las responsabilidades de Harry y Bingie. El método del trueno de Bingie es fuerte en el ataque y el método del viento de Harry es rápido. Por lo tanto, cuando es necesario, Harry tiene que abandonar el equipo y ser responsable de contener y atraer monstruos. Con la cooperación de tres personas y dos bestias, aún pueden luchar contra pequeñas bestias. Entre todo el equipo, el rey jabalí es sin duda la fuerza principal en el ataque. El rey jabalí ya es extremadamente rápido y también puede lanzar una carga de llamas. Además, Harry lo ha bendecido con velocidad el viento, por lo que la velocidad es unigieme. Más rápido. Cuando carga, es como una locomotora chocando hacia adelante. Una vez golpeado por ella, incluso el cuerpo del poderoso monstruo morirá instantáneamente de un solo golpe. Esto es lo aterrador de los monstruos de nivel rey. Gaofen también estaba seguro de que lo que estaba escrito en el libro era correcto. El poder de combate de Warcraft era mucho más fuerte que el de Phantom Beast. Warcraft era un luchador a tiempo completo, pero Phantom Beast no. Por lo tanto, en manos del invocador, Warcraft es la fuerza principal en la batalla, mientras que la bestia fantasma solo juega un papel secundario. Sin embargo, el papel auxiliar de las bestias de fantasía no es necesariamente menor que la efectividad de combate de Warcraft. En ciertos momentos, las habilidades auxiliares son más críticas que las habilidades de combate principales. Con solo ver la carga del rey jabalí y el muro de hierro del rey oso pardo, los ojos de Gaofen comenzaron a calentarse. También debería conseguir un Warcraft poderoso, pero ¿qué Warcraft es adecuado para él? ¿Defensivo? ¿Agresivo? ¿Auxiliar? ¿Tigre? ¿León? ¿Rinoceronte? ¿Zorro? Gaofen lo pensó y descubrió que realmente no podía encontrar un monstruo adecuado para él. La razón principal era que su poder de combate actual era demasiado alto. Atrapar un monstruo de una estrella no era necesario para él, pero atrapar uno de dos. ¿Monstruo estelar? Bueno, un monstruo de una estrella. Un mago simplemente no puede controlar un monstruo de dos estrellas. Y cuando el pico alcance el nivel de la segunda estrella, su fuerza solo se hará más fuerte y, para entonces, es posible que ni siquiera menosprecie a los monstruos de dos estrellas. Sería genial si existiera un dragón, una criatura tan poderosa como un dragón era digna de él. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 174 Águila Real ¿Atrapar un dragón? Bueno, esto es solo un sueño. Es mi turno como mago de una estrella de realmente atrapar un dragón. No hablemos de si puedo encontrarme con un dragón, pero incluso si me encuentro con un dragón joven, no es algo que pueda hacer. Lidiar ahora. Un dragón posee una fuerza de tres estrellas desde su nacimiento, y cuando alcanza el reino de las siete estrellas como adulto, esto es lo aterrador del dragón. Por supuesto, la cantidad de dragones es demasiado rara y maduran muy lentamente. De lo contrario, el mundo habría sido unificado por el clan de los dragones hace mucho tiempo y sería el turno de la raza humana de desenfrenarse en el continente. Gaofen quería atrapar al dragón, pero solo podía pensar en ello. Bindi miró a los dos monstruos extremadamente poderosos de nivel rey y sintió picazón. No, no iba a esperar más. Tenía que atrapar a los monstruos. Realmente no hay leones en esta área, por lo que Bindi ya no espera a los leones, siempre y cuando sean monstruos poderosos. No mucho después, Gaofen encontró un rey lobo de hielo. Este rey lobo de hielo también era muy poderoso. Podía usar una armadura de hielo y disparar flechas de hielo desde su boca. También podía infligir daño por congelación en ataques normales. También era rápido y tenía ataques poderosos. La defensa también es buena, el poder de combate general no es peor que el del rey jabalí y es más flexible que el rey jabalí. Si se puede combinar con el rey jabalí para luchar, será realmente poderoso. Bindi observó la batalla entre el rey lobo de hielo y Gaofen. Aunque Gaofen ha abusado del rey lobo de hielo, la fuerza del rey lobo de hielo también se reveló claramente. Si él y el rey lobo de hielo pelearan solos, definitivamente lo haría. Sé el oponente del rey lobo de hielo. Como resultado, Bindi se enamoró de este rey lobo de hielo. Pronto, el rey lobo de hielo también fue capturado con éxito, y Bindi también tenía su propio monstruo contratado. En este punto, los tres Harry tienen sus propios monstruos contratados y la efectividad de combate de su pequeño equipo se ha vuelto más fuerte. En la siguiente batalla, la cooperación de las tres personas pareció ser más tacita. El rey jabalí era el principal atacante, el rey lobo de hielo acompañaba y ayudaba, Hep y el rey oso eran responsables de la defensa y bajo la protección. De los dos, Bindi y Harry atacaron tanto como pudieron. Con las capacidades de lucha actuales de los tres, básicamente no hay peligro en este bosque mientras no se adentren en las profundidades para provocar a los monstruos de dos estrellas. Gaofen finalmente se sintió aliviado por ellos y les dejó practicar por su cuenta, mientras Gaofen se adentraba en el bosque. Sin Harry y los demás a su lado, Gaofen ya no tenía ningún escrúpulo. Cada vez que se encontraba con un monstruo en el camino, atacaba con todas sus fuerzas. Estos monstruos de una estrella, sin importar quienes fueran los oponentes de Gaofen, eran todos asesinados uno por uno. Los monstruos de una estrella están llenos de tesoros. Su cuero se puede usar para hacer pergaminos y armaduras. Sus huesos y carnes son delicias. Sus secuaces se pueden usar para fabricar armas. Sus núcleos mágicos tienen una gama más amplia de usos y se venden a un precio precio alto. Incluso si matas al monstruo más común, la ganancia será de más de 760 monedas de oro. Muchas aventuras de mercenarios se basan en la caza de monstruos para ganar lo que necesitan para la vida. Gaofen mató al menos 100 o 200 monstruos en el camino, y había muchos monstruos de nivel rey y monstruos de élite entre ellos. El valor de estos monstruos por sí solo era de miles de monedas de oro. Ya es una gran ganancia. Pero en comparación con los ingresos de la alquimia, esta enorme cosecha está muy por detrás. Si realmente quieres ganar dinero, solo puedes confiar en la alquimia. No es de extrañar que el grupo más rico de personas se gane la vida fabricando, en lugar de esos soldados que luchan y matan. La razón está aquí. ¿Cómo se puede ganar dinero vendiendo materias primas y fabricando productos terminados? Por supuesto, todo el mundo quiere ganar más dinero, pero algo de dinero no es lo que quieres ganar. Todo el mundo sabe que la alquimia es más rentable y nadie quiere hacerlo, pero la alquimia requiere talento, y hacerlo requiere talento. Obviamente, mucho. Simple y tosco. Gaofen estaba pensando en estas cosas desordenadas, casualmente agitó el bastón en su mano y mató a un lobo demonio que apareció en la distancia de un solo golpe. Es una pena, ¿por qué no podemos encontrarnos con monstruos mutantes en el bosque? La probabilidad de que aparezcan monstruos mutantes es demasiado baja. Gaofen sacudió la cabeza, sintiéndose lleno de arrepentimiento. Entre las cuatro categorías principales de Warcraft, el Warcraft mutante es una existencia muy especial. La fuerza de Mutated Warcraft es mayor que la de Elite Warcraft, pero menor que la de King Warcraft. Según años de investigación, la aparición de monstruos mutantes debería deberse al fracaso de la evolución de los monstruos de Elite y la evolución de los monstruos rey, lo que conduce a la mutación del núcleo mágico. La fuerza es mayor que la de los monstruos de Elite y más bajo que el de los monstruos rey. En circunstancias normales, los reyes evolutivos de Elite morirán directamente si fallan, y aquellos que pueden sobrevivir son muy raros. Por lo tanto, la cantidad de monstruos mutantes es incluso más rara que la de los monstruos rey. Gaofen se ha encontrado con no menos de 10 monstruos rey en el bosque, pero ni siquiera te has encontrado con un monstruo mutante, así que puedes saber qué tan raro es el monstruo mutante. Cuanto más raro es algo, más valioso es, y lo mismo ocurre con los monstruos mutantes. Los núcleos mágicos de los monstruos mutados son muy diferentes. Los magos han descubierto durante mucho tiempo que estas mutaciones son núcleos mágicos. Después de ser procesados mediante técnicas de fundición, pueden usarse como materiales medicinales para ser refinados mediante técnicas de refinación. La esencia extraída de ellos puede aumentar la salud del usuario después de tomarlo. En otras palabras, el núcleo mágico de un monstruo mutado tiene el mismo efecto que el cerebro de un monstruo mutado. Es una lástima que haya muy pocos monstruos mutantes y sean demasiado valiosos. Incluso si alguien caza monstruos mutantes y obtiene núcleos mágicos mutantes, no los venderá y básicamente se los quedará. Gaofen también tiene la capacidad de cazar monstruos mutantes, pero no puede encontrar monstruos mutantes, parece que no tiene mucha suerte. En este momento, llegó la noticia de Xiao Ai de que había descubierto un monstruo de dos estrellas. Gaofen se sorprendió. Finalmente conoció al monstruo de dos estrellas. Ahora veamos qué tan grande es la brecha entre él y el monstruo de dos estrellas. Gaofen inmediatamente corrió hacia la ubicación de Xiao Ai. Diez milas más adelante, hay un enorme árbol frutal. El árbol frutal es realmente enorme. El tronco principal tiene diez metros de diámetro y el árbol tiene cientos de metros de altura. Se puede ver este enorme árbol frutal desde la distancia. En el tronco de este árbol frutal vivía un grupo de águilas gigantes con plumas doradas, este árbol frutal era el hogar de este grupo de águilas gigantes. No sé cuándo, una colorida serpiente gigante mordió a este grupo de águilas gigantes, miró los enormes huevos en los nidos de las águilas gigantes y baleó. Pero el número del grupo de águilas reales lo asustó un poco. Dudó por un momento, y su naturaleza codiciosa venció el miedo en su corazón. Se tumbó tranquilamente en la hierba y esperó la oportunidad hasta que la mayoría de las águilas reales hubieran se fue volando el nido del pájaro nadó hacia el gran árbol. El enorme cuerpo del árbol no es propicio para trepar, pero también tiene su propia habilidad única. Enrolla su cuerpo y luego lo hace rebotar con fuerza, como un resorte, empujándose hacia el árbol. La bala rebotó hasta una altura de más de diez metros, luego mordió una rama, en un instante, su cuerpo se envolvió alrededor de la rama y trepó con éxito al árbol. La colorida serpiente estaba tan emocionada que nadó su cuerpo y se arrastró hacia el nido de pájaro más cercano, y luego se comió los más de diez huevos del nido uno por uno. Más de diez deliciosos huevos de pájaro inspiraron su codicia. Después de comer este nido, se arrastró hacia el segundo nido. Además de los huevos, en el segundo nido habían eclosionado siete más. Los pichones tenían sólo unos días de edad. En estos pájaros jóvenes, los coloridos ojos de la serpiente brillaban intensamente y su saliva casi fluía. En ese momento, los fuertes gritos de las águilas reales dejadas atrás vinieron de la copa del árbol. Las dos águilas reales dejadas atrás descubrieron la existencia de la serpiente colorida, gritaron fuerte y se abalanzaron hacia la serpiente gigante. Las dos águilas reales se precipitaron hacia abajo rápidamente, y el par de garras doradas pálidas arañaron el cuerpo y la cabeza de la serpiente gigante, que no la esquivó, sino que también abrió la boca y mordió a una de las águilas reales. Con un crujido, las garras del águila real rayaron una marca sangrienta en la serpiente gigante, y la gran boca de la serpiente gigante también mordió el cuerpo del águila real, y el par de colmillos venenosos habían penetrado profundamente en el cuerpo del águila real. El águila real luchó ferozmente, pero pronto perdió su fuerza y fue tragada lentamente por el gigante. Después de que otro águila real atacara, se deslizó en el aire y voló hacia la serpiente gigante. Aunque sabía que moriría, aún tenía que luchar por el bien de las generaciones futuras. La serpiente gigante todavía estaba comiendo en su boca, por lo que no estaba interesada en el águila real voladora por el momento, por lo que no la mordió con la boca, sino que movió su cola y golpeó al águila real con un chasquido. Matando al águila real, que salió volando. Esta cola era tan poderosa que atrajo al águila real a más de 10 metros de distancia. Sin embargo, esta águila real era extremadamente resistente a los golpes. Aparte de algunas plumas que se cayeron, salió ilesa. Su cuerpo voló en el aire, acelerando. Y luego se dirigió hacia Digby y atacó a la serpiente gigante. La comida en la boca de la serpiente gigante finalmente fue tragada por ella. Cuando vio al águila real descender en picado nuevamente, abrió la boca con impaciencia y escupió. Una bocanada de niebla venenosa de color verde oscuro brotó de su boca, golpeando al águila real que volaba. Hacia eso. El águila real dejó escapar un grito y, en la niebla venenosa, su cuerpo rápidamente se pudrió y se derritió, y finalmente se convirtió en un cadáver negro y cayó al suelo. La habilidad especial de esta serpiente gigante resulta ser el uso de veneno. Sin la obstrucción del molesto águila real, la serpiente gigante se emocionó aún más al comerse los pájaros jóvenes y los huevos blancos en el nido del pájaro. Poco después, tres nidos de pájaros fueron destruidos en su boca. En ese momento, los gritos de las águilas reales vinieron del cielo y docenas de águilas reales se abalanzaron y atacaron a la serpiente gigante. El monstruo de dos estrellas que descubrió Shiaoi fue esta colorida serpiente gigante. Cuando llegó la cima, la batalla entre el águila real y la serpiente gigante había llegado a su fin. La mayoría de las docenas de águilas reales fueron asesinadas por la serpiente gigante, pero el cuerpo de la serpiente gigante también estaba cubierto de cicatrices, con escamas rotas y manchas de sangre, especialmente sus ojos, uno de los cuales había sido arrancado por el águila real. Las pérdidas de las águilas reales fueron aún más graves, casi todas murieron, dejando sólo cinco o seis águilas reales todavía atacando a la serpiente gigante. Obviamente, el ganador final de esta batalla debería ser esta serpiente gigante. Gaofen miró a una de las águilas reales. Esta es realmente un águila real, porque todas las plumas de su cuerpo son de oro claro, e incluso su pico y sus afiladas garras también son de oro claro. Si no fuera por verla volar ágilmente, Gaofen habría pensado que estaba hecha de metal. En exquisitas artesanías. Esta es un águila real de nivel rey y la fuerza principal en la lucha contra las serpientes gigantes. No entra en contacto con la serpiente gigante, pero cada vez que vuela hacia la serpiente gigante, el águila real emitirá una luz dorada. La luz dorada vuela hacia la serpiente gigante como una flecha afilada. Una vez que golpea a la serpiente gigante, perforará las escamas de la serpiente gigante y la golpeará hasta que gotee sangre. Esta águila real es un monstruo de nivel rey de tipo dorado. Aunque el águila real es un monstruo de nivel rey, la serpiente gigante es un monstruo de dos estrellas. Después de que Gaofen miró más de cerca, se sorprendió al descubrir que la serpiente gigante también es un poderoso monstruo mutante. Aunque el monstruo mutante es más bajo que el monstruo de nivel rey, pero aún es más fuerte que el nivel de élite, y es una bestia mágica de dos estrellas. El águila real de una bestia mágica de una estrella no es rival para ella. Si los movimientos del águila real no fueran demasiado flexibles y pudiera esquivar la mayoría de los ataques de la serpiente gigante, esta águila real no podría luchar hasta ahora. Pero después de todo, el águila real está a un nivel más bajo que la serpiente gigante, y la serpiente gigante todavía la golpeará ocasionalmente. Ha salido sangre del pico del águila real y sus movimientos han comenzado a disminuir. Si continúa luchar, solo será derrotado. Gaofen miró al águila real y luego a la serpiente gigante, y ya tomó una decisión en su corazón. Los movimientos de esta águila real eran rápidos y despiadados, y era un monstruo volador, lo que se adaptaba al gusto de Gaofen. Gaofen quería capturarlo y convertirlo en su bestia contratada. Sin embargo, también se reconoce que los monstruos voladores son difíciles de atrapar, por lo que deben esperar hasta que ambos sufran daño antes de que Gaofen pueda actuar. Gaofen observó la batalla entre los dos bandos, esperando la oportunidad de actuar. Mientras esperaba, Xiaohei ya estaba escondido debajo del árbol y el halcón negro flotaba en la copa del árbol. Capítulo 175 Doble Click. Tres minutos más tarde, la situación de la batalla cambió repentinamente. El águila real no pudo evadir y fue arrojada por la cola de la serpiente colorida. La serpiente colorida había estado esperando esta oportunidad. Cuando el águila real fue derribada, su enorme suel cuerpo también saltó rápidamente y mordió al águila real. El águila real perdió el equilibrio en ese momento y fue difícil evitar el beso mortal de la serpiente gigante. Ataque. Pensó de repente Gaofen en su corazón. El águila negra en el cielo descendió en picado y chocó con el águila real, el águila negra en el suelo abrió la boca y rugió, y todo el poder del aterrador rugido se concentró en la serpiente gigante. El cuerpo de la serpiente gigante tembló y su boca ancha ya había mordido al águila real, pero su cuerpo tembloroso le impedía morderla. En ese momento, el águila negra cayó y golpeó al águila real, tirándola al suelo y separándose del beso de la muerte de la serpiente gigante. Justo cuando el águila real salió de la boca de la serpiente, la aterradora boca grande de repente mordió. El aterrador rugido de Xiaoyi actuó sobre la serpiente gigante y sólo pudo durar dos segundos. Tan pronto como la serpiente gigante aterrizó, corrió hacia el águila real. En ese momento, una bola de fuego voló hacia la serpiente gigante. La serpiente gigante que acababa de aterrizar no pudo evitar el ataque de la bola de fuego e inmediatamente fue golpeada en la cabeza de la serpiente. Por la bola de fuego. Con un estallido, la bola de fuego explotó, lanzando hacia atrás la enorme cabeza de la serpiente gigante. La serpiente gigante dejó escapar un doloroso silbido. Después de aterrizar, continuó rotando por el suelo. Su cabeza ya estaba carbonizada de negro y era poderosa. El poder de las llamas se quemó la cabeza hasta convertirla en un completo desastre, especialmente el único ojo que le quedaba, que fue destruido por la bola de fuego en la explosión, y ambos ojos quedaron cegados. Los monstruos de dos estrellas son más fuertes y tienen mayor defensa que los monstruos de una estrella, pero el ataque de Gaofen es demasiado aterrador y puede causar daño a los monstruos de dos estrellas. La serpiente gigante rugió y se puso de pie, tenía los ojos ciegos, pero sacó la lengua y rápidamente determinó la dirección del enemigo. Ya no ignoró al águila real enredada por el halcón negro, sino que corrió hacia el pico que más amenazaba para ella. Esta carga reveló inmediatamente el aterrador poder de la serpiente gigante. Su enorme cuerpo, que mide más de 10 metros de largo, puede avanzar varios metros o decenas de metros con cada movimiento. Mientras nada, puede moverse casi en un abrir y cerrar de ojos. Ojo punto llegar. Frente a él será mejor que no parpadees, quizás la próxima vez que parpadees te haya tragado. El cuerpo de Gaofen se movió y rápidamente se retiró. Mientras se retiraba, agitó su bastón en su mano, y una luz verde salió del bastón y golpeó a la serpiente gigante. Esta luz verde golpeó a la serpiente gigante y se enredó en el cuerpo de la serpiente gigante. Su cuerpo quedó enredado en una luz verde y su velocidad de avance se redujo en un tercio. Esta es la cadena de viento mágica. El bastón en la mano de Gaofen continuó emitiendo luz y se lanzó magia a través del bastón. En la pradera donde avanzaba la serpiente gigante, innumerables espinas brillantes surgieron del suelo y se enredaron hacia la serpiente gigante, este era el enredo de espinas mágicas de Malera. En el prado, la corta hierba verde comenzó a crecer salvajemente, en muy poco tiempo creció hasta la altura de una persona y también se unió a las filas de espinas para enredar a la serpiente gigante. Los grandes árboles cubiertos de hierba también comenzaron a moverse en ese momento, sus ramas parecieron cobrar vida y golpearon a la serpiente gigante con todas sus fuerzas. Esto es magia de Malera, el bosque está loco. En el bosque, el poder de la magia de la madera aumentará exponencialmente. El suelo debajo de la serpiente gigante también comenzó a emitir un brillo amarillo. Bajo este brillo, la serpiente gigante de repente sintió que su cuerpo se volvía cada vez más lento y su movimiento se volvía más difícil. Esto es magia terrestre, una jaula terrenal. Bajo la restricción conjunta de muchas magias, el impulso hacia adelante de la serpiente gigante fue inmediatamente interceptado. Gaofen se detuvo y usó su cuerpo estable para lanzar ataques de bolas de fuego más precisos. Con un estallido, otra bola de fuego golpeó la cabeza de la serpiente gigante, que gimió, pero con un movimiento de su cabeza, una bocanada de veneno brotó de su boca. Esta es su última bocanada de veneno, y también es el veneno más mortal. Una bocanada de veneno puede emitir niebla venenosa al menos tres veces, pero para matar enemigos poderosos, ya no oculta su fuerza ni salva el veneno, sino que rocía. Sáquelo de un bocado. El veneno llegó muy repentino y muy rápido. Gaofen se retiró rápidamente, pero la mitad del veneno aún cayó sobre el cuerpo de Gaofen. El escudo mágico frente a Gaofen emitió un chirrido y salió humo negro del escudo mágico. Bajo la corrosión del veneno, rápidamente se quemó un gran agujero en el escudo mágico y el veneno goteó a lo largo del gran agujero. Gaofen de repente saltó y se sacudió el veneno, pero varias gotas de veneno ya habían goteado y aterrizado en la armadura. Una luz brilló en la armadura y la luz fue quemada por el veneno, pero el veneno se hizo menos. Cayó una gota de veneno. Esta gota de veneno cayó sobre la armadura, salió humo negro de la armadura y ya había un rasguño quemado en la armadura, la gota de veneno se deslizaba por el peto. Gaofen gritó suavemente, y la armadura de su cuerpo se desprendió automáticamente y la gota de veneno también fue arrojada. En ese momento, la serpiente gigante rompió toda la resistencia y la persiguió hacia la cima, pero sus movimientos eran mucho más lentos que antes. Gaofen dejó escapar un suspiro y se retiró a toda velocidad, esperó hasta que la distancia estuvo a 100 metros antes de continuar lanzando el hechizo como antes. Cuando la serpiente gigante quedó atrapada nuevamente, Gaofen dejó de atacar y continuó retirándose a 200 metros de distancia antes de lanzar un hechizo para atacar. En este estado atrapado, la serpiente gigante tuvo dificultades para evadir el ataque desde la cima y la bola de fuego volvió a golpear la cabeza de la serpiente. Con un estallido, la bola de fuego explotó y toda la cabeza de la serpiente pareció aplastarse. Durante los numerosos ataques, el cráneo de la serpiente quedó destrozado. Gaofen usó la técnica de la pupila para revisar a la serpiente gigante y confirmó que la serpiente gigante estaba realmente muerta, luego dejó escapar un largo suspiro. Realmente no esperaba que esta serpiente gigante tuviera un truco tan poderoso antes de morir. Esa bocanada de veneno casi mata de Gaofen. Incluso el escudo mágico y la armadura de metal no pueden detener el daño de ese veneno. Puedes imaginar lo que sucederá si el veneno toca el cuerpo humano. Gaofen no pensó que su cuerpo pudiera soportar el daño de esa bocanada de veneno. Esto es lo aterrador del monstruo de dos estrellas. Incluso si ha sido desactivado en la batalla anterior, todavía tiene la capacidad de suicidarse de un solo golpe. Aunque ahora tengo la capacidad de matar monstruos de dos estrellas, mi ventaja será menos obvia al luchar contra monstruos de dos estrellas, por lo que debo tener mucho cuidado. Mientras Gaofen pensaba en las ganancias y pérdidas de la batalla, se acercó y llevó el cuerpo de la serpiente gigante al vacío. Gaofen regresó rápidamente al árbol gigante. En el camino, también vio el lugar donde se roció el veneno. A unas pocas decenas de metros del área donde se roció el veneno, todo estaba chamuscado de negro. Toda la hierba estaba así. Como si la tierra hubiera sido quemada por fuego. Muy aterrador. El terrible veneno no es causado por magia. Gaofen recogió el peto que había caído al suelo. Había un rasguño en el peto por el veneno. Afortunadamente, el rasguño no fue profundo y no dañó la base del peto, por lo que el peto aún se podía usar. No completamente roto. Sin embargo, después de ser corroído por el veneno, el poder mágico de la coraza ha disminuido y es un tercio más débil que antes. Gaofen usó magia para condensar agua para lavar la armadura, y todo el veneno restante fue lavado. Gaofen sacudió el peto para secarlo y lo lavó por todo su cuerpo. Estoy realmente agradecido por el equipo que tengo conmigo hoy. De lo contrario, podría haber muerto aquí. Este es el propósito del equipo. Múltiples conjuntos de equipos, múltiples vidas. El pico regresó al fondo del árbol gigante. En este momento, Xiao y Black Eagle estaban peleando con el águila real. El águila real ya estaba al final de su fuerza y no podía ejercer gran parte de su poder de lucha, por lo que estaba atrapado en una pelea desesperada entre Black Eagle y Xiao y en el suelo. Las otras tres águilas reales vivientes estaban con las piernas cruzadas en el aire y querían atacar, pero las pequeñas águilas negras estaban peleando con las águilas reales, sin dejarles espacio para atacar. Después de que Gaofen se acercó, inmediatamente lanzó una técnica de sellado sobre el águila real. Bajo el efecto de esta técnica de sellado, el cuerpo del águila real era casi incapaz de moverse. Xiao y aprovechó la oportunidad para tumbarse sobre el águila real y la presionó firmemente contra el suelo. Gaofen arrojó otra cadena de viento sobre el águila real, lo que provocó que la movilidad del águila real disminuyera nuevamente. Luego, Gaofen sacó el pergamino del contrato y estimuló el poder en el pergamino, que se hizo añicos en las manos de Gaofen y emitió un rayo de luz que conectó a Gaofen y el águila real. El águila real dejó escapar un grito, y luego una luz roja salió de su cuerpo y fue absorbida por el cuerpo de Gaofen. De repente apareció una runa de contrato en la fuente de poder mágico de Gaofen. Gaofen quedó atónito por un momento no es demasiado fácil. Harry y los demás solo lo lograron varias veces, y no tan rápido. No solo lo logró una vez, sino que también lo logró instantáneamente. Esto es un poco exagerado. ¿Es porque el águila real está demasiado débil en este momento o es porque es demasiado fuerte? Gaofen se tocó la barbilla y sintió que la mayor posibilidad era que fuera demasiado fuerte. No solo el núcleo estelar era poderoso, sino que su poder mental también era mucho más fuerte que el de Harry y los demás, razón por la cual hubo tal resultado. Con tal análisis, es natural que podamos tener los resultados actuales. Gaofen ordenó a Black y Gellish y Aoi que soltaran al águila real, y también liberó las restricciones mágicas sobre el águila real, controló al águila real y la dejó volar. Las tres águilas reales que todavía estaban con las piernas cruzadas en el cielo parecían haber sentido los cambios que le habían sucedido al águila real del rey y volaron de regreso al árbol gigante, sin preocuparse más por la vida y la muerte del águila real del rey. Águila, y mostró un leve indicio de hostilidad. Sintieron un olor desagradable en el águila real del rey y sintieron que su antiguo rey ya no era su compañero, sino un enemigo. El águila real aterrizó frente a Gaofen y levantó la cabeza para mirar a Gaofen. Esta águila real no es muy grande, de pie en el suelo, sólo mide más de un metro de largo desde la cabeza hasta la cola, este tamaño definitivamente se considera pequeño entre los Warcraft. Sin embargo, también es debido a su tamaño relativamente pequeño que sus movimientos son extremadamente flexibles, lo que le permitió luchar contra la serpiente gigante mutante de dos estrellas hasta ahora. Esta es una batalla entre niveles, si fuera otro monstruo, me temo que la serpiente gigante lo mataría en unos segundos. Gaofen comprende completamente lo aterradora que es esa serpiente gigante. Gaofen extendió la mano y acarició las plumas del águila real. Estaba un poco sorprendido. Estas plumas doradas eran muy duras, pero también muy flexibles. Realmente tenían una textura metálica. Parecían metal y se sentían más como metal. Gaofen acarició las plumas del águila real y miró al águila real con las pupilas en los ojos. Los detalles del águila real se revelaron uno por uno en las pupilas. Esta águila real es una bestia mágica de metal. Bajo la influencia del poder del metal, todo su cuerpo tiende a metalizarse. Por lo tanto, su cuerpo es extremadamente resistente, su poder de defensa es extremadamente sorprendente y es extremadamente poderoso. Además tiene garras duras y puede ejercer un gran poder destructivo. Además de los ataques cuerpo a cuerpo, también puede lanzar ataques mágicos dorados, y los ataques a distancia y cuerpo a cuerpo son sus habilidades especiales. Excepto por su tamaño relativamente pequeño, esta águila real es casi un monstruo perfecto. Al mirar el águila real frente a él, a Gaofen también le gustó cada vez más. El águila real no sólo era poderosa en combate, sino también muy hermosa en apariencia. Todo el cuerpo parecía estar hecho de oro, lo cual era muy exquisito. Es realmente genial tener un águila real así contigo. Gaofen realizó la técnica de curación con agua en el águila real y la dejó reposar durante mucho tiempo antes de dejarla volar hacia el cielo nuevamente. En la cima del pico, ahora hay dos grandes pájaros volando, uno negro y otro dorado, el negro es el águila negra y el dorado es el águila real. De repente, el águila negra y el águila real recibieron órdenes desde la cima al mismo tiempo y se lanzaron hacia el suelo. En el área objetivo donde se lanzaron, había un ciervo blanco, bajando la cabeza y pastando. Este cervatillo blanco se ve lindo, pero también es un monstruo de una estrella. El águila negra está un paso por delante del águila real, por lo que el águila negra está al frente y el águila real detrás. El halcón negro estaba cerca del cervatillo, y de repente apareció una luz negra en el cuerpo del halcón negro. La luz negra brilló y un fantasma negro salió volando del halcón negro y golpeó al cervatillo. El cervatillo gimió y fue derribado por el fantasma. Esta es la nueva habilidad que Blackout obtuvo después de avanzar al primer nivel, Phantom Vive. El águila real siguió de cerca al águila negra, agarrando con una garra al cervatillo derribado por el fantasma, aprovechando el momento en que el cervatillo fue golpeado por el fantasma, un par de garras doradas penetraron instantáneamente la garganta del cervatillo. Este es el ritmo del doble y del vuelo. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.